The music Please don't stop the music No, me quedé en el balcón de la muerte Este es mi nuevo personaje, es el papá de Martín Muerto Ya no, porque después está muerto Listo Eh Hoy es el cumple de Martínez No Es que Martínez es tan yo que hasta le di mi fecha de cumpleaños Cabrón Martínez es tan yo que hasta le di Eso, loco, mira Martín Me jode que haya tantos Martín, eh Hola, verga, pero es el nombre más común de la puta ciudad, eh Martínez Porque no tengo foto, antes tenía Se buggeó Velar es una grande Me puso licencia de armas Qué grande, eh Y tengo que pagarla Ah, creo que tengo que pagar mi licencia de armas, loco Yo en delitos fiscales Y no he pagado mi licencia de armas ¿Cómo se pagaba una licencia de armas? Se me olvidó Era Ah, era en el skate En el inicio O sea, no Acá Aquí en facturas Pagar Listo Tengo ya licencia de armas Ya está Eh ¿Qué estaba enseñándoles? Ah, es que tiene hasta mi cumpleaños Apuñalamiento a tres agentes Porque tengo tantos Ah, patrullas Patrullas ¿Cuándo es el cumpleaños de Brooklyn? Dos del diez Y así tiene foto Estoy stalkeando un puto perfil de un pixel ¿Cuándo es el dos del diez? O sea, el dos de octubre Eso es ilegal, ¿no? ¿Cuándo cumple Gordon? Para prepararle su roast Yyyy En marzo Tenemos tiempo para escribir cositas, eh Y velar Oy, cumplen casi cerca Se puede hacer el roast en conjunto ¿Y quién más? Cooper Parker Arona ¿Cuándo cumple Arona? A ver Arona Méndez Ya cumplió Ya cumplió hace poquito ¿Y García? ¿Cuántos Garcías ha de haber? Ha de haber un putero de Garcías, loco Mira, Tomás García En enero Pinche viejo Tiene treinta años ¡Qué anciano de mierda! Ah, no, veintinueve Ah, está muy bien, eh Eh, ok Hay más frecuencias de detectives Por lo que veo ¡Queso derretido! Leroy ¿Y qué ha pasado con Leroy? Leroy Springfield ¿Cuándo fue la última vez que se le vio? Hola, Juanito Hace mucho que no te veía Pero es lindo regresar a casita Juan Lobe Ya también cumplió hace poco Grande En Federal No, no, no No está en Federal, eh No está O sea, lo metieron a Federal Pero ya salió O sea En poco tiempo Ah, ¿Busca de captura hay nuevos? No ¿Cómo que no? ¿Por qué hay más? Ay, por el amor de Dios Ayer había siete Ayer había siete Acabo de trapear ¿No podrían dejar así Por unos cinco minutos? ¡Puta madre! Es como la hidra Cortas una cabeza Aparecen cinco ¿Y More cuántos tiene? Oye, es cierto A ver Ya vamos a Desmentir de una vez por todas Eso de que More Tiene cuarenta años Porle More El ochenta y tres Pues sí, tiene Como cuarenta y tantos ¿No? ¡Puta madre! ¡Neta, cabrón! ¡Hala! Me dio coraje y todo, eh Vale A ver Vamos a cambiarnos ¡Hola, Arona! ¡Esperate! ¡No oigo! ¡Estoy ciego! Creo que hay Hay briefing ¿Nos metemos al briefing? Estoy ciego Vamos al briefing Ah, es de cadetes En ese caso, por ejemplo Sí que lo podríamos marcar Como peligroso ¿Por qué? Porque ya ha cruzado La barrera agresiva De intentar Resionar a alguien La maestra de la ¿Vale? Esa es la diferencia No por reincidencia Sino por conducta violenta En este caso Cuando tenemos El tema de Cuando tenemos El tema de la reincidencia Tenemos por el código Penal El tema de los agravantes Alguien me dice Que son los agravantes Yo, yo, yo Pregúntame Pregúntame Este es el tonto Que le cae bien a Brooklyn Un puto tonto, eh Por actos que pueden empeorar Su situación Por ejemplo Ser consciente Y aún así Empeorar una situación De un dobo Lastimar a un Eres bueno El puto tonto, eh Yo no sabía eso Qué grande ¿Estamos de acuerdo? Tonto Pero listo A su manera Santo Benedetti Tenemos llamada De Brooklyn Y de Santo Avísame cuando despiertes Ok ¿Por qué hay tanta miedo? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver Veo caos Chaos, chaos Hola Llámame cuando puedas Por fin Opa Opa Con likey Hola Martín ¿Sabes algo sobre eléctricamente? Con Maripili Gracias Vale, esto es Tengo que hablar contigo Es importante Avísame Ok Vale Todo se fue a la mierda Todo andaba muy bien Ahora todo se fue a la mierda Ya está Vamos a empacar Voy a huir de los problemas Huida rápida Se acabó Buenas tardes Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están los fantasmas, macho? Acabo de ver el mensaje ¿Hablamos? Sí Ay, 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 me retiro No, no te preocupes, compañero Vale ¿Dónde vamos? ¿Vamos arriba? Vente Igual que ahí están en briefing ¿Todo bien, Linda? Sí Solo un poco rayada Por un mensaje que me ha llegado Ok Hola Hola, Arona Ok Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Muy bien Bueno, despertando apenas, la verdad Llegué hace poco a la comisaría ¿Tú? Me alegro Bien, bien Yo también Acabo de llegar a la comisaría, literalmente Y me han dicho Tomás de Tral O sea que Aquí estamos Nice Cuéntame Me ha llegado un mensaje Ajá Que pone Mándale un saludo A su pareja de mi parte Oficial Díaz Ok Y... Se llama Ojo de Londres No sé quién es Ok Vale Creo que era el... Dame un segundo ¿Por dónde te lo envió? Por Instapik Amigo A ver ¿Cuándo te llegó? Hola Antes O sea... O sea... Yo desperté y vi el mensaje Me llegó hoy Estoy confirmando Que sea quien creo que Puede llegar a... Oh Vale ¿Te acuerdas del sujeto Que parece Ned Flanders Que vimos en busca de captura? ¿El que parece David Ryan? Sí Sí Pues es él ¿Y qué pasó con eso? A ver Muy por encima El tipo Ha tenido muchos problemas Con altos cargos De la comisaría Y digamos Que en su momento Yo pude haber hecho algo Que le llegó a joder Evidentemente En cuestiones de trabajo A lo que me refiero es Logré incautar Como el detective me lo imaginaba Exactamente Y... Bueno El tipo Me envió un mensaje La última vez que hablé con él Donde decía que ojalá La próxima vez que viniera a la ciudad Pudiera hablar conmigo Y por lo que veo Tal vez estuvo viendo Algunas cosas en internet Y... Pudo haber llegado a tu perfil Pero... Sí, a ver Solo sigo a cuatro personas O sea Soy la Sasa Gordon A ti y a mí Ay Somos los elegidos ¿No? Sí Supongo No sé Yo me he despertado ¿Viste ese mensaje? Y he dicho Bueno, pues nada Hay que tener cuidado Alguien que... Es complicado Por no... Vale Quisiera decir más términos Pero no quiero alarmarte Ni alarmarme a mí Y... Tampoco caer en su juego Que a lo mejor precisamente Es lo que está buscando Pero... No es algo que debamos de tener Por así decirlo Como... Como si nada Sin embargo Tratemos de actuar con normalidad Es muy peligroso ¿Recuerdas la vez Que la comisaría Se llenó de bombas Y en toda la ciudad Un operativo antibombas? Eh... Sí Bueno, pues él fue el autor Pero... Adelante Dios ¿Fue él? Ajá ¿Y por eso está en busca y captura? Por eso y algunas cosas más Tiene un pasado largo Ajá Y aparte Parece ser que con Gordon Tuvieron una situación complicada Eran muy amigos Y... Aparentemente el tipo Se volvió loco Ah... ¡Pero tranqui! ¡Todo está bien! ¡No hable! ¡Ok! ¡Lo tomo en cuenta! ¡Lo comentaré a jefatura! ¡Supongo! ¡Yo también! ¡No te preocupes! Sí, iba a hablar con la jefa Le preguntó por internet Si podía hablar Y no me ha contestado Sí, de hecho A mí también me dijo Velar Que necesita hablar Urgentemente conmigo Tal vez pueda ser por lo mismo No sé Pues no lo sé ¿Con qué enamoramos? ¡Belleza! La verdad Oh, no te preocupes, linda Todo va a estar bien, ¿ok? Vamos a hablar con jefatura y eso Sí, por favor ¿Y qué tal el día? ¿Qué tal ayer? ¿Qué tal todo? Pues todo iba bien Hasta este preciso momento En el cual evidentemente Estoy disfrazando mi ansiedad Con una sonrisa Ay, venga, anda Te quiero Vas a estar bien, ¿ok? Tú tranqui Y a ti ¡Pero no me empujes! ¡No fue mi culpa! Un necesito más aquí disfrutando Ya, ya Tranquila Tranquila, linda Ya Estoy, estoy, estoy bien Vale Mira Bueno Sí Esperemos que termine La comandante con los cadetes Voy a hablar con ella Y luego le voy a decir que A ti también te llegó algo Para que puedan meter mano En el reporte Lo que pasa es Con el tema Santoyo Después de una mala praxis Que tuve En la cual Básicamente no seguí órdenes Sin embargo Todo salió bien No puedo involucrarme En el caso Porque Técnicamente Perdería mi puesto Ya Pero si lo hablamos Con la comandante No sé Puede ser, ¿no? Yo creo Tal vez No te preocupes Todo está perfectamente bien Solo es un mensaje Vale Nos queda Tres citas No hace falta Para ir antes No Además hoy me apetece La sexta La verdad Sí Dígame Ya la felicité De lo de ¿Qué fue eso? Es que me estaban Diciendo que les asignara Oye, ¿sabes a quién Me gustaría conocer hoy? Porfa ¿A quién? A tu hijo Mi hijo está de viaje Mierda Y al cual estoy enfadada Con él, la verdad ¿Por qué? Ha sido Ha sido intenso La verdad Y tú dirás ¿Por qué? Pues porque Le pillaron con un arma de fuego No Que no era suya ¿Qué? Pero era un arma de fuego ¿Pero no quiere ser policía? Tenía que hacer Si quiere serlo Si es que no sé qué ha pasado No, jodas Entonces Estoy como que Le ignoro, ¿sabes? Hasta que haga reinserción social Le dice ¿Qué? Le dice Cuando haga reinserción Pues Te hablo de nuevo Y va a hacerla Pero está de viaje ahora Está de viaje una semana Y vuelve Ok Y cuando vuelva Tendré que dirigir Su reinserción ¡Ay! Será como Una madre haciendo un castigo Seguramente va a ser la peor reinserción Efectivamente Y la peor reinserción Va a ser la suya Me encanta Sí Efectivamente Pero bueno Eso O sea, es que tiene El historial completamente limpio Mira, se llama Enzormandes A ver Pero le pillaron con eso Y bueno, bueno Yeah Tiene el cabello blanco Sí Ahora lo tiene blanco Lo tenía rojo Y se lo puso blanco Yeah Qué adorable Supongo Tengo un problema Con la sexta cita ¿Por? Porque yo tenía una vez Una cosa Pero voy a tener que hablar Con el ayuntamiento Porque me han quitado Una cosa que yo quería Vale Había una cosa De alquiler de motos de agua Y ya no Entonces Estoy muy triste Bueno, podríamos No sé Hacer otra cosa Tal vez pueda hacer Una cita más tranquila Sí Donde no tengamos que saltar En medio de un arco de fuego O matar un tigre A puñetazos Así me gusta Hombre Tú me habías dicho De matar un puma A puñetazos No nos encontramos ninguno Y cuando vimos uno Tú dijiste No le ataques No le ataques Es que no quería Que le atacaran Vale Eh Otra pregunta Adelante ¿Has descubierto al final Lo del primo? No Pero todavía tengo tiempo Creo que tengo un par de horas ¿Estás seguro? Sí A ver Es que Tengo Una sola persona Pensada A ver Te voy a hacer una pregunta ¿Tienes más familiares Dentro de esta comisaría? No Entonces eres su única familiar Sí Entonces lo más cercano Que tendría él A un cuñado Soy yo Sí Entonces descubrí El misterio No Entonces no Tiene sentido Es que Su pareja Él está saliendo con alguien Te dijo que tenías que Abilionar ¿Quién era? El hermano Ah Coño Claro Wow Debería ser detective ¿Eh? Sí 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 Claro Entonces tengo que encontrar Con quién está saliendo Tiago Y luego buscar Quién es el hermano De esa persona O Encontrar a la persona Y luego A la pareja Exacto Creo que será más fácil Encontrar a la pareja Sí Creo que sí La verdad Y sé que fuente de chisme interminable Tiene ese dato Y fuente de chisme interminable Se acaba de ir a su casa ¡Maldita sea! Un día triste la verdad ¿Qué le pasó? Le hace frío Es que lo ha dejado con su pareja Le hace falta un abrazo Hay que invitarla a tomar algo Se fue a llevar a su casa Se fue a llevar a su casa Mi hijo Luego que sí Estaba disponible Me llamaba Pobrecita Sí Bueno Chiquita Voy a preguntar entonces Espera Bianchi Asígnese en 20 En unión Por favor Por el momento Me gusta tu voz De dar órdenes Es como 10-4 Buen servicio Dime Que me gusta tu voz De dar órdenes Gracias Es como Mod seria Mod de Brooklyn seria ¿Sabes? Hasta que yo Entonces planeamos Una sexta cita A lo mejor Un poco improvisada Tal vez Vale Podemos ir al catarot Era mi idea Ah, sí, cierto A que nos leyeran las cartas Pero oíle en cartas Era mi idea principal Era lunes y jueves ¿No? Creo que sí Hoy es jueves Cierto, hoy es jueves De 11 a 2 Creo que era Vale Pues nos vemos a eso De las 11 y pico Hoy me llama Benedicto 11 y pico, vale Espérame Buenas tardes Hola Martín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú Benedicto? Muy bien ¿Has conseguido leer Mi mensaje? Lo he leído Solamente que acabo De entrar a servicio Te comento El día de ayer Pedí solicitud A jefatura Para que se pudiera Solicitar esta información A la policía de Italia Así que me dijeron Que en el transcurso De la tarde-noche Tendríamos ya Algún tipo de información ¿Ok? Eh, perfecto Vale Muy bien Pronto llegue el mensaje Te lo haré saber ¿Ok? Vale Gracias Martín Muy bien Bye bye Adiós ¿Estás bien? Hasta luego Eh, bueno A ver Es que he recibido Un mensaje raro Que luego te lo comento Si quieres Cuando nos veamos Vale Perfecto Adelante Les aviso al rato Gracias Martín Hasta luego Bye Hoy todos están algo raros Creo que hoy todos Recibimos mensajes feos Excepto yo ¿Qué has dicho? Que también este dice Que recibió un mensaje feo Pero Ah, qué bien Qué maravilla Y adivina ¿Quién no recibió Ningún mensaje feo? Tú Exactamente Porque le valgo mierda A todo el mundo Bueno Creo que no Porque de hecho El mensaje era para ti Desde mi teléfono Es cierto Entonces Si has recibido un mensaje Me han dicho que te dé un mensaje Claro Tú no te asustes ¿Ok? Aquí está tu héroe Para salvarte Siempre Yo confío Mi detective favorito A ver Dame una pista Aunque técnicamente Sería hacer trampa Y si voy a ver A tu primo desnudo Corriendo por la ciudad Quiero saber Que fue todo gracias a mí Así que creo que Voy a negar la pista Vale, listo Venga Maravilloso Si no vas a tener que Guarrer tú Lo saben, ¿no? Bueno Te vas a echar Un taquito de ojo Como se dice en México Sí, ¿no? Listo Perfecto Muy bien, linda Te escribo al rato Igualmente Listo, venga Adiós Te quiero A ver Se volvió Para decir ya Estoy Comandante Cuénteme Si me Necesita Que siguen en el briefing Grande Mario Por esos 13 meses Grande Marito Escribí Fue sin querer A ver También tengo que hablar Con Velar Acerca del oficial Gatines Vamos a cambiarnos Esta ropa ya la usé ayer Me voy a poner Mi ropa De patriota americano Buenas tardes Buenas ¿Cómo estás? Todo bien El tema del sujeto En musculatura Al final me va a necesitar Déjame Tengo que checar ahora Porque llegaron Más perfiles Así que Aún no organizo Por quien vamos primero Pero te lo hago saber En breves ¿Ok? Sin problema Porque aparentemente Ayer la noche Fue muy divertida Lo suficiente Como para meter Otros 6 cabrones En busca de captura Sí De hecho hubo un día 13 Suje de compañeros Algunos Partidos Tuvimos que ir al hospital Tres sujetos detenidos Estuvo movidita Así la noche Ya eso vi Esperemos que hoy No sea tanto Dios te oiga Nunca volverá a hacer Limpieza del puto Busca de captura Cabrón Hoy me veía tan fresco Como para dejar Unos dos o tres En busca de captura Pero no está tan fresco Quita sea A ver Vamos a esta oficina Mientras tanto Aparte escuchamos A verla regañar A ver Igual aprendemos Pongámonos A ver Aisha Briggs Que hizo ayer De hecho Dato curioso amigos Les comento Yo tenía un plan Que de hecho Iba a ser el día de hoy Resulta que Contactar con los dos Que ya pasó su límite Miles Miller y Tamer Briggs Ha sido muy jodido Pero Viendo el perfil De Tamer Briggs Vi que en muchos De sus actos delictivos Ha colaborado Con una persona Que se llamaba O que se llama Aisha Briggs La cual el día de ayer Llamé Para un interrogatorio Me dijo que estaba A punto de dormirse Pero quedamos en que El día de hoy Y vamos a hablar ¿Cuál es el problema? En que hoy La pendeja de Aisha Briggs Aparece en busca de captura Así que seguramente Algo pasó anoche Ah no Ya estaba en busca de captura Hace rato El día de ayer la llamé Me contestó Vamos a volverla a llamar Vamos a empezar con ella Igual si Es que More no está Fucking More Fucking A ver que Dice Intento de secuestro A un agente Intento de homicidio Aisha Briggs Es la cuarta integrante De un grupo de cuatro saltantes Que intenta secuestrar a un agente Y posteriormente Abren fuego Contra ellos En un garaje Donde se encontraron Sangre solo De estos cuatro integrantes En la zona Donde se tuvo el tiroteo Vale Informes Vamos a leer el informe Bien 23-4-2 Mira Y precisamente aquí Está metido El Miles Miller Y el Timor Briggs En testimonio Que al hacerle la parada De tráfico Con detalles en amarillo Bla bla Una parada de tráfico Rutinario Un coche modelo Donde habían dos personas Que se encontraban Ah Dos personas Se les detienen Y llega otro coche Del cual se bajan Otros dos sujetos Básicamente Hicieron una Redada O sea Una parada de tráfico Y comenzó a haber Un desmadre Y casi mueren agentes Probemos suerte A ver si me contesta hoy Ayer me contestó No debería de haber Cambiado nada Este número Larguísimo Creo ¿No? Sí Ayer me contestó Y no tan tarde Tal vez es demasiado Temprano Pero tal vez en una Pero tal vez en una horita Ya esté Ay carajo Es que hay un chingo De gente nueva Aiden Parker Este es nuevo A ver Aiden Aiden Parker Código 9 Mora Mora ¿Puedes dejar de meter gente En el puto Código 9? Intento De homicidio A un agente Los agentes Quienes posteriormente Son recogidos Por amigos suyos En make Los marcan Al compañero El lugar donde Yacían los sujetos Ok Fue A la una de la mañana Hijo de perra Evidentemente Este no me va a contestar A esta hora ¿Qué es esto? Solicitud Amunation No sabía que podíamos Hacer esto La verdad A ver ¿Quién más? Estos son nuevos O sea Nuevos No de búsqueda O sea Ahorita los volvieron a poner Pero este ya ha estado Anteriormente Este lo estuve buscando Mucho tiempo Por una estafa Y nunca lo contestó Mireia Rodríguez A ver Jay Martínez Este también es nuevo ¿Qué hiciste? Jay Jay Martínez Putos Martínez Todos son horrendos Mismo Implicado en lo mismo Vale A ver La neta El perfil que más me interesa Agarrar el día de hoy De todos estos Este es un caso muy simple Solo que no he encontrado Este loco Pero neta Es algo muy muy sencillo La persona que más me interesa Encontrar el día de hoy Es a Aisha Briggs ¿Por qué? Porque Le pongo la multa Por lo que está Y aparte Le voy a pedir Información de Taymor O le voy a dar Más bien un aviso Diciéndole Oye Si Taymor En verdad No se presenta Y tenemos que atraparlo Que sepan que le vamos a quitar todo Todo lo que tenga Le va a quedar incautado Desde propiedades Hasta vehículos Hasta todo Y si vemos Que tiene una empresa O algo en común Con la gente También va a ser afectado Y aparte Es amigo de Miles Miller Ese es el perfil Que más nos interesa hoy Hijo de puta Mireia Rodríguez También la acaban de meter acá A ver Mireia Rodríguez ¿Qué hizo? Lo mismo ¿Qué tal la verga? Prácticamente Todos los que metieron ayer Fue porque trataron De matar policías Patricio González ¿Qué dicen amigos? ¿Patricio González También hizo lo mismo ¿O qué? Efectivamente Vale Deudores Vamos a ver Si hay alguien nuevo No Heda necesita Ya ser notificada Al igual que Kizuke ¿Qué hacemos loco? Que avanzar Sin que contesten Es tan jodido Si yo hubiera presentado Estos exámenes Yo perdía Wilson Santiago Wilson Santiago También está aquí metido Por un caso de mierda Es que Deberíamos también ir Por los que están metidos Acá por pendejadas Es tu vida de la justicia A ver Vamos a buscar El número de 205 Que es larguísimo Ante todo También los ciudadanos Tienen Entre toda la constitución Van a ver Que el contexto de la constitución Pero todo es importante Y una de las cosas Que tienen Quítasela No puedo Quedarles clara a ustedes Tengo que condenarlo Como sistema policial Que legalmente somos el poder ejecutivo Se le llama a este Nuestra función Es intentar demostrar La culpabilidad Del criminal ¿Por qué? Porque siempre tendrán Presunción de inocencia Inocencia Ellos cuentan con eso Igual que nosotros Igual que cualquier ciudadano De este país Presunción de inocencia Entonces Si no tenemos nada Que evidencie Un delito como tal No podemos condenarles Por el mismo Gregorio Rivia Cuando Cuando se evita eso O sea Tenemos dos opciones ¿Vale? El tema Bueno eso lo vamos a ver En los derechos Pero tenemos dos opciones Cuando detenemos En flagante delito Deberíamos ir por Rivia hoy También eh 101-202 101-202 Ahí viene Jurko Quítase a loco A ver ¿Están patrullando a alguien? Es que Brooklyn Es que Brooklyn Está de central Le iba a decir que sí Vamos a patrullar un rato ¿Cuánto corazón? Rivelar está ocupada ¿Qué podemos hacer? A ver LTD Organics Está abierto Porque ahí trabajan Varias personas Que estoy buscando Está abierto Podemos ir a hacer Unas preguntas LTD central No ¿Saben qué podríamos hacer? Vamos a ir a mesa A ver si recibimos Información De la madre de De Benedicto Ya La Benedicta madre ¿Entienden? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi carro? ¿What the? ¿Qué? Pero ¿Cómo lo vuelvo normal? ¿De que sin toda Toda esa mierda? Pintura Pintura 2 A huevo Así, ¿no? Pues voy a tener que ir A un taller primero, ¿no? Limpiar patrulla Tenía ni idea Que esto se podía hacer Qué locura, ¿eh? Cambiar de sirenas Soy un puto cacker Tengo ni idea De lo que acabo de hacer Es mi patrulla De siempre ¿No está como diferente? Yo la veo como distinta ¿No? Está brillosa Grande Gracias por las 5 subs Paladín Grande Amigo No sabía que había Dos pinturas Vale Entonces Vamos a ir a ver Si tenemos información De lo de santo De lo del Benedicto Benedicto A ver Las cosas son simples Les resumo Por si a lo mejor No vieron Cómo estaba esto Benedicto El santo El del cao Me comentó Que cuando él era niño Mataron a su padre Y lo secuestraron A él y a su mamá Solamente que lo separaron Lo liberaron Hace muy poco a él Y le dijeron Que podría encontrar A su madre Aquí en los santos Solamente que Nosotros Revisando La base de datos No encontramos A nadie Con el nombre De la madre de santo Así que se pidió Información A la policía De Italia A ver si Tendríamos Algún tipo De información Referente A ella Ok No ocupas Abrir informe De eso Ahí va Si la señora Está viva Abrimos informe Si de repente Nos dicen La señora Se encuentra bien Se ha visto En X o Y El lugar Y está sana Y salva Abrimos informe Para iniciar una búsqueda Si nos enteramos Que Por otro lado La señora Ha fallecido No hay que hacer Un informe Solamente avisarle A Pues a A los familiares Ahora Duda ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Bian Bianchia Bianchia ¿Cómo era? ¿El apellido? Era como Bianchia O algo así ¿No? Blanca Charia Chiara 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 ¿Qué? Chiara Chiara Benedetti ¿Era Benedetti Ella? Sí Era Chiara Benedetti En los registros De acá Aparecen mujeres De 26 Y 28 Años Si no estoy mal Que Pues no Son acordes Con la descripción Ni con la edad Ni con nada A ver Vamos a empezar A ver ¿Cómo es? Es typing ¿No? Tipo Entraría A su correo Electrónico Habría Un Mensaje Nuevo Desde Interpol En él Se informaría Que la Señora Era Chiara Chiara Benedetti Nunca Volvió A Italia Se conoce Que estuvo Un tiempo En los santos Bajo Otra Identidad Pero Fue dada De baja Hace Varios Años En este Lugar Mierda Ok Ok Yo no Quiero Dar esta Noticia Solamente Él A ver Entiendo Que Por cuestiones De trabajo Es lo Correcto Pero Tal vez Le vendría Bien un poco De compañía En el momento En el que Le comenté Esto ¿No? Vale Le voy a decir Que por el momento No hay novedades Hasta cuando llegue Maripilli Lo situo a ambos Y se los comento Ahm Santo Interpol Debe De enviar Esta Información Pronto Quiero Que Estés Atento Para cuando Te llame Es que no sé No A ver El tipo Se veía Jodido Además Ha tenido Una vida De mierda Lo tuvieron 25 años Secuestrados Para soltarlo Y que el chico Fuera directamente A buscar a su madre Para enterarse Que acaba de fallar Bueno Que la mataron Además Hace tiempo No sé No quiero Decírselo Solo a él Creo que Necesito un apoyo Y creo que A pesar de que Ya no estén juntos Si no es una manera De que regresen A pesar de que Ya no estén juntos Tal vez Su más grande apoyo En este sentido Pueda ser Maripili Así que voy a esperar Que me conteste Y Los citaré a ambos Maripili Necesito Que me llames Urgentemente Cuando Despiertes Hay Hay novedades No hables Con santo Primero Mierda ¿Por qué nunca salen Las cosas más o menos bien? No sé Imagínate lo lindo Que hubiera sido Se encontró a la señora Chiara Benedetti Y ahora es dueña De un local De Bagels En el norte de la ciudad Tiene un perro Un nuevo marido Y acaba de ganar Una fortuna Con su imperio gastronómico No sé ¿Nunca hay algo Bonito? ¿Algo más o menos Bien? ¿Todo tiene que ser Muerte Destrucción Caos Bomba Mensaje Amenaza? ¿Dónde quedó El amor? ¿Qué es el amor? People needing People crying Quítate el frente Para que sea más encubierto ¿Eso se puede? Es que yo le veo Diferente el coche No sé por qué Es la nueva amiga De la mamá de Martín No he tenido novedades Hola Hola Martín ¿Cómo están? De la boca Estos son los nuevos polis ¿No? Como que siento Que son tensos Yo he querido Conocer a Falcon Quiero ver si Falcon Si es un hojajete La parte del parachoques La puedes quitar A ver Vamos a seguir llamando Aisha Benedetti Aisha Brings Brings Es esta Ayer Ayer se durmió A las 4 O sea que Son las 2 O sea que Lo más probable Es que no se levante Tan tarde Vamos a hacer una llamada Ya de puro Buen pinche pedo Porque soy muy buen pedo A los 2 Que ya tienen Su límite de multas 1-5-7-7-7-7-9 Este es Miles 1-5-7-7-7-7-9 Ok 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 Está Dios Ok Eh detectives Pues no lo podemos dejar ir Neta no Eh ¿Dónde están? Por favor ¿Cómo lo encontramos? ¡Hijo de puta! Anderson ¿Estás ocupado? Eh No Estoy libre Dime Martínez ¿Dónde estás? Eh Estoy en Taquito Lupita Que acabo de venir A comprar un momento Ok Eh ¿Estás con patrulla? Sí Vale Eh Ven a Mission cuando puedas Tenemos algo gordo Eh Voy para allá Ok Ok ¿Cómo putas lo encuentro? ¿Dónde? ¡Dios! Es que si le llamo Pues no va a venir Obviamente Putas Es que no tiene trabajo Tenemos que ir a los lugares más Espérame Quiero ver una cosa El El informe que tiene Aisha Que tiene fotos de ellos El informe que tiene Aisha Que tiene fotos de ellos También del otro Creo que es este Sí Vale Verde 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 ¿Será o no será? Porque esa puede ser una pista Vale ¿Quién tiene los verdes? Ok 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 Estoy nervioso Dios mío Ok 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 Vale Concéntrate Arona Ella sabe ¿Quién tiene...? Eh Anderson ¿Tú sabes quién tiene el caso de los verdes? Los verdes Te lo miro ahora a la interna Estoy llegando a Mission Route Te lo miro Vale Vale Te espera afuera con la patrulla Ok ¿Qué onda? Baby Márcale No No Vamos a tratar de llegarle directamente Hola linda ¿Cómo estás mi amor? Ya estoy en el garaje Vale Subo ¿Cómo estás moza? ¿Cómo te fue? ¿Te sigue doliendo mucho? ¿Qué vas a hacer ahora? Se encargan Guideo y Arona De ese caso Va Dale mi vida Te amo Vale Voy saliendo ¿Ven que mi patrulla es distinta? Súbete en esta Vamos en una Ah vale Espérate Que aparco Vale Vale Arona 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 Esa es repol ¿No? Arona ¿Podrías Venir Un segundo A frecuencia De detectives? Vale Le voy a preguntar a Arona Si Ah Espera Ya te comento la situación ¿Ok? Hola Fundamental Vale A ver Vale Checa la búsqueda y captura Hay un chico que se llama Miles Miller Miles está en búsqueda y captura Porque ha pasado ya su límite Ay No lo estoy hablando Vale Te comento Checa búsqueda y captura Hay un chico que se llama Miles Miller Miles Ha superado ya su límite de deudas E hizo caso omiso acerca del aviso Lo he estado buscando durante días A diferentes horas Tarde Madrugada Todas las horas que creas Y hasta hoy Le acabo de llamar Y su teléfono no mandó a buzón O sea que el hijo de perra de Miller Está por ahí Y yo lo voy a detener Porque me tiene harto Hola chico ¿Qué tal? Hola Arona ¿Cómo estás? Oye Arona Duda rápida Hay un chico de búsqueda y captura Por delitos fiscales Y por lo que vi Puede pertenecer a la banda verde ¿Sabes por qué lado Es la banda verde Que está instalada? Sí Te digo ahora mismo Vale No se me puede ir Anderson Lo estoy buscando Hace literalmente Cinco malditos días Nada, nada Esto no se nos acaba ¿En dónde? ¿En dónde? For a drive Vale ¿Dónde es eso? En su extra mano Vale Eso es Calle Ahí ve que Tiene zona de Es una forma de Ya Vale Gracias Arona La zona La zona se llama Chamberline Algo así Vale Perfecto Mil gracias Te aviso cualquier cosa Así por venir Ok La derecha Por aquí Al frente a la derecha Sí O sea ¿Ves que la calle Es curva Y que continúa Palante Y otra curva? Ajá Pues Chamberline Creo que es esta La derecha Ajá Creo que era O si no La derecha No Pero creo que era La derecha Yo creo que es por acá Vamos a ir lento Como si nada Echa un ojo No tiene pinta De haber movimiento Por aquí Vale Lo de al frente Vale ¿Hay alguien a la izquierda? Ah pues mira Vale Es que Rastas verdes ¿Las ves? Es el que está al frente Creo que sí Lleva una gorra Creo que lleva una gorra Hostias Y aquí no podemos pedir Que se identifiquen ¿Verdad? No Esto Si nos metemos aquí La boca del lobo Y saluda Estoy casi seguro Que es ese cabrón Puede ser Pero es que lleva gorra No ¿Qué hacemos? Uy Teniente Martínez ¿Cómo? ¿Hay un teniente Martínez Ahora meter? No me jodas Que hay más ¿Qué hacemos? Miguel Martínez Teniente Y aparte Miguel Anderson en Pokémon No se nos puede ir ¿Qué hacemos? Perdón Encubierta Es lo único Que se me ocurre Podemos Si quieres No me estivo totalmente Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? ¿Todo perfecto? Vine ahí A mí ¿Les podemos ayudar en algo? ¿Por qué? ¿Cómo se ha parado la maestra? Estoy en un semáforo igual que tú ¿No? Ah ¿Y qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el jueves? Eh Bueno Bien La verdad Ah Genial ¿No puedes creer que se me pasó el camión hermano No jodas ¿Y qué pasó? Bueno Igual ¿No tienes de que un super deportivo justo ahí como para esperar el camión? Es que es que este ha robado bro No podemos ¿Cómo que robado? Que robado No No O sea O sea Sí pero no Eh caballeros me van a parar a derechita Caballeros Es el copiloto Para los Es el copiloto Caballeros Vamos a hablar tranquilamente ¿Vale? Vale Pero en verdad solamente tranquilos ¿Ok? Gríteme Es que me gusta Vale Vamos a hablar tranquilamente Caballeros Les voy a pedir un favor Vamos a apagar el vehículo y dejamos las llaves arriba ¿Sí? O sea Oficial Dime Anderson Pide refuerzos Vamos a hablar Oficial Caballeros No les pedí que se bajaran del coche Caballeros A su coste No les pedí que se bajaran del coche Vamos a evitar cualquier cosa Se va a cambiar porque este está pilotando Si es que Vale Pide refuerzos Pide refuerzos Aquí unidad detective es uno para centrar Necesitaríamos unos refuerzos para dos cinco cuatro Víctor que tenemos activos A ver si me oyen Espero que sí No me muevo ¿Dónde fue? Izquierda Vale Tira para adelante Tira, tira Izquierda Al callejón de la derecha Y derecha otra vez Vamos Martínez Tú puedes Vale Que lleguen los refuerzos Ya Eh Voy a entrar Vale Buenas chicos Perdón por interrumpir en central Estamos de unidad detectiva y nos pueden mandar un 6 Adam es urgente Dí que es un código 9 Tenemos a un código 9 Es que tenemos a un código 9 en fuga Estamos ahora mismo en la sobra al lado del de central Métete en detectives 1 porfa Hijo de Hombre Se están metiendo en una maldita construcción Ahí, ahí tira para adelante Te voy a mover Puta madre Carajo Hemos volcado mierda En la sobra estamos ¿Dónde fueron? ¿Qué dirección tomamos? ¡Mierda, puta! Ay No hemos vuelto a tocar No tenemos visual ahora ¿Qué vehículo era? Es un jetter negro-gris Carajo Matrícula acabada en 4, 6, 5 Así ¿Quién se mete una maldita construcción con un puto deportivo? No tengo visual Es bueno Es lo que tiene supongo esto Vamos a ver si podemos volcar esta pendejada Todos estamos ahora mismo en código tortuga Por favor No 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 Caballeros Bájense del vehículo ahora Bájense del vehículo ahora Que vengo Que vengo Que vengo a verlo Oficial Escúcheme Tranquilo Primer aviso Bájense del vehículo Ahora Que yo vengo a verlo Oficial Tranquilo Escúchame Escúchame Yo me preocupé por ti Tú preocupate por mí Bro Por favor Literal hermano Bájense del vehículo ahora caballero Tú cállate la boca Está hablando con él de enfrente No le van a agallar un Caballero Respeta Un funcionario Público Ahora mismo Bájense del vehículo Por favor Contra la pared Ahora Manos arriba Venga Encima que vengo a verte Sí señor Ay no sabes Cuántos días Estuve esperando esto Vamos Muy bien ¿Quién de los dos es? Es este ¿Es este? Sí Se puso la máscara tarde Sí Porque va con la camisa blanca Antes del copiloto O sea que sí Se va el otro caballero Cuidado Saca Acaba de bajar Del patrulla Vale Caballero Le voy a explicar En la patrulla Por qué está siendo detenido Aunque no lo crea No es por haber robado El coche que tenemos detrás Usted fue notificado Hace varios días De unas multas que tiene Y ha hecho caso omiso a ellas ¿Está pagado bachín? No señor Sí Tiene un total De 101 mil dólares Pero así Pague de 40 mil Bueno Debe usted 101 mil dólares Así que no es momento De pagar Hablaremos en comisaría Y veremos Qué deciden los altos cargos ¿Ok? Sí Dios mío ¿Sabes cuántos días Te he buscado? ¿Tienes una maldita idea? Estoy llorando De alegría ¿Por qué lloras? Tranquila hermano Yo sé que Yo sé que estás Tan emocionado conmigo Bueno Oye Justin Bieber Con el pelo café ¿Por qué lloras? Porque me andaba buscando Sí Básicamente eso Lo único que me haría El día perfecto Es que tú seas Teimon Briggs ¿Tienes cada conducción De esta patrulla? Voy Yo soy Lo hago yo ¿Quién es Teimon Briggs? Ah, mi primo Buen trabajo chicos Yo puedo Yo me vine a entregar Loco Vamos Ya mero Me dio pena Que estabas golpeado Ahí voy Ya casi Yo les ayudo Listo Tengo un hambre Tengo un hambre Que me duele La tripa Vale Espérate Aquí no puedo Oye ¿Y por qué Me está matando a Silenio? Acompañenme Y hablaremos tranquilamente En comisaría Los voy a meter en la patrulla Con cuidado Tranquilos Cuidado con la cabecita Que me puedo pegar ¿Dónde se metían? Aquí Vale Y vas tú Eso ¿Me encuentran bien? Sí, sí, sí Perfecto Vale Vale Buen servicio Ruiz Díaz Buen servicio Buen servicio Buen trabajo compañeros Si me gusta Cerrado casos Gracias Vale Caballeros Les informamos En este momento Se encuentran detenidos Tienen derecho A guardar silencio Todo lo que digan Puede ser usado en su contra Tienen derecho A un abogado Si es que sus delitos No fueron infragantes Pues se dieron a la huida Así que lastimosamente No tienen ese derecho Tienen derecho A comida Bebida Y cualquier tipo de medicina Si lo requieren Y... ¿Me falta algo? No lo sé ¿Me falta algo, Anderson? Tienen... Tienen la llamada Ah, sí Tienen derecho a una llamada Evidentemente en presencia De un oficial Y en alta voz ¿Vale? ¿Entendieron sus derechos? Sí Sí, sí Perfecto Ah, también tienen derecho A conocer los delitos Por los cuales están siendo detenidos ¿Ok? Oye, ¿pa' acá no es la comisaría? Eh... Estamos yendo a otra comisaría Usted no se preocupe Eso me dijeron los municipales No, no, no somos de esos Está tranquilo Ah, vale, vale Por suerte más bien Un día tranquilo Así es Así le pasó a un primo Le llevaron a un baldío, ¿viste? No es el caso Así que no se preocupe Vale Vamos a sacarlos Si quieres Yo me quedo con el otro Que solo... Ah, que este es rápido De igual hay que... Carajo ¡Sácalo tú, pues! Yo me niego a bajar, oficial Yo aquí... A ver, lo saco yo, ¿ok? Sí, sí, saco No me saques Ok, identifícalo para ver Que no sea otro de los que están en código 9 Por acá, caballero Yo me llamo... Miles Miller Mucho gusto Miles Miller, créeme que me sé tu nombre de memoria Contra la pared, voy a cacharte Ah, pues yo no me sé su nombre ¿Cómo se llama? Dígame detective Con eso está bien Ah, pues detective, mucho gusto Ya nos conocemos A ver... Vale Y no tengo nada, oficial Todo limpio Muy bien, señor Miller Ah, mira Hombre Tiene usted una navaja Te juro, no No, te juro que no le hice buena Delincuente Ey, yo Ey, detective La navaja la usó para matar a alguien Yo lo vi, yo lo vi Caballero, por acá Soy licencia de arma Para arma de fuego No para arma blanca Estoy cerrando la patrulla No iremos en la patrulla otra vez Voy entrando, ¿vale? Lo voy identificando y eso Con permiso Yo me sé la entrada No se preocupen ¿Ah, sí? ¿No que no conocías esta comisaría? No, no Yo nunca dije eso Yo soy de otro compañero Ah, vale ¿Ya habías venido a esta antes? Sí, con un viejito así Todo así Ya, ya sé Ya, ya sé Te interrogó Supongo, ¿no? Sí, me dijo Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Este tipo Y pues no sabía quién era Pero bueno Vale Caballero, vamos a hacer una cosa Lo primero Lo voy a desesposar Pondrá usted las huellas dactilares acá Se va a quitar la máscara Los lentes El gorro Y luego de eso Dejará sus pertenencias inmediatamente En ese cajón que está allá ¿Ok? Lo mismo que le ha hecho mi compañero a tu amigo Lo mismo para usted Déjeme le quito a las esposas Déjeme le quito a las esposas Sin sacar teléfono Y sacar absolutamente nada ¿Ok? Oye, ¿usted tiene novia? ¿A qué va esto? A nada Venga Se me quitan los guantes ambos Y me ponen a hierradito Así es Guantes fuera, señor Miller Que si no la máquina No funciona Vale Ah, el gorro no Y de una vez todo Gorro, lentes Absolutamente todo Por favor, fuera Porque yo sin gorro soy feo, ¿eh? Vale Los guantes, por favor Retíreselos Y vuelva a poner las huellas Me los quité Me los quité ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí Vale Perfecto Y ahora, por favor Deje pertenencias acá ¿Dónde coño está la zona? ¿Dónde coño estará Protestados en esta comisaría? ¿Aquí? Ya son las feldas Pero el procesador ¿Puedo hacer las fotitos? Pues no se preocupe Lo descubrimos nosotros Vamos Ah, que aquí no hay No Hola, por aquí, caballero Venga por acá Caballero, ¿ha dejado ya Sus pertenencias acá? Sí Vale, acompáñenme por acá, por favor Mándale Ay, qué puto alivio, cabrón Vale Hácele, señor Miller A ver, le comento Los volvemos a ver Eh, usted ha sido En un segundo Estoy buscando su informe Vale Señor Miller El día 21 de este mes Hace aproximadamente Ocho días Usted fue notificado Antes de la detención Pues justo Yo iba a contestar Y Ah, sí, sí Y no me contestó Entonces Le comento Señor Miller Usted tiene un total De 101 mil Con un dólar De deudas con el Estado ¿Ok? De lo cual En este momento Usted tiene Dos opciones No saque en este momento Tablet Primero debemos de hablar ¿Ok? La primera opción Y evidentemente La más fácil Es que usted proceda A pagar todas las deudas Que tiene con el Estado Y quedará en libertad La segunda opción Es que si usted no cuenta Con esa cantidad de dinero Tendremos que comenzar A confiscar Algunas pertenencias Ya sea Viviendas Automóviles O lo que encontremos Que pueda estar a su nombre Y lo tercero Y es que De esta manera Tampoco logra saldar sus deudas Tendremos que plantearnos La posibilidad De que vaya a Federal Pues mire Yo le pago Oficial No pasa nada Cago en su madre No se ponga agresivo Yo sé Estoy loco Pero para Estoy bien Entonces ¿Cuenta usted con el total Del dinero para pagar todo? Le puedo pagar El límite era 90 mil El límite son un total De 100 mil Ahora Lo que pasa A lo que tengo entendido No es No No creo que funcione De esta manera Creo que lo que va a pasar Es que a lo mejor Usted tendrá que pagar El 50% de estas multas O todas en su totalidad Se me da un minuto Voy a preguntarlo rápidamente A un superior Y le diré Que es lo que tiene que hacer ¿Ok? Perfecto Espero No pasa nada A ver Vamos a hacer un reinicio Luego Que hueva Smith no está Vale Mi sujeto No tiene nada pendiente Vale Que vaya libre Bueno Ponle la huida a la justicia Y nada más Sí Le he puesto la huida Ya está Smith ¿Estás por ahí? Jefa Tenemos uno ya De los de delito fiscal Dice que puede pagar La deuda ¿Se le debe de cobrar El 50% O la deuda En su totalidad? El tiempo límite Ya había pasado El día de ayer En su totalidad Vale Perfecto Gracias Vale Me informa jefatura Que debe de pagar La totalidad de la multa Estamos hablando De los 101 mil dólares Con un dólar Ya Pues ahora sí Si tiene usted el dinero Puede proceder A sacar su tablet Y pagar las deudas Pues mire Yo le comento El dinero no lo tengo yo Lo tiene que pasar mi compa Entonces Vale Pues Puede hacer una llamada En este momento Como le comentamos En sus derechos Tiene que ponerle altavoz Y le debe pedir Que transfiera la totalidad Del dinero Entonces tengo que pagar Los 50% No El total de la multa Estamos hablando De 101 mil dólares Con un dólar Me está matando Si usted Hubiera hecho caso Al aviso que se le dio Hace ocho días Podría pagar solamente El 50% Pero como su tiempo Ha terminado Debe de pagar Es que mira Yo le cuento Yo que yo no Fíjole de escuela Yo pagué multa Yo entiendo Que es una situación Complicada Pero lo que le digo Es En este momento Si no logra Pagar este dinero Completamente Tendrá que irse A cadena perpetua Si Perfecto A ver Acompáñeme Vamos por su teléfono Vamos No haga la llamada Hasta volver nuevamente Acá Ok Ok Yo lo sigo Por ahí Como compañero Vale Saca el teléfono Me dijeron que Shift Enter Y se quita eso Te voy a chupar Las patas Shift Enter Eres el mejor Perfecto Ahora acompáñame Y recuerda Que debe estar El altavoz Activado Para la llamada Ok Perfecto Solo nos costó Desde 8 meses Desde Leonardo ¿Quieres que le ponga A este hombre También la La debida De justicia? Si Relativamente Toca Vale O sea Pónsela después De que pague ya Sus multas Para que solamente Venga a pagarla Ya se la he puesto Pero bueno De actualización Son 103 mil dólares Con un dólar Oficial Bueno Le tengo una buena noticia Y una mala para mí A ver Cuéntame La buena Usted Me voy para la cárcel La mala para mí No me respondió No tiene Le damos otra llamada Para que intente Adelante Que va Que va No tiene a nadie más Que le pueda transferir El dinero ¿Qué hago? No A ver El tema es En sus propiedades Veo un Bucaner Personalizado Eso es un buen coche Tendríamos que ir a ver Cuánto vale Y ver si está Tuneado Y también tiene un Dominator Que también es caro Yo creo que con ambos vehículos ¿No? No Yo no tengo real Bucaner personalizado Solamente tiene uno Yo soy Miller Sí, sí, sí Es Miller Miles Miller Ay, coño Sí, sí Estaba mirando la otra fecha Caballero ¿No puede volver a intentarlo? ¿Llamar al compañero Con el que llegó acá? Intento Adelante Lo que le digo En verdad Estoy tratando de evitarle Una cadena perpetua Ay, a los celos Está muy mal El Bucaner Si está Afortunado Yo creo que Si no llega a cubrir Al menos Te quedará 20 mil dólares O algo así Más o menos Es que no me acuerdo Cuánto cuesta El Bucaner Pues no está Vale Pues voy a llamar A jefatura Para ver si Me propone A ver si retene al vehículo O qué hacen Perfecto Yo lo te renova a sanar Favor a frecuencia De detectives Ojalá pueda apagar A ver Ojalá el Bucaner Este tuneado al tope Y sea básicamente Una nave espacial Para que puedas Echar una mano en eso Pero ¿Lo tienes usted Tuneado el vehículo? ¿Lo has pasado por el mecánico? Nada ¿Lo tienes Como lo compraste? Exacto Ni lo he tocado Imagínese Pues no sé yo No me acuerdo cuánto cuesta Pero estoy seguro Que no va a cubrir Mierda Mierda ¿Usted vivienda tiene? ¿El qué? Dime ¿Tiene vivienda? ¿La vivienda tiene? Vivienda ¿A qué va? No, ¿verdad? Vale Tengo dos mil dólares De ese auto Imagínese Hola jefa A ver Le comento Estamos en este momento Me trabé todo Estamos en este momento En mesa El sujeto Está ya acá El tema es que No tiene el dinero Para pagar las multas Adicional a eso Sus propiedades Es un bucaner Que dice no tener Tuleado Así que No sé cómo proceder Podríamos ver cuánto Le puede rebajar la multa La incautación Del vehículo Pero veo la situación Del complicada Lo tiene complicado Lo único que podemos hacer Es que deberá pagar Como mínimo El 50% De las multas Vale Tenéis que ir Con él ¿Vale? Lo tenéis que escoltar Al compraventa Ajá De segunda mano Y que venda el vehículo Vale Perfecto Voy a decirlo Gracias Cualquier duda Se lo comento Sí, me quedo por aquí ¿Vale? Vale Vale A ver Jefatura dice que Te acompañemos al compraventa Tendrás que ir escoltado Por nosotros Y Tendrás que poner en venta El vehículo Para ver cuánto dinero Te dan ¿Ok? Vale Perfecto Pues adelante ¿Puedo ponerme mi gorro? ¿Dime? ¿Puedo ponerme mi gorro? Eh, sí Lo único que no puedes hacer Es hacer llamadas Contactar a cualquier otra persona Muchísimo menos De hecho El móvil me nos vuelve a dejar Otro en la cajita De una Es más Uno de nosotros A lo mejor debería ir En el vehículo de él ¿No? Si quieres voy yo mismo Y tú nos sigues con el patrulla Vale Vuelve a dejar el vehículo acá Si hubieras hecho caso al aviso No estarías en esta situación Solo te tocaba pagar el 50 Ya Ojalá que el bucaner Te den un buen dinero Para que se pueda bajar la multa bien No creo ¿Todo dinero tiene usted en el banco actualmente? Dos mil Jodas Dos mil en el banco Cien mil en multas Un contraste complicado La verdad Sí Vale Pues yo ya dejo las cosas ¿Dónde tiene aparcado el vehículo? Buena pregunta No lo sé Hostia Coja un momento el teléfono otra vez Míralo la aplicación No lo podía haber No se le ha podido haber ocurrido antes A ver No me preguntaron antes A ver Miles También te digo una cosa Cuando terminemos de vender el bucaner Te daremos una llamada más A ver si te pueden echar una mano ¿Ok? Vale Ah pues no Supongo que está en el depósito ¿Ok? Bueno si no quiere yo Mi vehículo Mi móvil Pues sí ¿Sabes? Déjelo Déjelo todo Bueno ya Vamos a dejarlo Bueno Sabemos que está en el depósito De aquí al lado Chile La situación no tienta muy bien Señor Miller Yo en verdad Mire Se lo digo muy en serio Tenía rabia Y yo De tanto que lo busqué Solamente imaginaba su cara en federal Pero no me cae mal Y en verdad espero que pueda pagar la multa Se lo digo muy muy en serio Pues yo también espero Pero bueno Me abro la patrulla Adelante O atrás Ah es verdad que no se ha desposado Estamos siendo buenos A ver Depósito Mierda ¿Me pones el depósito en el mapa? Voy Gracias ¿Sí? Ahí Señor Miller Dígame Ah pensé que me había dicho algo Ah no Ya le marqué Ya ahí Gracias Vale Va con mi compañero en el coche ¿Ok? Vale Adelante A ver Si no lo íbamos a agarrar De una u otra manera hoy Este tipo no se me escapaba No lo tengo aquí Vale Yo le barco Yo le barco Vale Vale A ver Me hizo en creo que es Ok A ver Aquí Aquí pues Bueno No sé Esperemos que así sea Como ves ¿Qué le ponía en el móvil? ¿No le ponía alguna ubicación? No Me decía No lo pude encontrar Últimamente esa aplicación No funciona tan bien ¿Eh? No Pero abajo no te decía un nombre Por lo general No tienes que picarle a la ubicación Sino el nombre que te dice abajo del coche Claro Pues ahora no lo recuerdo Vale Pues si no está acá Volveremos a la comisaría Tomarás tu teléfono otra vez Checarás cuál es el nombre Y estamos tomándonos demasiadas molestias Para no enviarte a la maldita cárcel Así que espero que no lo agradezcas Ya, ya, ya A mí me tanto da ganas de enviarlo a federal Y que se No, ya quedaría hasta que pague No, 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 no A ver Adelante Vamos Ahí Cuidado, hombre Madre mía Estoy bien, no se preocupe Buenas tardes Vale No le va a dar una mierda Vale Nos dirigimos al compra-venta Estará abierto, ¿no? Espero que sí Pues espero No, no le van a dar una poronga por eso Eso creo que te lo dan al entrar al server O sea, le van a dar ocho mil dólares Y a mucho, ¿eh? Y ya pasándonos de berrea O sea, ya que el vato esté ganando Ojo Pasando por su zona Y si no puede Pues tocará Es que Pues tenemos que de alguna u otra manera Yo entiendo que es jodido Porque es un personaje Y Hay lore Y hay trabajo Y eso Pero es que si no Que es que O sea, es que toca ¿Sabes? Creo que la otra puerta es la que está abierta, ¿eh? Sí, sí, sí Yo también he entrado por ahí A ver, les voy a hacer magia ¿Están listos? Abra Cadabra Adelante Qué buen servicio, ¿eh? Sí, joder La llave de la ciudad, caballeros ¿Qué es lo que hay, manito? Y aquí queda No, no Creo que está cerrado el negocio, ¿eh, Martínez? Dale, jefa Parece ser que no hay nadie Que nos atienda en el compra-venta Es güey ¿Me prestas dinero, cofa? Sí, pero está cerrado Y no tiene algún familiar Aparentemente sus amigos no le contestan Nadie No ¿Os ha dado nombre? A ver Vale ¿Tendrás el número de alguna persona de confianza? ¿O el nombre de alguna persona de confianza? Os lo digo así A ver, espérame un segundo que nos salgan en la radio ¿Le dais la opción de que os pasen los contactos? ¿O el número de teléfono y nombre de sus amigos para poneros en contacto con él y que le den dinero? O se le tiene que aplicar ya, ya de ya, la ley RICO Vale, 10-4 Volvemos a comisaría y vamos a ver que podemos contactar con alguien Vale Vámonos a comisaría y veremos cómo avanzar Eso es que lo tranquilo, le digo a la grúa que se lo lleve La llave de la ciudad, caballeros Si sale bien de esta, ya podrán recuperar en el depósito Perfecto Verga La ley RICO es que lo mandan a Federal para siempre, ¿no? Asputa madre O sea, me emociona Pero no con él Espérate que la grúa no quiere trabajar ahora No jodas Ya ¿Ahora? ¿O está? Vale Vamos a ir comentando cómo está todo Ok, Miller El tema es el siguiente Vamos a volver a comisaría Pasan algunos nombres de personas de confianza Con los cuales pueda ponerme en contacto yo Y les voy a informar cuál es tu situación Para que puedan hacer un envío De dinero pronto Si no conseguimos Perdón Una disculpa Si no conseguimos En Pongamos a lo mejor unos 20 minutos Que alguien te envíe este dinero Tendremos que aplicarte Todas las de la ley Y No será bonito ¿Ok? Vale Así que vamos a buscar Quien te puede contestar Y quien puede echarte una mano Que hagan una colecta solidaria en tu barrio We are the war We are the children Con un hashtag Pay free for Free for Miller Free free cookies Free miles Yo soy cookies Ah, tú eres el cookies Te apodan el cookies Yo soy cookies Exacto Free for cookies Exacto Exacto A ver Aquí Miller es muy profesional Claro, claro Bueno, nosotros te seguiremos llamando Por tu apellido Por cuestiones legales ¿Sabes? Sí, sí, lo entiendo Adelante, pasa Y por acá Todo de vuelta a la sala Vale Entonces Pues A ver Suéltame algunos nombres Por ejemplo De alguna persona que hayas llamado Todo esto simplemente Para dejártelo claro No es para uso de alguna investigación O nada así Simplemente es para llamarles E informarles de tu situación Y a ver si alguno puede cooperar contigo ¿Ok? El Nate Que acaban de arrestar ahora Vale Y Y Aisha Aisha Miller, ¿no? Ah, perdón Aisha Briggs Creo que es Y Nate es Nate White, ¿no? Exacto Vale, vamos a llamar a Nate Pues solo esos dos 100 193 Vale No contesta Y Vamos ahora con la señorita Briggs Ninguno de los dos contesta ¿Otra persona? Tal vez alguna persona Que hayas conocido en algún trabajo Que ya no tengo nada Pero que te hemos detenido ¿Ese hombre no te puede ayudar? Ya es el primero que dio Nate White Pero no está Aparentemente Decidió que era un buen momento Para irse a dormir Pues No lo podemos aplicarle Sí Me sabe mal A mí también, pero De mi consejo para superar la federal No creo que No sé No sé Pero no va a salir usted En muchos años, ¿eh? Porque la ley rico Joder Porque por si no lo sabe Caballero Usted se está enfrentando A que se le vaya a aplicar A la ley rico Entonces ¿Sabe usted En qué consiste la ley rico? No ¿Me la explicas? ¿Ese le gusta a Martín? No, adelante Por favor, Anderson No me la sé No, usted Es su caso, Martínez Ah, por favor, Anderson ¡Ah, Martínez! ¡Ay, Anderson, ya! Pero Martínez Es tú Está bien Le voy a decir yo En qué consiste La maldita ley rico ¿Ok? A ver Ok Le comento La ley Qué rico Y un segundo Está dándome Un segundo Es que me llegó un mensaje De mi madre Que me está contando Un poco acerca de Algunas cosas ¿Qué es? Es cadena perpetua Exacto Ah Vale O sea, me estás diciendo Que voy Para siempre ¿No? Sí Oficial Señor Milleres Es una pena Pero en verdad Créame que por mi parte Traté de evitar esto Lo más que pueda Desde hace días Trato de contactar con usted Un compañero mío Le notificó de las multas Es una verdadera pena En serio No me quiero ir Oficial Yo lo sé Voy a intentar Una vez más Y por última vez Llamar a los dos contactos Que me dio Y si no recibimos respuesta Y usted no puede Pagar esta multa Tendremos que aplicar La ley rico ¿Ok? Está bien Lo entiendo Llamo a Nate White Y última llamada A Aisha Briggs Lo mismo Voy notificando a la jefa Sí Jefa No hay forma De tener contacto Con nadie ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos ley rico? ¿Qué? ¿Qué? Vale Se puso la opción De vender el bucaner No creo que le fuera A dar mucho dinero Ya que se veía Bastante De base Por así decirlo Y sus contactos No contestan Y no puede pagar la multa Así que Ya le dijimos Que lo más probable Es que apliquemos La ley rico Pero pues esperamos Autorización ¿Me puedo decir algo? Miles Sí, dígame Sabemos que es duro Pero es la verdad Miles Solo vi en una película De Spider-Man Y me conmovió Qué lindo Gracias Pues Están revisando Superiores Que acciones Nos tomamos Y tal vez Al final Solo fue un susto Aunque Tendrás que pagar Las multas Quieras o no Y no sé Cómo lo harás Así que No sé Me pongo a trabajar Tal vez Era una muy buena opción Que tal vez Si te hubieras puesto a hacer Hace una semana Cuando te notificamos A ver Cada semana La semana entera Estuve enfermo Y por eso No le contestaba Sí Se le va a aplicar La ley rico Se le va a aplicar La comandante velar Así que bueno Si queréis darle Un tiempo Que se despida De la gente Y todo eso Vale O sea Lo dejamos en libertad Vale Perfecto Gracias Esperamos A que la comandante Venir O ¿Qué hacemos? Ni mi cruz Me ilusionó tanto Oficial Termino Aquí con la comandante Y vamos Para allá ¿Dónde lo tenéis? En mesa En sala de interrogatorios Le vamos a dar Su teléfono Para que se despida Vale Vale caballero Le explico Mientras que Vienen los jefes Le vamos a dejar El teléfono Con llamadas limitadas Igualmente en altavoz Puedes ir aprovechando Para despedirte De quien quieras ¿Vale? No pues no Tranquilo No me responde nadie Pero pues No sé A lo mejor Algún mensaje Nota de voz Algo Dejar algún mensaje Mientras que veamos Lo que escribes Que te hayamos destruido Acá O algo así Claro Tampoco A ver Que te van a poder Visitar ya federal ¿No? A final no es para De visitas Eso Pero Entonces ¿Quieres tu teléfono Para despedirte? No se preocupe ¿Quieres comer algo? Bueno eso sí Anderson ¿Puedes traer algo De comida Para Miles? Voy Tú siéntate Tenemos que esperar A que vengan Los superiores Y te manden para allá Es una pena En verdad Créeme que Esperaba Que Pudieras Llegar a pagar La deuda Pues lo conocí hoy Pero me cayó bien Gracias por Gracias por intentar Que no vaya La federal Es una putada Pero 40 meses De rachas Vas a estar bien Eso espero Y lo que dice Mi compañero Es cierto Ellos podrán Irte a visitar Si son tus amigos Supongo que Querrán A ver algo ¿No? Sobre cómo estás Cómo te va ahí Bueno Si me visitan Yo soy de la guerrilla Si no No hay problema Le informaré Al señor White Y a la señorita Briggs Que Jefe Estás en este momento Allá Para que puedan Visitarte Cuanto antes ¿Ok? Está bien Muchas gracias No te preocupes Voy 20 y es ¿Y cuántos años tienes? 23 Dios Pensaba que no iba a pasar Los 21 Pero bueno Bueno Hoy ha sido mi día A ver Tu vida no acaba Va a cambiar Ni mucho Pero Bueno Si aplica la ley rico Si Pero Allá adentro Quieras o no Hay gente que logra Hacer una buena vida No la mejor De las mejores ¿Prefieres tacos O hamburguesas? Lo que haya No pasa nada Entonces No elegí Tengo tacos Y tengo hamburguesas Una hamburguesa Toma Una hamburguesa Y de bebé Tengo agua de jamaica O café Pero café no té helado Un café en café Bueno Es un té helado Más o menos Bueno Estás bien El té igual De galgas Esto lo condenó Literal Intentado Homicidio Funcionario Público Le sumó 40 mil Vale Esto puede tardar Unos minutos Los superiores Están algo ocupados Así que Si quieres hablar Acá estoy para hablar Ok Prefiero No hablar Vale ¿Quieres que te deje Acá solo? Sí Vale Está bien Cualquier cosa Puedes pedírmelo Y vengo Ok Estaré afuera Gracias No hay de que Miles Lado bueno Es que A ver Lado bueno Dentro de lo malo Es que Al notificarle A Aisha Lo que le voy a notificar Y notificarle Que también está cerca De llegar a ese límite Y que su hermano Seguramente su hermano Primo Que se yo Ya también está En la misma situación A lo mejor Podamos evitar Que él Y ella Terminen en federal Y no sé Tal vez que consigan Un trabajo Y dejen de robar Estaría bastante bien La verdad Bueno Aquí un poquito Sé que no es lo correcto Pero A ver Acabo de hacer Acabo de hacer Un gran trabajo Un poquito Con música baja Ok Con música muy Muy baja Hola Ahí Eso Bajito Y bailes sutiles Lo tan pasado Se lanza SACO Un poquito No sé Y otro Y otro El En la Celebra Pa, 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 listo Aquí ha sido trabajo de relaciones públicas o no soy relaciones públicas ¿Qué pasó? Pues que tendría que estar rojo cubriendo un evento que hay en el hospital De inolación de sangre en el pie era hora Y quedaron media hora antes para tener un par de agentes Cubriendo y revisando todas las zonas que no hubiera nada Y no han aparecido nadie Mierda Ya por suerte está Navarro en relaciones públicas Le he dicho que vaya él Vale Pero ala Eh, buen trabajo Eh, oye Este es tu primero, ¿no? Código 9 No, ya Bueno, de mandar directamente con el Ah, bueno Sí, con Rico, sí Pensé que me iba a dar más gusto Pero no es un mal chico A ver, claro A ver, también a lo mejor se está haciendo el majete, ¿no? Pero el tema es eso A lo mejor Sí, tiene mucha multa Pero para que Le esté toda la subida en Federal A lo mejor no, ¿sabes? Tampoco que ha hecho A ver Bueno, a ver Tiene un par de intentos de homicidio funcionario Sí, o sea, también es un poco canalla Es un canallita Pero Por lo menos no es un borde Bueno, si él solo tiene delitos de atraco Pues tampoco ¿Sabes? Pero es que es lo que estoy viendo aquí Como que ya se le bajó todo el amor Claro Es que Tiene, mira Tiene Calibre bajo Que digo Bueno, vale Puede ser que a lo mejor tuviera como defensa propia Y no lo ha hecho legal Porque lo ha hecho más fácil No sé qué Y un robo de vehículos Bueno Hay gente muy desesperada Un robo de vehículos Vale Lo puede entonces llegar a comprender Pero Intento homicidio funcionario público Un intento homicidio Funcionario público Dos Intento homicidio Funcionario público Tres Ya no me cae tan bien ¿Sabes? GGs Miles Miles Mientras tanto Te voy a leer unas cuantas cosas Para que puedas ir un poco más tranquilo A esta nueva vida que tendrás Por ejemplo ¿Sabías que El curso de cerámica De la prisión federal de San Andreas Cada vez Tiene más integrantes Y están buscando tutores Tal vez Tu vida ahora Sea la cerámica en La prisión federal de San Andreas Pero Si no te gusta la cerámica Hay otros hobbies muy interesantes Como Acupuntura Lo cual está bien No Creo que es algo con agujas A lo que tengo entendido Pero Podrías también Meterte al Curso de cocina En el cual Podrías trabajar En la cocina de prisión Y tener los mejores Cortes de carne O Lo que sea que sirvan Ahí De Todos los reclusos Lo cual está bien ¿No? Esto es interesante Noche de películas Los sábados En la noche Este sábado Duro de matar Tres No me gusta tanto Como la uno Pero Es una buena opción ¿No? Me gustaría Nunca he tenido el tiempo De ver una película ¿Nunca has visto una película? No La vida es dura Tienes 23 años Y nunca has visto una película A ver Es que Entre Vivir en la calle Buscar dinero Ok Vale Voy a pedir que De este sábado En ocho días Pongan Shrek 2 Vas a comenzar a ver cultura ¿Ok? Ok Gracias También Tengo por acá La selección de soccer De la prisión federal De San Andreas Se enfrentará En un mes exacto A la prisión De San Diego Así que Si empiezas a entrenar Tal vez pueda ser seleccionado ¿Eh? No está mal Podría A ver ¿Qué más hay? ¿Curso de lectura? ¿Te gusta la lectura? Pues Sé leer poco Vale ¿Por poco hablamos de...? Lo suficiente Ah, bien, bien Pues de hecho hay un curso de lectura Se llama Hábitos de lectura Y es todos los jueves A las 6 de la tarde Así que tal vez Nos apresuramos Puedas llegar al día de hoy Podría Nice A ver ¿Qué más tenemos por acá? Bien Por ejemplo Tus estudios ¿Tú que tienes estudios? ¿Tienes algún título o algo? No No, pues mira Podría sacarte Los estudios Los básicos Incluso Te irá mal antes De hecho Si te sacas De hecho Si llegas al nivel Superior de estudios Te llevan a un aula Y vas a estar muy tranquilo Porque en esa aula Solo están los que están estudiando Ese superior Y suele ser gente Que se está intentando Rehabilitar Normalmente Es como Esa que estaría más apantado Si es verdad Bueno A ver Hay que estar en la prisión Hay que generar Entre todo lo que hay Hay de malo A lo mejor No sé Al final La gente es muy mala En prisión Si quieres estar más tranquilo Lo puedes currar Y con suerte En uno o dos años Estás en una aula más tranquila Y si no te gusta También podrías trabajar En la lavandería La cual Trabaja del lunes A domingo Nueve horas al día Con una paga De quince dólares Por día Lo cual No suena mal ¿No? Es casi lo que gano yo No te creas Es chistoso En la cárcel Hay trabajo Pero cuando yo pedí Nunca me contrataron Aquí Imagínate ¿A dónde pediste trabajo Y te negaron? Eh Pues Vio el local Que está ahí En Plaza Cuba Ajá Pues bueno Nunca me contrataron La discoteca Exacto Quería hacer seguridad O lo que haya Con tal de tener trabajo ¿Y por qué no Intentaste En más lugares? Claro Fue porque me dijeron La próxima semana Creo que echamos un par Te podemos contratar Nunca llegó la semana Vale ¿Por qué no preguntaste Por otro lado? No sé Los burgueres Las tiendas Las tiendas De ropa Yo qué sé Pues sí Pero es que ya Se ha sacado un pulso De peluquería Que es muy demanda Las peluquerías También Hay muy pocos Peluqueros Exacto Mira el lado bueno También Ya que Está tardando un poco Los superiores Acabo de leer Que hay Esto es increíble Hay mesa de debate Este viernes Somos culpables o no De nuestras propias acciones Es el tema Tal vez Puedas ir preparando Un punto Para debatir Sería culpable Seguramente Tipo A ver Más que nada Como No hay opción De no serlo Claro Sí Solamente Es un grupo De desahogo Martín ¿Me puedes dar Nombra a través del chico? Miles Miller Jefa Si hace falta Te digo Número de ID Mira Lunes en la mañana Pintando cuadros Con las manos Eso me gusta En la prisión Está el camino Entretenerse Para estar tranquilo Y ya está O bueno Ya los caminos Bueno de hecho De lunes a miércoles Que te recomendaría evitar Pero ¿Al qué? Sí Después de eso Hasta el miércoles No tienen nada A ver Un día de descansos También Pregunta En federal Pasa tipo fútbol Solamente la Kings League Bueno Bueno no está mal Estamos en esa liga Joder Yo no quiero ir Yo una vez La vi en persona La liga La verdad que Una final round De estas ¿Ah sí? Sí Yo soy muy de aniquiladores Pero mucho ¿Sí? Es que yo fui Yo fui de visita a Málaga Y la Rosalera Qué bonito Este estadio Pero ese no es el club Que siempre falla en el penal Me voy a salir un segundo Creo que lo acaba de herir Que no habla así De mi equipo Tranquilo Martínez Qué bueno Que no contestó nadie Yo te apoyo Martínez ¿Cuánto más van a tardar? ¿Por qué no te puedo abrazar? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Gracias! De nada ¡Ay! ¿Cómo va jefa? ¿Ya vienen en camino? Sí, ya están en camino 10-4 10-4 Ok Miles Sé que tal vez No es muy alentador Pero quiero que sepas que Hace unos días Me encargaron a mí Los delitos fiscales Y eres el primero Que detengo Por un delito fiscal Así que Sé que tal vez Por el contexto Es un poco fuerte Gracias, gracias Sí Estoy emocionado ¿Sabes? Estoy emocionado Lo entiendo Es su trabajo Exacto Sin embargo Quiero que le paguen bien Por haberme arrestado Pues me pagan exactamente Lo mismo Que me pagan normalmente Pero Supongo que En los informes Al menos Al menos su jefe Le diera buen trabajo Eso espero La verdad Y pues si no Pagué ¿No? Pues ver a leche Que no me voy a persiguiendo A lo mejor Un buen trabajo A lo mejor vendría bien Prácticamente Casi me rompo la cabeza En ese coche Cuando te metiste En una construcción Por eso volví Porque me dio pena Verlo de vuelta Yeah Si no estuvieras En código De captura Te dejamos ir Pero es que Fuéramos ya más buenos Pero ya Bueno Lo malo De preocuparme Por la gente Siempre termino De ser ir Bueno La vida te recompensará Tú no te preocupes ¿Estás seguro Que no quieres despedirte De nadie? Pues es que No me va a responder Pues puedes enviar Un audio Por Whatsapp Un mensaje Un audio Claro Bueno Un mensaje Me interesa Eso fue lo que te dijimos Mientras que nosotros Veamos lo que ponga Perfecto Bueno Vale ¿El teléfono? No, no Tienes que ponerlo Vale Anderson ¿Lo acompañas por el teléfono? Venga Venga por aquí Gracias No, no A ti Supongo Un tweet Bye chicos Hey Puedo poner un tweet Me dio una idea No No Se nos pone drama No No Tipo Pongo Pongo una foto Así De Haters Y saco Un dedo ¿Sabes? Y que nosotros Veamos Que no pone Nada raro Y listo ¿Vale? Vengo por aquí Bueno Lo hacemos aquí Para que tengas que dejar el teléfono Acá mejor Claro Aquí lo tienes que dejar Aquí mismo Saca el teléfono Y yo aquí Le observo Aquí Pero puede ser que no El server Con otro personaje Sí Según yo Yo miro Yo miro Celebration Come on Vale Tienes que odio un poquito Viene contigo Detenido Y se pira A la pintura de cambio Tienes probablemente El peor amigo Que he visto en mi perra Vida Pues sí Se fue a dormir Ya dijeras tú No Simplemente no contesta No Salió Y dijo Ahora de la fiesta No sé que es peor Que se echa a dormir O que te haga el visto Y no te coja El teléfono Pues tienes razón ¿Estás enviando un mensaje Por Whatsapp? Sí Le estoy aquí observando Que está escribiéndole Allá Al Nate Vale Al Nate Verga Pobre vato Escucho un coche llegar Así que a lo mejor Ya llegaron Así que Pues cuando lleguen Se te ha acabado el tiempo Así es Tienes como 5 segundos Si te quieres Despedir De alguna chiquita Hola Es necesario Cargar a la comandante Me la ha pedido Ah genial Te voy a llamar Tengo que hablar contigo Luego Martínez Sí señora Se está despidiendo En este momento Está enviando un mensaje Está intentando enviar un mensaje Sí Eh mira Hola Hola Altavoz Day Hola Cookies Está en altavoz Ahora Sí Sí Oye Day Escuchame Es que Estaba mirando Aquí en los contenedores ¿Cómo que da para federar loco? Sí ¿Te acuerdas que me diste dinero Para pagar la multa? Pues no era lo suficiente Calcule mal ¿Cómo que calculaste mal tarado? Eh caballero ¿Tienes 100 mil dólares Para préstale a este hombre? Eh ¿100 mil? Son 103 mil Con un dólar Bueno Si le quitamos Los dos mil últimos De la multa de ahora Dejémoslo en 100 mil Ah Tengo como Dos millones Pero tengo que blanquearme Espera No es cierto Eh No No Es broma Es broma Cuélgala llamada Cuélgala llamada Cuélgala Mejor cuélgala llamada Antes de que te pongas encima De dinero Es que el teléfono lleva a Miles No pues así pa' qué llamar Eh compañero Yo me a junto No era Dios mío Vale Volvamos acá Por favor Miles Hola Buena Hola Hola Entra interrogatoria Si Pues nada Un minuto Ok Ya venimos Vale Ya yo creo que también Toca la ley rico Me cayó bien Pero lo que tú dices Tiene delitos de De todo 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 Por eso Por eso Estaba hablando yo con Velar Que tiene delitos como para aplicarle la ley rico Que la ley rico son 29 delitos Que engloban Pero van enfocadas más a una organización Pero claro como tiene delitos Pero claro Es que no tiene los delitos suficientes como para aplicarle la ley rico Podría aplicar cadena perpetua A ver ¿Quién es? ¿Quién es? Déjame el nombre Miles Miller Miller Sí Vale A ver Se le notificó el día 21 acerca de sus deudas Tampoco es que tenga muchas montas pendientes Que tiene cuatro Lo que pasa es que una es de 21.000 Otra es de 40.000 Otra es de 40.000 Y otra es de 20.000 Ya pero si te checas cuáles son las más grandes Evidentemente son Son las gordas Exacto Vale Porque no tiene forma de abonar el 50% ¿no? No Hemos intentado vender su vehículo en el En el Y si a muchos le iban a dar unos 8.000 dólares En el segundo Y si no le iban a dar una mierda Y aparte estaba cerrado Entonces Vale Pues Sí Ya vale Sí Joder Pues A ver ¿Está colaborando y todo eso? Pues Tendrá de lo que puede O sea Claro Más bien nosotros Hemos sido muy flexibles con él Le dimos posibilidad de llamar a mucha gente Y Listo Nada así Además estoy viendo que tiene unidad de la justicia Aparte Y tengo homicidio Lo único que se me ocurre Darle la opción de trabajos en la cárcel Pero si no se puede Pues listo No A ver A mí la única opción que se me ocurriría Sería decirle Ya que el local como tal está cerrado Darle unas horas para que lo venda Pero es que se te va a dar No igual No Y además Es un bucaner Es un bucaner Es un bucaner Eso le van a dar 5.000 dólares Sí, 6.000 Sí a mucho Nada, nada Basura Basura Nada, listo Pues nada Pues ya está Se va para la federal Pues voy entonces a ella Vamos para allá Tengo buenos Ah Nice Lo llevamos ¿No nosotros? ¿O se lo encargamos a los de la cárcel? Nice Lo que queráis Ay, Dios mío Hijo de tu madre Uy, qué susto Me ha dado Y me he visto esto vacío Y he dicho Espérate Yo no me escaparía Vale ¿Le informa a usted, comandante? Sí Miles Mire, que me siento No puedo No es necesario A ver Miles Miller ¿Verdad que sí? Número de State ID BZC33570 Le comunicamos que ahora mismo Según su perfil de deudores fiscales Sí Un segundito Vale Según su ficha policial de derechos fiscales Está usted incurriendo en una deuda a Hacienda y al Ayuntamiento De 103.000 dólares con 1 O sea, 103.000, 1 dólares En este caso supera la cuantía que está permitida por el Ayuntamiento como tal Que son los 10 Y tenía usted dos opciones Una era abonar el 50% en un plazo de 7 días En este caso no ha podido abonar el 50% Con lo cual solo nos queda la opción de detenerlo para llevarlo a perpetua Me han dicho que ya le han comunicado que podía hablar Se ha despido de su familia y demás ¿O lo ha intentado? Lo intenté, sí Vale, pues en este caso Nada, tiene derecho Le leo sus derechos Uy, uy, uy Perfecto, pues lamentamos informarle Miles de que Eso, está usted detenido por fraude fiscal Con una cuantía de 103.000, 1 dólar Y Para pagar su deuda con este país Debe cumplir condena Perfecto Vale, pues vamos a proceder a trasladarlo Vale Lo haremos nosotros o pediremos ayuda Las escoltamos Las escoltamos Las escoltamos hasta Federal y allí que se encarguen Vale Pues listo Listo Pues nos lo llevamos Le ponemos las esposas Le han quitado todos los objetos, ¿no? Sí, ya Sí Ah, listo Va Si ha sido bueno Si ha venido hasta con nosotros Ha intentado vender el vehículo Y ha Ah, ah Ah, yo he intentado hacerlo Pero No he pedido forma Eh, oficiales Sí Yo sé que mis delitos son muy complicados Pero yo no lo quería hacer Que no quería usted hacerlo Pero si tiene intentos de homicidios Pero, a ver Escúcheme Yo solo me defendí de mis opuestos, ¿verdad? Me querían matar ¿Y tus opuestos son la policía? No, no Miles, yo creo que mejor No, digamos nada No, mire Mis opuestos A ver, yo le di a mis opuestos Y ustedes llegaron A ver, realmente usted ya se va a ir a perpetua Así que puede decir lo que quiera directamente Porque ya no hay remedio Como si quiere confesar algo Eh, vaya con la comandante, Miles En el otro vehículo En el otro vehículo Nosotros vamos atrás Hola Un momentito Toma Me acabo de regalar el coche Y me la pela Cookies El flaco te quiere mucho Pero Grítaselo ¡Que te oiga! Cookies, Cookies Te quiero, Cookies El flaco te quiere Yo también te quiero Bye Bye No, a ver No sé, al final me van a caer bien Pero, ¿por qué no se pareció? Si este es porque le cogió la llamada Claro, claro Si este contestaba antes Hacían lo que tuvieran que hacer con el dinero Y llegaban a pagarlo Pero luego nos dices Bueno, eso es verdad Tengo dos millones, pero sucio Como han dicho él Vos habréis hecho un trato Que nos traguen los dos millones en sucio Y... A ver, deberíamos de averiguar A ver ¿Dónde va Martínez? Espérame, saqué el teléfono What the fuck? Martínez Ay Tranquilo Recuérdeme Recuérdeme que siempre conduzca Así voy con usted ¿Pero no puedo usar el teléfono Mientras conduzco? A ver No sería lo suyo ¿Sabes? Es complicado conducir Mientras conduzco un teléfono A ver, sí, entiendo Pero ahora mucho más difícil, ¿eh? Ah, no Depende Ya pude Si entras en la aplicación De mensajería Te aseguro que no vas a poder A ver Voy a llamar a alguien Para llamar Sí deberías Sí, sí Ya pude Hola, Morts Hola, Maripili Oye, estoy terminando De procesar una persona Creo que antes de la fiesta Deberíamos de hablar La verdad Ah Sí, dime Eh Les envío un mensaje Para que vayas con Benedetti A la comisaría de mesa ¿Vale? Vale Va Eh Maripili No quiero que le digas Nada aún Eh Evitar cualquier cosa Pero No son buenas noticias Espera Es que eso es un poco raro ¿Cómo que no son buenas noticias? Eh En general Es más complicado De lo que parece Pero lo hablaremos En comisaría ¿Ok? Vale Vale Pues voy a avisarle Vale Yo termino de procesar a alguien En unos 10 minutos Estoy libre a lo mejor Vale Bye Chao Ey Uy Chisme, chisme ¿Quién es Maripili? ¿Qué le tienes que decir? Uy, uy Que la madre de su exnovio ha muerto No sé No hay tanto chisme Es bastante más trágico De lo que parece Pensaba que iba a ser un chisme O algo No Ojalá Sí Joder ¿Queréis que vaya contigo? Bueno Pues está Sí, adelante Es como tú No, sí, obvio Perdón Martínez Perdón Está haciendo el check Por Dios, Martínez Perdón Perdón Se puede decir Que le has dado un besito Recordad que tienes que identificar O sea, en la puerta Tranquil, tranquilo Martínez Que nos tenemos que identificar Tranquil, hombre Hola, señor Ay, cabrón Eh, sí Gracias Señor Que habla Muy, muy Bajito Gracias Ya está Venga Vamos para adentro Hostias Se puso trágico esto, eh Guau Qué triste Es un final digno Creo que era por acá Comandante No Es por aquí Perdón Ah Ah, vale Ah, sí Es por acá A la derecha Es que no sé Ah, sí Sí Mails Dígame Esperemos que tenga una buena vida Ahí Muchas gracias Y que le traten con respeto Al menos Muchas gracias Y usted, el que tengo buen servicio Ay, Dios Me cayó bien usted, oficial Y usted también Los quiero mucho Gracias Buena suerte, Miles Buena suerte, Miles No sé, no para abajo No sé, no, pero Ey, felicidades por su buen trabajo, oficial Gracias, Miles El día de hoy El 29 del 8 del 2024 Usted es condenado A cada cadena Pero después Terpeto hasta el resto de sus días Vale Vale ¿Qué le puedo decir? Mucha suerte por ahí dentro Vale Gracias Bueno Ya es historia Yo también O bueno O lo menos, ¿no? Abre el corazón ¿Debo hacer informe de esto o no? Yo tengo hecho el informe de detención Si quieres añadir algo más De todo lo que voy a ir después A ver Yo te diría que no Porque seguramente En cuanto lo metan Y lo Y lo Joder, te lo diré Y lo registren ahí dentro En federal Nos van a quitar hasta su experiencia De la tablet Vale Perfecto Muy bien Pues trabajo hecho Buen servicio Buen trabajo, chicos Tengo que hablar contigo Sí, señora ¿Vamos a mesa? Sí, vamos Let's go Espera, que creo que está registrando Smith al su reto ¿No? Que me estoy calando ¿Estás cagando? Calando Del agua De que me estoy mojando No conocía Esa palabra Calando No, no No lo conocía ¿No? Cuando dice uno Me estoy calando Significa que te estás empapando en agua Me dio cosa, ¿eh? Pobre hombre A ver, tenía 23 años ¿Sí o no? 23 años Y ya toda tu vida en prisión Ya, pero también Yo creo que nunca le importó mucho Corregir un poco las cosas ¿Sabes? A ver, quién sabe Cuál es su contexto familiar Pero Claro A lo mejor Ha tenido una mala vida Familiar O lo que sea Pero ¡Abran! Nunca Nunca es justificable Como para intentar asesinar a tres polines Ya, no Entonces Y tampoco intento mucho buscar trabajo La verdad Dice Es que me dijeron Ya llamaremos Vuelven tres días No me llamaron Y traté de matar a un policía Historia de origen Boom La verdad Y este tiene un amigo Con el que ha hecho Bastantes fechorías Que están en exactamente La misma situación Que tiene una hermana Que está a punto de superar El límite de deudas También Madre mía ¿Eh? ¿Dónde está? No te grave No sé Si este grupito de personas Se van a autodestruir Como no empiezan a apagar las cosas Ya, tal cual Oye, pero Nos fue bien, ¿eh? Lo encontramos Donde nos dijeron Que probablemente podría estar Vino directamente a nosotros Sin máscara Y a pesar de que Nos salió a pedir Sí, sí, sí Nos salió bien, ¿eh? Buen trabajo, Martín Mire Coño Pero en verdad Mira, me cayó O sea Me da cosa Por lo que implica todo Pero no sabes El perro gusto Que me dio Porque lo venía buscando Hace una semana Desde que lo notificaron Lleva una semana Que a lo mejor Es lo que ha dicho Que estaba enfermo ¿No? Ha dicho, creo A ver, no tuvo actividad delictiva En la semana Pero bueno Que se puede hacer A lo mejor Tuvo muy mala suerte El pobre, ¿no? O que a lo mejor Entonces el chico Estaba debiendo 140.000 Porque le estaba seguro Que ya había pagado Una buena cantidad de multas Claro, porque Tiene que bajar De 100.000, ¿no? Para que deje de ser buscado Claro, o sea Si fuera pagado Antes de nosotros pillarlo 5.000 dólares 5.000 dólares No estaría en esta situación Ay, me da mucha pena Si lo piensas así Pero me hubiera dado rabia ¿Sabes? Ya, eso es verdad Tú imagínate Me hubiera dado mucha rabia 99.000 dólares 5.000 La verdad es que De todos los escenarios posibles Que pasaron hoy Este es el que Más justo es De alguna manera Al final Estamos quitando a alguien Que intentaba matar policías Que ni armas Y que muy seguramente Pertenece a un A un grupo organizado Vale Hay que informarle a Arona De esto, ¿eh? Es verdad ¿No está en la frecuencia? Arona no A ver Lo contamos luego Nah, está en instrucción Eh, ¿y esos coches? ¿Maya o Miramon? Qué coche ¿Eso es? Ah, es Maripili Creo, ¿no? No sé No sé Pero vaya, me imagino Será una persona Que han sido llamada Para algo Bueno Yo no tengo ni idea ¿Quiénes son estos? Buenas tardes Hola, Mart Ay, ¿eres tú? Sí Ah, amigo Chao, Martín Chao, oficial Hola, señor fierro ¿Cómo están? Chicos Anderson Hola, Martín Creo que necesito Primero hablar con la comandante Y luego vendré con ustedes ¿Ok? No tomará muchos minutos O sea, muchos cinco Mientras tanto, Anderson ¿Te quedas con ellos? Sí, claro Vale Déjenme hablar rápido con ella No tarda ¿Por qué están tan arreglados? Yo voy a ver Y está aquí goteando Íbamos a una fiesta Íbamos a una fiesta Bueno ¿Quieres venir? No creo que sea conveniente hoy Mucho trabajo, señor fierro Además, no creo que les quede ganas de fiesta Comandante, hablamos antes de que atienda esta gente Sí, cuando tú puedas Sí, vamos Cuando tú puedas la clase Y las academias tienen obligatoria Vale, listo Están viniendo, ¿eh? Bueno, Brown no Brown sí lo he visto Joder, me tendría que fijar Pero te lo digo luego Vale Vale Esta gente viene Que les daré Un dato que me pidieron Así que Vale, listo Nada, lo mío va a ser dos minutos No va a ser dos minutos Vale Dos minutos, caballeros No tardo Sin problema Perdona que haya tardado Pero es que con lo de la RTD Ya, me imaginé No se preocupe La vi dando clases Me queda bien, ¿eh? Ese profe creo que se lo hace Sí Vale What's up, my comandante De hecho, de menos Eso por empezar Yo también Ah, sí Qué fuerte Qué suerte la mía No tanta No tanta ¿Qué pasa? Una pregunta Antes de empezar este tema Que a lo mejor es supremamente oficial ¿Con quién estás saliendo? Sí ¿Cómo? Sí, ya dígame Ok, y otra pregunta Que a lo mejor me sirve para algo Conozco usted a Tiago Rodríguez, ¿no? Sí ¿Sabe con quién está saliendo él? No ¿Con quién? Carajo, no sé Lo necesito para un reto Pensaba que estaba yo Pero pensaba que estaba yo con él o algo No, no, no Es algo completamente aparte A ver, yo sí que lo voy a confesar Que ando ilusionadilla Ajá Porque hay alguien con quien me lo paso muy bien Pero de ahí algo más Nada, ya está ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No, vale, vale, Martínez ¿Quién? ¿Quién es? 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 Voy a decir letras Voy a ver con cuál propadea A, B, C No, no, no No, no, no Venga, va Va, a lo oficial Sí, señora Martínez ¿Sí? ¿Sabes qué? Tenemos un caso que es extraoficial ¿Algo aquí? También le escribió a usted ¿Cómo también? ¿Te ha escrito que te ha dicho? No, le escribió a Brooklyn Mandándome un saludo a mí ¿Cómo? ¿Por qué a ti? No sé Supongo Bueno, de hecho Desde la primera vez que vino Recibió un mensaje de él diciendo Que espera que la próxima vez que venga Podamos vernos Sí Y le envió un mensaje a Brooklyn Probablemente en la noche O en la mañana Donde decía que Le enviará un saludo a su pareja Oficial Díaz Ay, la puta madre Vale, seguramente porque Tú tuviste que ver en la detención Y en la congelación de De los fondos Vale, a mí me ha escrito Te lo voy a pasar, ¿vale? Y le he contestado Ok Le he contestado un poco Bueno De aquella manera Ok Provocando un poco El caos, ¿sabes? Para ver si se manifiesta Y se presenta aquí Eh, toma A ver Me pone Por lo que veo Eh, hace días Que Gordon no pisa la comisaría Aunque ya no hace tanta falta, ¿no? Y le he puesto yo Ojalá tener un ojo O sea, ojalá tener tu ojo Y tus oídos Se supone que ya tenías Lo que querías Que es el dinero ¿Algo ha cambiado? ¿Tiene algo para que sigas Interesado en él? La verdad es que Era con un poco de, bueno Con un toque ahí Maliciosete Pero es que creo Que necesitamos que se comunique ¿Díaz le ha contestado algo? ¿Hasta dónde me lo comentó? No Pero creo que estaría bien Que luego hablemos los dos con ella, ¿no? A ver La cosa está en que Hasta qué punto Exactamente Porque imagino Imagino que tú Al investigar el tema Del secuestro de Nick Y el tema de De Santoyo y demás Imagino que Más o menos un perfil De cómo es él Tendrás hecho en la cabeza ¿Hasta qué punto crees Que está en peligro ella? Brooklyn A ver Yo sé lo básico Yo más que estudiarlo a él Porque He estudiado lo que es público Y lo que me han dejado Estudié cómo Funcionaba la isla Donde tenían a Nicky Había muchos hombres Precisamente la noche que yo fui No había tanta Pero No sé No es algo que Debamos de dejar pasar Desapercibido Y yo creo que Más después de lo que pasó acá Con las bombas Y eso Ya nos dimos cuenta Que está completamente Fuera de control A ver La cosa está en que yo Creo que coincidí con él Una sola vez Y creo que no fue En su peor época Porque de hecho Fue una Vista más bien social ¿Usted lo conoció Cuando aún parecía Ned Flanders? Sí Mierda Sí, sí La cosa está en que Yo realmente no llegué A saber cómo es él Pero con lo que Nos han ido contando Sí que me da la sensación De que podríamos Llegar a realizar Un perfil criminal Y literalmente Creo que es ¿Cómo te lo describo? Juguetón Creo que es alguien Que le gusta mucho El dinero Obviamente Es su motor Pero me da la sensación Puede equivocarme Porque Lo que me ha contado Justo Gordo Poco a cosa Pero me da la sensación De que con estos mensajes Lo que está haciendo Ahora mismo es Digamos que Una especie de ejercicio De supremacía En plan No solo Me habéis quitado Lo que pensabais Que era mío Y yo lo he recuperado He sido más listo Que vosotros Sino que ahora Os voy a hacer lo mismo Creo que está Devolviendo la moneda Creo que está Jugando a Tú me has tocado Los cojones Congelando mi dinero Y quitándome a Nikki Que la tenía aquí Retenida Pero aunque me importe Un poco menos que el dinero Pero la tenía aquí Pues ahora Os voy a putear A vosotros de otra manera Que no se comunicase contigo Pero sí con Brooklyn Significa que te quiere asustar Haciéndote ver a ti claramente Que tiene contacto Con tu vida personal Y que me conteste a mí A lo de Gordon Quiere dejarme ver a mí Que realmente Gordon está Que es parte del juego principal Es como ¿Sabes? Le habrá escrito a él Pues a lo mejor Pero como no lo vemos ¿Quién va a amenazar con Nikki? ¿Podría dejar de estar de vacaciones? ¿Tú ves? ¿Podría, por favor? Yo creo que en verdad Esto Ya es una bomba de tiempo Si no la paramos ahora Va a explotar Y no va a ser Como la otra vez No, no creo que se pueda controlar Lo que no sé es Hasta qué punto Es un ajuste de cuentas Contigo Creo que es más Un ajuste de cuentas Por el tema del dinero Y entonces Va a ir a por lo que más te importa Tú fuiste A por lo que más le importaba A él Que era el dinero Y él irá A por lo que más te importe a ti Que supongo que Sin embargo Creo que su foco Sigue siendo Gordon Y quién sabe Hasta qué punto Nikki Creo que está más obsesionado Con Gordon Que con Nikki Sí, yo también lo creo ¿Pero por qué? Por Batalla de egos Supongo Supongo, ¿eh? Normalmente Cuando Te arrebatan una vida Que llevabas Realmente No te molesta Lo que te han quitado Te molesta la idea De lo que tú tenías Es decir Ser La supremacía Más inteligente Ser El que lo tenía Todo controlado Y si alguien te lo quita No te jode Lo que te quita solo Te jode Que te lo hayan quitado Entonces Si Gordon fue El que le hizo Ser un prófugo Realmente Es el que le quitó La vida perfecta Que se había montado Le parece Si Tratamos de contactar Al jefe A ver si A ver Debemos de contarle esto Es que técnicamente No nos estamos Involucrando en el caso Sino que nos están Involucrando Así es Sí Vale pues Intentas tú Mandarle un mensajito A ver Y nos reunimos Si quieres Brooklyn Le encanta recibir mensajes míos Aquí no ¿Qué pasa? Nada Me hizo gracia Sí Vale pues Lo hacemos así Vale Yo si recibo algo más Yo desde luego Voy a ir picándole un poquito Para ver si contesta Porque si está en plan juguetón Creo que lo va a encontrar interesante ¿Cuánto valía el funko? Si no No Así que Ahí veremos un poco su patrón Vale Si es juguetón o no Perfecto Vale Relaciones públicas es rojo ¿Verdad? Así es Ok Es que hay una propuesta Por parte de la tienda de cómics Para vender unos funcos De un gato Y Lo hablo con ella directamente ¿No? Vale Sí Sí porque van a venir a hablar conmigo Pero no han venido Sí Ok Vale Genial Voy con estos Ahora les Ahora les escribo a ver si patrullamos o algo Eso Vale vale Me sirve Ok Hasta ahora ánimo Gracias comandante Vale Maripili Santo ¿Podrían venir por favor? Sí Te llevo hola No ya está Ya está A ver No sé si quieren Vamos con Martín Misteri Venga Eh Vienen todos Vale Eh Viene a Martín Bueno no Tengo algo para ti Bueno igual no es el momento Te lo doy luego Que escoja él Hasta luego Vale sí que Ustedes escojan Bye Voy a esto Anderson Si quieres venir está bien Ah vale Vale caballeros Vamos a entrar aquí A sala de interrogatorio Por favor Ah ¿Cuál? Ahí está Esta de acá Ahí ahí ¿Nos vas a interrogar Martín? No no los voy a interrogar Simplemente pues Tengo que grabar estas cosas Tía que mal rollo de habitación Me recuerda A un sitio que estuve yo Grabar Cámara A ver Cuando hay que interrogar a gente Pues viene bien un ambiente algo tenso Pero mucho se fuma también aquí Vale Bueno si Les comento Con permiso Chicos A ver te pongo en contexto un poco Anderson El señor Benedetti Vino hace unos días Para pedir ayuda Y localizar a su madre La cual no había visto Hace cuántos años Benedetti 20 20 años El señor Benedetti Fue liberado de un cautiverio Recientemente Vino a los santos Ya que La gente que los tuvo Bajo cautiverio A él y a su madre Les comento Que la señorita Es El nombre Chiara ¿No? Chiara Benedetti Estaba en esta ciudad Buscamos en base de datos Y no se encontraba En ninguna parte Así que decidimos Contactar directamente Con Policía Internacional Para que nos pudiera decir Si tienen algún dato Y llegó un dato Esta mañana A ver Si La La información que se Lee en el Mail enviado por la Policía Internacional Es Que la señorita Chiara Benedetti No pisó Nunca más Italia Si hay conocimiento De que llegó En algún momento A los santos Sin embargo Se conoce Dos detalles más Se conoce Un cambio de identidad Por parte de ella Y que hace ya Varios años Fue dada de baja Por Terceros La señorita O la señora Benedetti Falleció hace ya Varios años En esta ciudad ¿Qué? Es ¿Cómo? Lo que pudimos Conseguir No, 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 no Calma, santo Igual Es un error O sea Si tuvo un cambio De identidad Igual Puede ser Que no sea La misma persona O algo así No puede ser Que no sea Ella Martín Pero No En los registros Muerta Muerta Mi madre Como te comento Para tener La ciencia cierta Estos datos Ocuparíamos Revisar directamente En los archivos De los santos Y pedir autorización Para revisar Y Son cosas que En este momento Como dato en específico No tenemos Pero en el email Interpol Asegura Que son varios años Así que Seguramente Sean más de Cinco O incluso Diez Lamento mucho Lo ocurrido Señor santo Es Una pena Cuando me enteré De todo De cierta manera Yo llegué a pensar Que habría una posibilidad Ya que todo Se dio un poco complicado Con permiso Martín Muchas gracias Por tu trabajo Y Y nada Gracias por comunicármelo De esta manera Tan profesional Lo siento mucho santo En verdad Al igual que creo que tú Y todos tus compañeros Esperaba tener una buena noticia Pero Yo sé que No es muy alentador Pero Los dos estuvieron En una situación Muy similar Y tú el día de hoy Puedes contarlo Y No la conocí Pero estoy seguro Que ella está Contenta De que Tú por lo menos Tuviste una segunda oportunidad Entiendo Gracias De verdad Gracias Si deseas Conocer El nombre De la identidad nueva Que adquirió acá Y la fecha De su deceso Podríamos Preguntar A ayuntamiento Pero Será un poco tardado Ya que Son archivos Que Ya no tenemos En posesión nosotros No No es necesario No es necesario Gracias Pero gracias Igualmente No hay de qué Y lo siento mucho Nuevamente Vale Pues Pues nada Les acompañamos A la puerta Si gustan Si Gracias Gracias Martín Vale pues Cualquier cosa Como les comenté Pueden llamarme Y si hayan más dudas De este tema Y señor Benedetti Esto ya es externo A todos Si desea Que comencemos A trabajar En los que fueron Los culpables No solamente de esto Sino de su cautiverio Que seguramente Serán los mismos Podríamos hacerlo Será complicado Pero podríamos hacerlo De acuerdo Gracias A usted Adiós Hasta luego Adiós Adiós Bye Maripelí Al menos Ya te has dicho Lo duro No sé Nunca Nunca les pase Dar Estas noticias Ellos me joden Son los del Kao ¿No? Si Me caen muy bien Son tipos honestos El único defecto Que tienen Es que son italianos Bueno Mi pareja es italiana Guácala ¿Por qué guácala? No sé Solo guácala En mal sabor de boca Me dejo todo esto Ya Siempre Nunca Nunca es fácil Sin embargo Cerramos un caso Tratemos de celebrar Pensemos en cosas positivas Cerramos un caso Vamos 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 Mira Porque ahora se te abre otro ¿Quién mató a la señora? Si no denuncian Aún el caso está cerrado Así que También es verdad ¿Qué pasa señora? ¿En qué puedo ayudarle? ¿En serio? No señor No es lo que parecía Quiero decir Muy bien claro Que no es lo que parecía Es horrendo Lo que acaba de ver Pero tiene un contexto Muy diferente Habíamos cambiado radicalmente De temas Sí Cuénteme Dime Eh No se sabe El nombre que tenía antes No se sabe nada Como le comenté al señor Santo Tendríamos que pedir Al estado de San Andreas Poder checar estos informes Para conocer Tanto su nueva identidad Como la fecha de deceso Eh El señor Santo Tendría que requerirlo Y esto tal vez sea Un poco más tardado Ya que Los cambios de identidad Igual Y no hay ninguna posibilidad De que sea un error No cabe posibilidad No Por el momento no Por lo general Interpol Prefiere decir Que alguien está desaparecido A decir Que alguien está muerto Cuando dicen Que alguien está muerto Es porque verdaderamente Lo está Se puede hacer Cambio de identidad Pero al final Las huellas De astilares Son las mismas Sí Fue lo que salió Conclusión Con lo que dijo El señor Detective Que baila Interpol Confirma Que es ella Y que ha muerto No es que no hay otra cosa No siento mucho A mí me da igual No era mi madre Trato de estar Para el señor Benedicto Lo más que se pueda Supongo que quiere estar solo Me acaba de echar de su coche Pero no pasa nada Somos amigos Él sabe que me tiene Ya nos veremos Necesita que alguien Lo lleve a algún lado ¿Quiere ayudarme A buscar al señor Benedicto? No, no No a buscarlo No quiero interferir En temas personales Digo que si necesita Que alguien lo lleve A algún lado Puedo dejarlo En algún lugar cercano Ah, pues Sería un detalle Si me puede Acercar hasta el garaje Que hay al lado De la otra comisaría Vale, perfecto Lo llevo para allá Anderson, luego de eso Creo que voy a Mission Ahí estaré un rato Vale, sí, no Si yo me voy Al evento que hay Del hospital de sangre Que voy a donar Sí, supongo que Era para ahí Donde iban, ¿no? ¿No era la fiesta? Si digo la verdad No me acuerdo Yo creo que hoy No hay mucho ánimos De fiesta Igual, ¿no? A mí me da igual Pero supongo que yo no Esto es un texto De donación No es Pero Pero salvar vidas Es una fiesta Eso sí Eso siempre Oye, si está rojo Por ahí Avísame, ¿vale? Necesito preguntarle algo Me ha visto una escuencia Dame un segundo Vale, le hablo luego yo Agente Martín Dame un segundo La tienes en central A rojo Vale, ahora voy para allá Bye Ahora sí, disculpe Puedo serle Completamente sincero Adelante Pensaba que ibas a hacer Un puto chiste Y un incompetente ¿Cómo, perdón? Pensaba que ibas a hacer Un chiste Y un incompetente Pero has encontrado La madre Sí, suelo dar Esa imagen bastante Hombre, en el momento Que fue a hacer La reinserción Que me dijiste Voy a ser yo tu profesor Y luego te pusiste a bailar Pues obviamente Sí La verdad no sabía nada Reinserción La verdad Era como ¿Qué es reinserción? ¿Y ya estás reinsertado? Eh, sí Y bueno Respeto a lo que éramos Golfista puteros Lo reconozco Lo éramos Sí, un poco, ¿no? Ok, Anderson Goodbye, my friend No nos vemos, niño Hasta luego, Anderson Eso está divertido, ¿eh? Sí Hay que divertirse Si no te diviertes En este trabajo Te terminas Deprimiendo O No sé, algo peor Comienzas a subir TikToks ¿Cómo? Sí Yo no hago TikToks No Porque eres una persona buena Eh, no sé si nos vamos a ver mucho más Pero ha sido un placer conocerle Un placer, Phil Estoy orgulloso de que no sea el inútil que aparenta ser Es lo más bonito que me han dicho Probablemente en la última hora Mil gracias, ¿eh? Te quiero Igualmente, Phil Con cuidado Aisha Briggs Voy por ti Dígame Eh, bueno Perdóname Otra vez El identificador Otra vez Otra vez Debe segundo que me están pinchando Un segundito Ok, perfecto Llámame luego Te quiero Bye, adiós Chao Y yo, chao Ok, señorita Briggs No está ¿Cómo se llamaba el otro? Timor 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 Es 192 118 192 118 Vale Y Aisha estoy seguro que es el número enorme que se le estaba marcando, ¿no? Aisha ayer estaba por esta hora, loco Podría llamarle al otro Al Nate White Voy a tratar de facilitarse los A ver, ¿cuáles son los delitos de estos cabrones? Intento domicilio funcionario público Ah, pero Aisha no está con tantas multas Son 40 mil Esto seguramente fue el mismo día, sí Fue el mismo día del otro A ver, ¿qué delitos tiene? Tírate entre pandillas, tírate... Este ya es un perfil más tranqui Aisha y Timor Tiroteo Intento domicilio múltiples oficiales Tiroteo entre pandillas Tiroteo Intento domicilio funcionario público dos veces Tres veces Cuatro veces Ah, su puta madre Este está peor Si a... Si a Miles lo enviaron a Federal por delitos Si este chico no paga es que directamente está hundido Si este chico no paga está literalmente hundido Te, 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 te... Tyler Fierro Si es el que más... Chao Hola señor Fierro, perdón, identificador de llamadas Lo tengo por trabajo Ah, eh, ¿qué tal Martín? Bueno, yo bien, llamaba para preguntar cómo va todo Eh, hemos perdido a Santos y me ha mandado un mensaje un poco raro Estoy en un sitio donde está su coche, pero no le encontramos ¿Necesita ayuda? Eh, igual sí Vale, voy a ver si alguien puede acompañarme y dígame a dónde llego Iniciamos un operativo de búsqueda Vale, te mando ubicación Vale, perfecto Anderson, ¿te ocupaste? Anderson ¿Qué? Ah, el hombre al que le acabamos de dar la noticia de su madre Acaba de desaparecer de sus amigos Y aparentemente envió un mensaje raro Hay probabilidad de... Bueno, ya sabemos de qué Eh, ¿sales de comisaría y ayudamos con la búsqueda? Eh, vale, dame cinco minutos que me pillas con una aguja en el brazo y voy para allá Vale, eh, me voy adelantando, ¿ok? Envío la ubicación Entre más coches seamos igual creo que viene mejor, ¿no? Copy El camino Mierda No creo que vaya a ser una locura, ¿no? A ver, ¿cuál es el mensaje? También si el mensaje es Quiero estar solo No creo que sea un problema Ahora, si el mensaje es Adiós Es un problema ¡FPSs! ¡FPSs! ¿Qué acaba de suceder? ¡FPSs! No sé qué pasó ahí No sé si le di o no Ok, ¿por qué se fue hasta el norte? Ok, esto no me gusta Una mierda Tal vez deberíamos de... Es que no sé Es correcto si Pedimos de que Unidades aéreas O tal vez estamos exagerando Tenemos a Santo Amigo, bien Vamos a ayuda Vamos a camino Puta madre ¿Pero ayuda en qué? No, no, no Let's go Maripili ¿Dónde está? ¿Maripili? Ah, abajo Ay ¿Está bien? Se ha tirado al agua, no tiene pulso ¿Cómo? Está aquí ¿Pero cómo que no? No tiene pulso, sabes hacer RCP, supongo No lo sé Maripili, eres policía El hospital está en un... ¡Vamos a llevarlo, el maldito hospital! Vale, vamos, vamos Pero hay que darse prisa Rápido, rápido Maripili ¿Pero se ahogó? Sí Lo he buscado y cuando me he dado cuenta estaba flotando en el agua ¿Qué pasé? ¡Lo llevo en la patrulla! ¡Ya! Señor santo Entiendo que no ha tenido una vida fácil Y que las cosas han sido muy jodidas, tal vez Pero por favor, aguante Por favor, aguante Su madre Su madre no tuvo la suerte que usted tuvo Pero ella no quiera que usted esté igual Se lo aseguro Sea donde sea que esté Si me oye, en verdad, sea fuerte Un poco más Estamos a nada de llegar al hospital Por favor, aguante ¿Sí? Por favor Estamos a nada, ¿ok? Literalmente a escasos minutos No lleguemos Lo subiré inmediatamente Y usted no se preocupe En verdad, todo va a estar bien Y vamos a buscar a la gente que hizo esto Usted y a su madre Y Van a pagar todas las de la ley Todas No puede irse sin ver eso Lo necesita y lo No solo necesita Lo merece Respire conmigo Por favor Quédese conmigo Señor santo Por favor, quédese conmigo Linda Hola, ahora sí Estoy llevando a Benedetti al hospital No tiene pulso ¿Qué? Larga historia Aparentemente Tal vez suicidio No sé Estoy yendo para el hospital Te llamo ahora, ¿ok? Vale, avísame con lo que sea Ok Ven La madre Qué puta sea Qué puta sea Qué puta sea Anderson, ¿me oyes? Sí, dime Necesito que pidas un doctor Urgentemente al hospital Sé que están en un evento Pero Hay un hombre sin pulso Benedetti Voy en Lo estoy llevando directamente A las salas de arriba Tranquilo, señor Tranquilo Puta madre ¿Vení un puto médico? Eh, me dicen los médicos Que no pueden abandonar esto Que la tienda El 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 de allí Que no hay otra cosa Hay un hombre sin pulso ¿Qué clase de doctor No puede asistir a un llamado De un hombre que está Espérate Que Espérate Espérate Que están viendo Vale, gracias Creo que un evento De donar sangre No es tan importante Que un hombre Que está a punto de morir Están en camino Yo Gracias Mile, Martín Gracias O sea Santo No puedes estar imbécil Yo soy estúpido Podría Podría Lo tengo Vamos para allá Vale, gracias Estamos ya en el segundo piso Ya lo tengo en una habitación Vale, intenta Si tiene heridas O lo que sea O intenta hacerle Chequeo básico Aparentemente es ahogamiento Y no tiene pulso Vale, pues intenta Hacerle RCP Intenta sacarle el agua De los pulmones Ok Pon esos dos Colócalo también Del lado Que es posición de seguridad Por si empieza a vomitar El agua Que lo expulse Se ha tirado del agua Lo acomoda Del lado Me ha mandado un mensaje De despedida Y se ha tirado del agua Empieza a hacer Presión En el pecho Señor medito Por favor Vamos Joder, ¿cuándo coño va a haber un puto médico? Vienen en camino ya Le hace respiración De boca a boca Ok Ok Accione Dios mío Dios Dios Una, dos, tres Una, dos Señor, por favor Voy a llamar a Sara Dios mío No sé qué vas a hacer Un, dos, tres Vale, el doctor está llegando Un, dos, tres 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 Una, dos, tres Señor medito Por favor No se vaya Escúcheme Un poco más Unos cuantos segundos más Por favor Doctora No tenemos Todo el día Por el amor de Dios Estamos ya en el hospital Vamos subiendo Gracias Vale, ya está llegando el doctor Hubo una ligera reacción en la mano En la primera parte del RCP Pero en la segunda parte no hubo nada A santo coño Ya el doctor Podrá Hacer un buen procedimiento de RCP Es Complicado Por favor Por favor Doctora Lleva Más de diez minutos ahogado Es como tendríamos que haber ido juntos Sí ¿Cómo fue? Joder, he dicho que esperaseis abajo ¿No vais a subir todos aquí? Abajo para abajo Caballero, sí Vamos a ver Phil, tú, tú Aunque esté lo más cercano Es que claro Esto es al final Es un hospital Sí No sé, Marti Hemos ido allí Porque me ha dicho Maripilli Que es donde solía ir con ella Cuando salieron de la comisaría ¿Qué pasó? Phil se quiso montar en su coche Y le dijo que no se montase Y Maripilli y yo Sospechando que podría ser algo así Decidimos seguirlo Lo perdí durante No sé Cinco minutos Diez minutos No sé exactamente Y a Maripilli se le ocurrió Que fuéramos allí Pero Soy estúpido Me paré a echar gasolina También por el camino Y Sí Y Cuando llegamos Le busqué No le encontramos Y En la segunda búsqueda Le vi en el agua Oye, de verdad Esto no es un show Sara Disculpa Le he llamado yo a Sara Pero ya han venido los médicos Sara sí Sara sí ¿Qué ¿Qué ha pasado? Vayan a hablar abajo Por favor Dejen aquí Autoridades Doctores Y los tres que acompañaron El paciente al hospital Gracias Esperemos que Los doctores Puedan encontrar Algún tipo de A ver si ha movido la mano Entiendo que La doctora Sabrá hacer algo Doctor Realicé una primera etapa De RCP Donde Tuvo un ligero movimiento En la mano derecha Y luego Ya no más Martín Creo que igual No le está escuchando Del todo bien No estoy seguro Igual Igual Ya están ellos Que nos miren ellos Ya Siempre llego a tardar Yo creo que si hubiese llegado A tiempo Le podría haber contado Un chiste Y animarle No merece esto No es un final Que merece Supremamente injusto Martín Esta mañana Alguien le mandó un mensaje Desde un Prefijo de Italia Diciéndole que Su madre estaba Viva Y que estaba Más cerca De lo que él pensaba Por eso creo que La noticia Le ha chocado más todavía Necesito el número De esa persona En su ropa Tiene que estar en su ropa El móvil Bueno Pues ahora Creo que No es el mejor momento Sí Cuando Bueno Luego Luego Cámen los doctores Incluso No sé Gracias Anderson Por traer a los doctores Vale Dio la mano Nada Que se chemele Anderson A santo coño Levántate ya Este es el hospital No No creo que Vale Su voltaje Alivante Cuidado Te cedo en mi sitio No hay pilis No No hay difícil Juan corazón Por ahí Buenas Por ahí, caballero, por ahí. Ah, vale, muchas gracias. Es muy pronto. No va a reaccionar. Ya de por sí, traerlo hasta acá. En el propio camino y pudo haber muerto. Desde el primer momento, yo no tenía pulso. Hubiéramos hecho receta ahí, sí, pero... No sé. Necesito que vuelvas al hospital. Necesito que vuelvas al hospital. Tranquila. Preparas un informe inicial y luego que lo complete, Paula. Hola. Alejandro, ¿quién habla? Ah, eres el de los taxis, ¿no? Ah, a lo mejor... ¿Todo bien? Sí, yo tenía una llamada perdida. El momento de comunicarles que ha fallecido. ¿Cómo que ha fallecido? Pero... Hagan algo, no sé, o sea... Y lo hemos inventado todo, caballero. ¿A mí más? Hola. Hola. Estoy en el hospital, ¿dónde estás? En el segundo piso. El doctor ya acaba de comunicárselo al señor Fierro y... Maripilli y esta gente. Ya estoy subiendo. Vale. De ahora. Dale. Lo siento mucho, chicos. Terrible. No dejen sola, Maripilli, ¿sí? Sí, voy ahora mismo con ella. No, déjalo. Ven, te cuento. 35 meses de sexo sin parar. Me siento de la chingada. No, yo... Sigo frío. Hace unos días... Le pedí ayuda para localizar a su madre. Resulta que él y su madre habían sido secuestrados y... A él lo liberaron. Y ella supuestamente estaba acá. De información... Literalmente hablé con él hace dos días. Se lo comuniqué en la comisaría que su madre estaba fallecida y... Él parece ser que salió solo y... Lo hizo. ¿Por qué es el coche? Oye, yo por aquí dentro me lío un poco. Dios. Hay un... Alguien abierto aquí. Y no podemos salir por la rampa, si quieres. No sé, es como... Eh, sí, la verdad. Tan efímero que... No, Martín, chao. Señor fierro. ¿Qué? Fierro. Lo siento mucho, en verdad. Es... Una pena. No... Merecía esto, ni... Ni... No sé. Sé que tal vez... Tenía 25 años, Martín. Ya no sé. Estuvo una vida complicada. Y no merecía que miraran las cosas así. Lo siento mucho, ¿no? No me lo puedo creer, yo... Estas son las situaciones que te hacen darte cuenta que a veces una mala noticia puede ser lo último que le digas a alguien y es... Horrendo. No me imagino lo que están sintiendo y necesitan cualquier tipo de... Cosa extraoficial, pueden hablar conmigo. Y conmigo, fierro. Ya lo estás. Se los agradezco mucho. Maripilip. Lo siento, en verdad. Mucho. Gracias. Lo siento, ¿eh? Bueno, igual... Deberíamos retirarnos. Sí, ah... No sé si... Eh... Uno de ustedes quiere encargarse de... El proceso... De ahora. Sí, me encargaré yo. Vale. Maripilip, ¿quieres que te llevemos a algún lado, o...? No, 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 voy contigo, Tyler. No, no, Maripilip. ¿Ves y descansa? Sí, sí. No, voy contigo. ¿Estás segura? Sí. Podemos llevarse a donde quieras, Maripilip. Lo siento mucho. No, no, me quedo con Tyler. Vale, no te preocupes de nada. Ya me encargo yo de avisar a tu jefe. Gracias. Voy a bajar y mover mi patrulla, que la deje mal. Si me necesitan... Mi coche, por favor, llámenme. No se preocupen, Maripilip. Trato de mover todo yo. Gracias, Martín. Gracias por todo, Martín. Sí, pero... No... Anderson, gracias por traer a esta gente y luego nos vemos, ¿ok? No, no, no hay nada que ver. Chao. Que me jodan a tu chico. Gracias. Joder. Vaya día. Me cago en la puta. O sea que hoy hemos metido a uno en perpetua. Hemos verificado la muerte de una madre y ahora hemos verificado la muerte del hijo. Madre mía. Estos son los días en los cuales preferiría ser bombero. Sí. Son esos días en los que dices, ¿en qué momento me convertí en detective o en policía? Creo que estos vienen por... No sé. A ver. Buenas tardes. Martín, ¿qué ha pasado? A ver, hablemos acá, chicos, por favor. El señor Benedetti... El señor Benedetti ha muerto y... ¿Qué? Sí. Pero ¿cómo que ha muerto? Aparentemente es situación de ahogamiento. Provocado por él mismo. El señor Benedetti acaba de fallecer. En este momento... Está el señor Fierro encargándose del proceso pertinente y... Lamento mucho. Sí, es que aquí todos son muy cercanos a él. La situación... Obvio. Es una absoluta pena. Yo lo llegué a conocer y... Estaba muy grave, pero no estaba muerto. Joder. Era complicado ya... Cuando llegamos a él, llevaba varios minutos... Bajo el agua y... Lo siento. Lo siento mucho. ¿Se ha quitado la vida a él entonces, dice? No... Quiero hacer yo ningún tipo de deducción rápida, pero... Es una de las probabilidades más factibles. Oh, Dios mío. Traten de acompañarse mucho entre ustedes. Entonces, a favor personal, no dejen sola a Maripili, ni al señor Fierro, ni a Phil. Y... Poco más puedo decirles por el momento. El señor Fierro tendrá más información cuando termine su procedimiento. Oh, Dios mío. Gracias, Espartín. Gracias, Espartín. Hay mucha gente arriba. Está Maripili, Phil, algunos oficiales y el cuerpo médico. Igual ya no está... Ya no se han llevado a este hombre a la zona baja del hospital. Entonces, creo que al menos ahora lo vais a poder ver si lo queréis verle o algo. No, no sé, es por acompañar a mi hija y tal. Y yo tengo que acompañar a Tyler. Yo le pedí a Tyler que se quedara él ahí y que Maripili pudiera venir acompañada para no estar en esta situación. Sin embargo, Maripili insistió en acompañar a Tyler, así que seguramente están ambos en la parte de abajo, en la morgue, con un papeleo y todas estas cosas. No, 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 no. Voy a comisaría, Anderson. Nos vemos allí. Me has sentido precio. Me he echado a misión. O sea, lo que... Yo voy a misión. O sea, es complicado y... Yo tuve una pérdida hace no mucho tiempo y... Permítanse estar tristes todo el tiempo necesario. Si necesitan hablar o cualquier cosa, pueden llamarme. ¿Ok? Gracias a ti. No se dejen solos. Acompáñense. 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 VipercMO. subimos de servicio estoy hasta los huevos día duro ¿dónde está Arona? podría venir a frecuencia de detectives un minuto ¿quién era la boda? ¿había boda? ¿se conyeron a una fiesta? Héctor Martínez hay que interrogar a Roljo sobre el tema de la moneda que le llegó a ella y aún no le podía hablar maldita sea vale creo que hoy quisiera no trabajar más no, como prefiera ¿le interrogas tú o esperamos a mañana? sí, prefiero que lo dejamos para mañana que vaya solo preguntar el mensaje preguntar preguntas relacionadas con todos los sujetos si los conocemos pero sí si quieres lo hacemos mañana bueno, si Roljo está en central hagámoslo de una vez nada, tranquilo si prefieres descansar descansa tranquilo pero prefiero que lo hacemos mañana ya está, tranquilo va sí, mejor ya con la cabeza más limpia hoy ha sido día para olvidar hoy es día pues de los que no te gusta hablar mucho pero son parte de parte del trabajo exacto sí voy a cambiarme fundamentalmente esto no es todo bueno que vaya bien, hombre igualmente, amigo cualquier cosa ya más yes, sir también bien hola 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 me dijo Smith que tenía que quedar contigo en mesa por lo de antes vale voy a enamor vale voy yo también va vamos allí y después si quieres hacemos 10 días te iba a decir eso pero como me dijo que tenías que hablar conmigo por ello vale voy allá chao tengo más trabajo qué alegría me encanta pero descansa hombre ahora que más no tienes smith quiere hablar conmigo en mesa ¿vas para allá? bueno me quiero revisar me voy a poner a revisar un poco por casa madre algo es que llevo hasta dos días y no me gustas true bueno te veo allá puedo limpiar ¿puedo limpiar mi coche acá? eso imagina que nos echan la verga no ya sería el día de mierda de mierda de mierda de puta de mierda de mierda de mierda de puta te van a ascender sí aunque voy a tener necesito mando en calma no sé al final voy con yo te lo digo porque ya tienes el rango mínimo sí, sí lo sé lo sé a ver que termino eligiendo anderson bueno está bonita esa chiquita me gusta gracias ahora lo que me falta es que Smith me ascienda a civil creemos que no porque vaya bien lo que faltaba y dijo que venía acá no, no me dijo tienes que hablar con él en mesa de algo ¿de qué? no sé ¿qué? que había hablado con la comandante y la comandante le había dicho que tenía que hablar contigo aquí amigo a ver le comenté la comandante recibió también un mensaje de esta persona y yo le dije por encima que a ti también te pasó pero en lo que quedamos es en esperar si al jefe Gordon también le llegó algo y reunirnos los cuatro tú, yo Sasa y el jefe pero hasta que el jefe no despierte de su eterno sueño técnicamente no podemos hacer mucho vale pues esto ya está es que me dijeron que tenía que venir algo porque como había hablado antes suponía que iba a ser rápido a ver no sé tal vez me falte algo déjame ver no sé creo que velar sí con la academia sí, sigue ahí igual le podemos preguntar si quieres pues esto fue lo que hablamos así que tendremos que esperar a Gordon vale pues listo yo me voy a salir del servicio vale yo también pero yo no puedo más estoy a descansar un rato la verdad me too sí listo tranquilo la comisaría deja los coches ¿te llevo? vale sí tengo que ir patrulla vente si quieres te veo mañana Anderson hasta mañana bye buen día rarete muy rarete rarete tirando a a malo triste porque bueno ya lo de es que no sé no lo así vi a ver lo primero que pasó fue es que no sé no sé ¿qué? todo es muy raro no te veo ahí te espero afuera ¿vale? llevo mi coche listo venga le voy a decir a una que si algo me llame necesito un coche nuevo este como corre el cabrón ¿eh? re fium 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 que era ese coche no es malo y a ver ¿cuánto dinero tengo? o sea ¿cuánto es el patrimonio de Martínez en este momento? 81 mil que no me alcanzo que no me alcanzo para un coche mamón y además creo que antes de un coche mamón ¿qué debería de comprar? un coche una casa tal vez el coche y luego la casa porque pues cuando me mudé está cuando me casen ¿este no es Smith? ¿o sí es Smith? ¿sí es Smith? hola 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 eh pasaron cosas ya va a comentar un poco pelari yep pero aparte pasaron más cosas ¿qué cosa? ¿conoces a Santo Benedetti? no dueño del caos bueno dueño del caos falleció dime por favor que no tiene relación eh no no absolutamente nada vale ¿sabemos qué ha pasado? eh sí eh se le comunicó al señor Benedetti que había reportado la desaparición de su madre que su madre estaba muerta y él salió de comisaría y lo acabó por cuenta propia así que así que él solamente reportó la desaparición de su madre a lo cual si su madre resultaba viva íbamos a abrir el informe para comenzar a averiguar cosas sin embargo creo que ahora que ahora que el señor Benedetti también ha muerto podemos iniciar una investigación sobre la organización que a ver es una historia complicada pero aparentemente este hombre fue víctima de un grupo criminal que tuvo a su madre y a él secuestrados pero le habían dado esperanzas de que su madre estaba viva en esta ciudad así que queremos comenzar ¿tenemos algo donde podemos tirar? eh si no hay algo pero muy mínimo un número italiano no creo que nos vaya a llevar a mucho la verdad mañana voy a salir de servicio a distraerme un poco y mañana voy a pensar un poco más todo ahora creo que se me avisáis sí señora el servicio igualmente gracias igual gracias chao mucho cuidado Martín lleva tu reglamentaria sí señora yo tengo que sacar un permiso para ello sí verdad la situación que está ahora mismo te doy permiso que vayas con reglamentaria así que ver y cójela vale sí mejor me estaciono te espero voy a reiniciar el micrófono sin esposar a nadie mierda si voy a ir a comer vamos a ir a comer a algún lugar no nos van a invitar al funeral let's go ya día raro intenso extraño denso me siento fatal sabiendo que le di la noticia y salí inmediatamente a ahogarse ah que fue que le dijiste es lo de su madre y se fue se fue solo le pedí al hombre que iba con él al reinsertado a Phil que se bajara del coche este lo hizo y él se fue 15 minutos después no aparecía encontraron su vehículo buscaron cerca del muelle donde estaba el coche y ahí estaba ya sin signos vitales cura tengo como un nodo en el pecho difícil de explicar no se me caía muy bien además no se creo que tenían un grupo de trabajo bonito donde todo salía bien sabes si no me imagino como se sienten ahora no me imagino a maripilli el señor fierro se ve como un tipo el fierro tengo entendido que eres su mejor amigo no lo se tal vez si o eran socios o muy amigos muy amigos eran seguro Benedetti fue el que pagó la serenata el día que fuimos vestidos de monos al cao si y el que pagó también la comida hablando de comida ¿paramos a comer algo? si en el catarot creo que está abierto espera si si está en otras noticias hoy mandé a alguien a perpetua ¿en serio? y es el único criminal con el cual creo que se podía entablar una conversación decente y es el único que tuve que mandar a perpetua el chico que pillé contigo dime no era otro era uno que debía más de 100 mil dólares al estado y yo no veía salvación dime ¿todo bien? te quiero voy a ti todo va a estar bien ha sido un día raro desde el mensaje que te enviaron hasta todo lo que ha pasado pero literalmente nada más despertar pensé está yendo todo tan bien está haciendo todo tan perfecto tan no sé y entró un mal presentimiento en mi cuerpo sobre todo con ese mensaje que que no sé o sea lo de Benedetti que aún no me lo creo o sea ha sido un día como difícil y al pensar en lo efímero es todo y en que a lo mejor es la última vez que que abrazas a alguien que le dices te quiero a alguien no lo sé nosotros estemos tranquilos todo va a estar bien en cuestión nuestra y lo de Santoyo la comandante cree que simplemente está tratando de asustarnos y ya está no creo que sea tan tonto como para volver ni para hacer algo suficiente se la jugó la última vez así que estemos con calma cuidémonos mucho no estemos solos o tratemos de no estarlo en la gran mayoría del tiempo y ya está ok listo vamos pues lo de Benedetti sabe peor cuando conoces un poco su historia lo conocía poco realmente o sea cuando era niño un par de veces con él mataron a su padre y secuestraron a su madre y a él lo tuvieron separados durante muchos años y a él le dieron libertad hace unas pocas semanas diciéndole que su madre estaba con vida acá vino ilusionado para darse cuenta que no era cierto y no sé tenía 25 años ¿te quieres comer? sí creo que sea hola hola ¿ya tienes de comer? tenemos café tenemos café tenemos mate ¿de comida tienes algo? sí tenemos croissant yo creo a mí dame un 5 y 5 croissant y café ¿tú linda? sí yo igual porfa mira para ti a ver ¿puedo dártelo? sí esto fue por lo de perdonar sangre increíble es super guay no sé aún los oficiales gatines no están a la venta así que tienes el único sí yo tengo el mismo a mí por favor a mí 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 tengo en este momento 500 dólares en efectivo son tuyos y me pones la factura a mí yo tengo 1800 yo tengo 1800 eso es ilegal el máximo que puedes tener es 1000 quedas bajo arresto no sé lo tenía en el coche es un coche es un coche tiro tiro la factura y que le cae vale perfecto a ver no se vale poner enfrente tampoco sí, sí, sí se vale así es aquí y la tiré a ver no puede ser no me llegó a mí no me llegó a mí invita a él ahora te perdiste 500 dólares amigo toma 200 y bueno amigo oye amigo ¿hay alguien que lea cartas? sí, Amelia pero no está ahora y a qué hora estará un poquito más un poquito más más a ver espera que le pregunto vale ¿qué hora lees cartas? ¿en cuánto? ¿en cuánto? dile que me urge saber cuál es mi futuro y el de mi chica ¿en cuánto lees cartas? sí, porque vaya porque tengo miedo no, claro que yo te compro hoy ya terminó justo pero ¿eh? ¿en 11 a 2? ¿y qué hora es? ¿en 11 a 2? son las 12 y 20 ¿no podríamos pagarle un poco más? ¿le pagamos más? es que me dijo y ya terminó por fin dile que le pagamos dile que hay dos personas desesperadas por saber su futuro que necesitan hablar con ella sí dice que hay dos personas desesperadas por su futuro que necesitan hablar con vos que te pagan más carajo ¿por qué estoy sacando mi skate? no, no ¿por qué se cae? ¿se puede patinar aquí o? me dijo que el lunes que ahora no puede no puede ser voy a llorar entonces moriré antes del lunes no no, no, no no porque va a morir no lo sé no lo sé dímelo tú que nos lo diga Amelia pero como no quiere trabajar Amelia si yo no soy cartero ok pásame el número de Amelia le voy a llamar por favor dile que hay probablemente una persona que muera si me lo diga exactamente va para la llamo y vuelve a ver si me gusta ahí skateboard ¿quieres ver algo cool? mira esto hay un billar ¿se juega del billar? ¿alguna vez? ahí voy ¿por qué? ¿lista? ¿por qué? ¿qué haces? no lo sé ¿algo extraño? ¿estás seguro? ¿estás seguro? guarda conmigo ¡ah! ¡opaa! ¡nice! ¡dale! ¡te toca! ¡espérate! ¡brokelin! ¡dios mío! ¡te puedo hacer mi video! ¡te puedo hacer mi video! ¡pávate ese! ¡gracias! ¡dale! ¡oh! ¿entonces qué dijo Amelia? ¡no me conté todo! ¡vamos! ¡voy a morir! ¡vamos a morir! ¡porque Amelia no quiso leernos las cartas! ¡exacto! dile a Amelia que no hay rencores solamente que la culpa de la muerte de dos jóvenes enamorados probablemente sea por ella yo puedo hacer algo que antes hacía ¿tú sabes leer cartas? yo le... no, no, no para yo te doy unos dados y si te sale más del número 3 vivís si no morís ¿qué te parece? ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ¿repite? ¿repite? si te sale más de 3 para y para ¿verdad? no, no digo que si sale más de 3 vivís ajá menos de 3 no vives menos de 3 vale ¿qué se dice yo? vale ¿está bien? adelante ¿tienes los dados? ok got it vale a ver a ver tíralos acá ah los vas a tirar ahí adelante no, no, no no, no estoy atando mi zapato ah perfecto entonces menos de 3 mueres más de 3 vives ¿y si sale 3? sorredito ah pero te va a pasar algo malo ay cabrón ok tranquila linda todo va a salir bien vale es un juego de dados ¿no? es como dos como si fuera una ley ¿no? es estadística si salía menos de 3 moría es a ver en algún momento de la vida tus 90 años o sea iba a morir hasta el número 3 no, no, no vuelve a tirar vuelve a tirar es simplemente exacto además es a la segunda si te sale menos de 3 si te sale menos de 3 te vas a morir pero no sabes cómo pero si te sale más de 3 te morís de viejo no, yo creo que me estoy imaginando cómo no, 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 no vuelve a lanzarlos esa es la tercera esa es la tercera digo la segunda le hago a la policía no me puedo referir a las que necesito es la policía a ver estás seguro te sale menos de 3 de viejo vale no puedes va a salir 5 esta es la buena no puedes vamos saca ese 6 ok es un resultado 2 más 1 2 más 1 es 3 Linda, esa es la tercera Nadie nunca ha dicho La segunda es la vencida Martín, por favor, tíralos de nuevo Tíralos de nuevo, la tercera es la buena La tercera es la vencida Yo nunca hago nada a la primera, tiene que ser a la tercera Por ejemplo, nuestra primera buena cita Fue como la tercera cita, si te pones a pensarlo Puedes, Linda, sacase 6 ¡Vamos! ¡Viene el 6! ¿Qué significa esta vez si salga menos de 3? Lo mismo, creo Es que antes dijo que sería de vejez Y esa no ha salido de nuevo Si tienes la maratita de salga de nuevo Para mí va a ser mucho dolor Ha salido un 6 Esa no ha salido de 6, si acaso lo ande Pero no ha sido un 6, ha sido un 5 ¡Vamos! ¿Ves? ¿Choca a las 10? ¿Choca a las 10? Sí ¡Choca, choca, choca, choca! Voy yo ¡Vamos! Ok Te toca Toma los dados Los lanza Decidido Es dado, ¿verdad? Creo que es dado ¡Ey! ¡Salió bien! Ay, 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 perdón Ok Los lanzo ¡Ay, salga bien! Venga Ok Pero para demostrarte que la tercera es la vencida Voy a tirarlo dos veces más Todo se fue bueno Oh, denme un segundo Le digo algo a Arona rápido del trabajo No tardo ¿Hola? ¿Hola? Hola, Arona, ¿cómo estás? Perdón, que tardé un poquito más Que estamos instruyendo No, no te preocupes Sí me di cuenta que estabas ocupada Oye, te actualizo rápidamente Para que lo puedas meter en tu informe El señor Miles Miller Ha ido a cadena perpetua Por deudas con el Estado Entonces, por si lo tienes en la investigación de los verdes Para que puedas quitarlo Ah, pertenece a ellos No tenía más nombre todavía De hecho, llegamos a Bueno, te podría decir algunos Yo he estado viendo un poco Y creo que podemos deducir Que los hermanos Briggs Que también tienes deuda con el Estado También pueden pertenecer a ellos Donde te pregunté dónde estaban Literal, donde me dijiste Estaban en ese mismo lugar Así que Blanco es Gallina lo pone Y frito se come Es huevo Y por el culo que le den Exacto ¿Y la ha llevado por moroso? Eh, sí Tratamos de que pudiera pagar la deuda Pero no encontró manera No tenía dinero No tenía amigos En este momento despiertos Que le pudieran prestar el dinero Tenía intentos de domicidio A un funcionario público Así que, GG Qué buen trabajo Yo es que hasta que no me llegue Mi pedido del sign No puedo Porque no tengo mascarita No me sirve más de aquí Entiendo Claro, claro Entiendo Pues ponlo en el informe ¿Ok? Muchas gracias Te quiero Yo igual Adiós, Arona Chao, chao Ok La segunda Simplemente para demostrarte Que la tercera es la buena ¿Ok? Y... Bien Supongo Vamos Pero ahora va la buena Toma Toma los dados Algo nervioso Los lanza con poca fuerza Los lanza con poca fuerza Voy a qué ¿Voy a qué, perdón? Morir de vejez Morir de vejez ¡Vamos! O sea que vas a... Vas a tener una larga vida Bien Con ella, ¿no? Eso dicen los dados ¿No? No Los dados El tema es que no sabría Cómo decírtelo Porque No sé Cuándo Le va a pasar algo Pero no le va a pasar nada Porque fue a la tercera ¿No? A todos no va a pasar algo En la vida Sí, pero en plan Yo creo que Mejor ¿Me das más croissants? Por favor Sí Por un dos de chocolate Sí Con mucho chocolate Por favor Bueno Gracias Te acompañamos Esta vez yo pago Martín Sí, Melinda ¿Estás bien? Sí Seguro Tú vas a estar bien ¿Ok? No quiero que estés nerviosa No quiero verte con miedo Te prometo Y te doy mi palabra Que nada malo te va a pasar ¿Ok? Sí Si me pasa algo No lo permitiría Voy a estar bien No ¿Pueden probar algo? ¿Sí? Pero No sé si lo van a querer hacer Ajá ¿Qué? Esto lo hacía mi abuela Va, me contó Ajá Se toman de las manos Y tiran los dados juntos Si sale bien Van a tener una vida Bueno Vamos a hacer Llena de riqueza Perfecto Llena de riqueza ¿Qué más? Termina de contar ¿Y un perro? No, de riqueza y de todo Que todo va a salir bien Y un gatito Perro y un gatito Sí, como Garfield Garfield y Ody Por favor Ok Ok Te doy los honores, linda Le toma la mano De fuerza ¿Esta? Sí Él haría lo mismo Ok Vale A la de tres Una Dos Y Tres Vale Es bueno, ¿no? ¿Qué significa? Que Bueno Digamos que Van a tener una realidad Juntos Vamos ¿Ves? Todo está fino Le estoy dando Le estoy dando Mi vida a unos dados Pero no pasa nada Ahí estamos Sí Le estamos creyendo Al camarero Porque no vino La que lee las cartas Claro Pero el camarero Es cool ¿No? El camarero El camarero Es el mejor Exacto Debería llamarse El Cadadot ¿Entienden? Cadadot Acuérdate que Acuérdate que Los de Apellidos Díaz Ajá Somos buenas Jochas Sí Somos Así que tenés que cuidar Las cosas Se llama Díaz Ah ¿Tú también eres Díaz? Sí No sé Sí Yo lo envío ¿Son hermanos? Ah bueno Que Bueno no lo sé No conocí a mi padre No lo sé Lo ha habido de mi madre Joder Padre haya tenido Díaz Que no me lo haya comentado Además ¿Cuántos años tienes? 22 Bueno vale Perfecto Maravilloso 22 ¿Eh? Podría ser Vámonos Mil gracias Nada Ha sido magnífico Eres el mejor Díaz Adiós Díaz Deberían de darte un aumento Tú sí trabajas Ojalá No como otros Sí Sí Dios mío Adiós Fue como el casino Pero en vez de jugarnos el dinero Poníamos en juego nuestra vida La vida Claro Exactamente De todo al rojo Sí Y ahora ¿Qué hacemos? Bueno Te puedo llevar a mi sitio Favorito del mundo mundial Para pensar Vale Que era pequeña ¿Es tu casa? No De cuando era pequeña Ah Entonces es en paleto Es que soy detective Sí Has gustado Qué maravilla Bien Me gusta Ayer me dijeron Ayer ¿Quién fue que me dijo? Fue París Creo Estaba teniendo un problema Con los guantes Y me dice Te doy una solución rápida Échate una biodetective Y que venga a ir A recoger las pruebas O los coches Y yo Ya lo tengo Casi A ver A ver Más o menos Más o menos Para que vayas Y luego yo te llevo Al banco Ok Sí ¿Y el patrullaje Hoy bien? Sí Bueno Unos fantasmas Me han intentado robar El patrulla Aunque he sido muy rápida Y me he subido Sí Estaban vestidos de fantasma Se han subido al patrulla Pero yo no sé Cómo he sido tan rápida De subirme en el copiloto Y apuntarle con una pistola ¿Qué más? He ido a una munición ¿Qué más me ha pasado? Ha pasado lo de Benedetti Me he ido a sacar sangre Qué lindo lo de la sangre Sí ¿Puedes creer que por un momento Le dije a Anderson Que avisara en el evento del hospital Que había un hombre Que estaba muriendo Y Anderson me dijo Me acaban de decir Los doctores Que no se pueden ir Qué maravilla Entonces Se está muriendo alguien Y no Exactamente Tuve que decirle Anderson ¿Les puedes decir Que hay un hombre muriéndose Y que están fallando su código? Está increíble Hijos de su pinche madre Oye ¿Y no le van a hacer funeral a Benedetti? ¿No nos van a invitar? A lo mejor a mí no me invitan No sé Yo tengo un discurso ¿Sí? Sí Me gusta dar discursos en Wow Yo no te conté nunca esa Te tengo una historia Que te va a encantar Cuéntamela 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 ¿Estás tardando? Uy esa risa Uy La última vez que fui a un funeral A ver No fue el de tu padre No Ah bueno Sí 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 Bueno Claro También Ahí el discurso Fue bastante más tranquilo Pero la última vez que fui a un funeral Que gustaba de mí Que gustaba de mí Pero en un sentido más No tanto de Ay Qué lindo Ah la del novio Ah entonces te la conté La del novio no Ha engañado toda su vida Y el único momento Donde se me ocurrió decirle Lo que sucedió fue ahí Ay qué maravilla Enfrente de toda la familia La cual no le hizo mucha gracia Y luego ya nunca me volvieron a llamar Bueno No lo sé A lo mejor simplemente Cambiaron el teléfono Sí O tal vez creen que Profané El divino y eterno descanso De su familiar Y Espero que el chico esté bien Yo también lo espero La verdad Y que encuentre a alguien Que no le ponga el cuerno Y luego se muera O que quiera ponerle el cuerno Porque no lo puso Bueno tal vez O sea no sé Depende O sea cuáles son los límites Lo intento poner Exactamente Exacto Bueno que es verdad Eso es muy relativo Para ti ya Qué significa una infidelidad Para mí A ver ya fijarte en alguien Supongo En plan No sé Hablarle a un hombre Por ejemplo Es broma Con intención No 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 pero con intención Es que es muy distinto Hablar con intenciones Para aquí No 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 Es aquí Es aquí Déjame ¿Estás bien? Tengo vendas Estoy bien Estoy bien No me he ni rozado Vale He caído perfecta Nice ¿Quieres una venda? Eh no Estoy bien Estoy bien Estoy bien Déjame conducir Ok Ok ¿Quieres que estacione? Ah ¿Quieres conducir tú? Ok Sí que me dejes conducir Un segundito Ok ok ¿Y tú? ¿Qué consideras una infidelidad? Mandame un saludo Sí Iba a decir eso O sea ya cuando Empiezas a hablar Con otras personas Con intenciones O Simplemente el hecho de No De Tener ese tipo de interés Porque se nota mucho La diferencia Se nota mucho Mucho La diferencia Vale ¿Aquí venías a pensar? Sí Más adolescente Cuando era pequeña Pues iba a la playa Y cuando Era adolescente Cambio Las cosas Entonces Venía aquí Un poco más salvaje No Mi coche Oye Oye Es droma Mi coche Mi coche Y pues Venía aquí Hola Venía con amigos Siempre era Un sitio Pues Muy buena Branza Es lindo Una banca En medio De la nada Incluso Con un bote De basura Que considerados Sí Sí Bueno Pues eso A ver Los ojos están Para mirar Y realmente Sí Pues Eso No es lo mismo No sé Si me estoy explicando Realmente No entendí Esa parte En absoluto De lo que estábamos Hablando Me refiero Obviamente Si Ves a alguien Guapo y tal O sea No es lo mismo Eso A tener intención De hablar con alguien Y decirle Sí Bueno Vamos a quedar Tal y cual Y seguir pues Teniendo ese tipo De conversaciones Que tienes Que tienes Con alguien Que te interesa Entendo Estoy de acuerdo ¿Por qué te hiciste Tan alejada a mí? ¿Te doy miedo? ¿Es verdad? ¿Qué dices? Yo te veo lejos No Ahí Ya estás más cerca Ahí Ajá Espera Es que no No sé Espera Qué difícil Es sentarse A veces Tengo que pensar Cómo me siento Sí Son tantas opciones Oye Oye Y tú que vives Siempre cerca Del mar Y eso ¿Nunca has tenido Un bote? Sí No Nunca lo tuve Me encantaría Pero nunca lo tuve Deberíamos Nunca Un bote Y vivir ahí Sería maravilloso La verdad Sería cool ¿No? Sería Y podríamos No sé Ser piratas Bueno Pórtate bien Sí Me parece magnífica Esa idea ¡Ey! Oye 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 ¿Cómo? Vivimos de lo que pensamos Oye ¿Sabes qué? Pienso que La pregunta que tuvimos Fue hacer Muchas preguntas Intentar conocernos Y estas cosas Y no cuando seguimos Haciendo preguntas ¿Es cierto? O que quieras saber Cómo tal Que se me ocurra ahora Una pregunta No Creo que te he hecho todas ¿Y tú? Pues no sé Siempre pienso que hay preguntas La primera ¿Te gusta Los signos zodiacales Y esas cosas? No Lo odio Vale ¿Y cuándo es tu cumpleaños? El 11 de enero ¿Tú? Va El 2 de octubre ¿Pero a ti te interesa eso De los signos zodiacales? Sin más La verdad Me parece gracioso No, no, no Me parece gracioso Pero no es que mire Lo de eso ¿Pero sabes algo de eso? Poquito Ok Como por ejemplo Porque mi abuela le gustaba Ah Ok Si yo te dijera Soy ¿Cómo? Sí, hay viento Hay viento Hay viento Si yo te dijera Ok Soy capricornio ¿Qué significaría eso Para tu abuela? ¿Es que es capricornio? Pues sí O sea Sí, pero No, a ver A mi abuela le gustaba El tema del péndulo A mi abuela le gustaba El tema del péndulo Y mi abuela controlaba Mucho de eso La verdad Era Daba miedo Cuando ella Tiene preguntas al péndulo Siempre Siempre tenía razón No es broma O sea Te lo estoy diciendo Completamente en serio ¿En serio? Daba miedo Pero en plan de Sí y no, ¿no? Sí Sí y no Tal vez Guau A mí siempre me ha dado miedo A mi abuela A mí A mí no me ha salido Bien realmente Pero Mi abuela Si era Lo que hacía Era Tal cual O sea Si tú le preguntabas No sé Yo qué sé Que Me van a aprobar En esta asignatura Sí Sí No, pues no Pero al 100% Daba mucho miedo O sea que Por ejemplo Ahora lo que hicimos Con los dados Pudimos haberlo hecho Con el péndulo Sí, pero no lo voy a hacer Ni de colla La verdad Hay que hacerlo Yo nunca Nunca tuve suerte Pero A mi abuela Era dicho y hecho Vaya Y entonces ¿Era algo así como Una bruja? ¿O no? O sea ¿Se dedicaba a más cosas así? ¿O no? No, no, no Mi abuela lo hacía Por diversión Como hobby O sea El tema del péndulo Sí Tenía un péndulo Y de vez en cuando Cuando tenía preguntas importantes Las hacía ¿Sabes? O sea Yo que sé A ver Supuestamente ya se Comentaba con su péndulo O sea Cosas que bueno Es una locura La verdad Yo te lo digo De verdad Pensar Esta mujer está loca Pero es que era mi abuela Era una puta genia Dicen que se mueve Por energías Así que bueno No es tan Tal vez lo que tú quieras Que salga Es lo que va a salir O precisamente Si estás pensando mucho Que no salga algo No todo el mundo puede hacerlo No todo el mundo puede hacerlo No todo el mundo tiene el don Realmente Y puede que sí Entre comillas sea así Que si tú piensas X Va a ser X Y si piensas X Y va a ser X Pero no a todo el mundo le sale O sea A mí Yo fallaba mucho en eso Ok ¿Qué otra pregunta tienes? Aparte de esa Por ejemplo No sé A ver La de la serie favorita Te la había preguntado Son cosas No sé Baca Podría Chat Le voy a pedir matrimonio Directamente ¿Ok? Va a ser la cosa más bizarra De la historia Es que como Martínez Es medio normal Sería raro Pero eso lo haría Leo No Eso Ya te digo Preguntas más básicas Que otra cosa ¿Has tenido alguna vez Algún vicio? Que tú digas Uh Me enganché a esto Durante X o Y tiempo No sé O sea Pero vicio Lo consideras como algo malo O como algo bueno No puede ser algo como No sé Me enganché a Que se yo No sé No tiene que ser algo malo No tiene que ser una droga Un alcohol O algo así Porque por esa parte no Ni veo Ni No te gusta beber A ver De vez en cuando Sí Pero no es algo Que me guste mucho Yo la última vez Que bebí Me subí a una grúa Para gritarte que te quería Y luego romperme un brazo Qué triste no haberlo visto La verdad Sí Bueno Tal vez haya cámaras de seguridad ¿Quién sabe? Sí, ¿no? Bueno Sí Sí, seguro había cámaras Seguro Eh En el caso A ver ¿A qué me he enganchado yo? Pues yo Como no te diga Que Al Candy Crash No lo sé ¿Ay qué? En su momento Ajá Me enganché al Candy Crash Candy Crash Sí, un jueguito de móvil Sí, sí, sí El que juegan las señoras De Facebook, ¿no? Sí, exacto Esa es la idea Soy una abuela Nice A mí me pasó algo similar, ¿eh? Solamente que yo A los 14 años Me enganché mucho a la cocaína Y era algo que es romano Evidentemente no No es el caso Eh Minecraft El Minecraft Sí, sí Bueno Entendamos el Candy Crash Como generalizado Ok Got it Lo entiendo Sí Pero yo al Minecraft No podía dejar de jugar Minecraft Llegaba del colegio a jugar Minecraft No Todo era Minecraft No he jugado Nunca Minecraft Nunca Capaz de la boca No lo has hecho No lo has hecho No Nunca ¿Estás perdiendo de tanto? Lo sé O sea que no sabes cómo se craftea un pico No sé jugarlo No sé jugarlo Me encantaría aprender Pero es que no lo sé Nunca lo he probado No Hoy 13 meses No Qué locura Te lo prometo Tenemos que jugar Minecraft Cuando quieras Nice Tengo ordenador en casa Me tengo que comprar uno Yo de hecho no traje uno acá Yo tengo uno en casa De mesa Yo estoy pensando si A ver Si tú fueras yo ¿Qué comprarías? ¿Un nuevo coche? ¿O una nueva casa? Eh Un esfuerzo Pero el tema es que creo que necesito Evolucionar Solamente que tal vez siento Que no es momento aún salir De ese departamento Y tal vez el coche parece de pandillero ¿Sabes? A ver Tienes muchísimas opciones de coche Que te pegarían mucho Entre ellas Un comet Y tampoco es tan caro Es como un deportivo, ¿no? Sí No sé por qué te pegaría un comet Pero te pega Entonces tú crees Como cuando te dije ayer Eres un beagle Literalmente eres un beagle Ay, esa pregunta te la hice Yo te dije que parecías un beagle Pero tú a mí no me dijiste Tú pareces ¿Has visto la película De la dama y el vagabundo? Sí Pues ¿Cómo se llama La raza de la dama? Cocker, Spammy ¿Es un cocker? Puede ser, es un cocker Es lindo Color chocolate, ¿no? Sí Con los rizitos Sí Justo, además Yo ¿Por qué la gente dice Que soy un El primero que dijiste ¿Cuál era? ¿Un golden retriever? Un golden retriever Por las vibras que transmites Un golden retriever es Como yo Sí Porque transmites La vibra que transmitiría Un golden retriever ¿Sabes por qué te dije Un beagle De mete un golden retriever? ¿Por qué? Porque son cazadores Y siempre tienen el hocico En el suelo Fateando todo Como Bueno Digamos detective Toma Soy cazador Sí Bueno Sí Detective Sí Cazador detective Ah, va Sí Podría ser Voy a pedir una placa nueva Ah, al final vas a hacerlo El canal Lo tengo que mandar No lo he hecho, la verdad ¿Con quién tienes que hablarlo? Sí, simplemente Con Ariza Pero simplemente Si tú abres la interna Divisiones Contactar con división de K9 Perfecto A ver qué tal me va Sí Sí, sí Yo voy a entrar Y lo voy a hacer prontito Así que bueno Y tenemos uniformes muy guays ¿Cómo es el uniforme? El más bonito Es el de El de operaciones especiales Que vamos con casco y todo Es muy guay Ay, a mí los cascos Me quedan raro por mi cabezota Se por la cabeza, ¿no? Sí, sí Pero mira, encontré una manera De peinarme diferente A ver, ¿qué opinas? Sorpréndeme ¿Lista? Una, dos Una, dos Tres Tres ¿Qué tal? Oye, ¿te queda bien? ¿Sí? ¿Te queda bien? Sí, a ver Bueno Tiene la esencia, ¿no? No eres tú Es que es lo que te iba a decir Es eso Es como muy normal No sé Muy normal Normal Normativo ese pelo No te preocupes Volví a ser anormal No, no me refiero a eso Me refiero a que no eres El típico Eh, yo qué sé O sea, no eres La copia de 30 personas ¿Sabes? Ya Es distinto Es que todos se ven a veces Muy similar, ¿no? Sí, como si fuera copia Pam Pam, 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 pam Sí, sí Por ejemplo Lo que hablamos ayer En la búsqueda y captura Todos son señores Con alguna barba chida Y una cicatriz en la cara Por eso el Nesplandence Está indiferente ¿Por qué todos los malandres la tienen? No lo entiendo No entiendo O sea, te pueden hacer cicatrices En muchas partes Y si llegas a En la cara a todos Exacto No sé Yo nunca me he golpeado Otra pregunta Ajá No, yo tampoco Eh, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Tal vez Rechazo Podría ser En plan Rechazo de No sé No Yo creo que hacer las cosas mal Como Eres perfeccionista Vaya No No me gusta que las cosas vayan mal Por mi culpa ¿Sabes? Si algo sale mal Como por ejemplo Lo de Benedetti Pero no es mi culpa ¿Sabes? Ahí es otra cosa distinta Pero si Por ejemplo En su momento Cuando me suspendieron De empleo y sueldo Hice algo mal Por un bien Pero lo hice mal Y ahí Pero tú ya no puedes Llevar el caso de Santoyo Por ello No, no puedo Vale, vale De hecho Hasta donde yo me quedé Al jefe también Le prohibieron Tocar el caso Ya Ah, bueno Vale, perfecto Sí Por parte del gobernador Y no sé qué Bueno, cuando Santoyo Vino la última vez Tú te enteraste Que el jefe Estuvo suspendido, ¿no? Sí Fue precisamente por eso Porque al gobernador No le pareció correcto Que el jefe Haya dejado ir a Santoyo Y que haya liberado A uno de sus hombres Con tal de cuidar la ciudad De todas las bombas Que se pusieron Sí Que era un bien Que al final Hizo mal Supuestamente Tal cual yo Como se lo dije ¿Verdad? ¡Epa! Ahora Ay Es eso O sea Es un mal Por un bien Entonces es muy relativo Sí Bueno Supongo Era gracioso Porque de cierta manera Era tal cual Lo que a mí me pasó Por meterme en el caso Santoyo Pero ahora lo pasó a él Y le hice bromas Respecto a eso Pero no le hicieron Mucha gracia ¿Sabes? Vaya Ya no lo entiendo El por qué No No es un tipo que O sea No dijo Ja 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 No No Fue más como un Te voy a matar Porque estoy yendo A pescar contigo Cállate Cállate la puta boca De una vez Más que nada Yo no he compartido Casi Entonces Sabes que lo conozca mucho Pero me parece muy majo Sí Es un tipazo Sí Sí Solamente que últimamente Está De vacaciones Largas Sí Ya 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 Sí Muy Y estúpidamente E innecesarias Largas vacaciones Sí Bueno Oye Hoy me invitaron A una fiesta Maripili Pero yo creo que No tiene muchas ganas De fiesta ¿No? O sea Si la llamo ahora Sería muy Mañana hay una fiesta También que me invitaron Del trabajo Si quieres venir ¿Del trabajo? ¿De la policía? Sí Es de Javi Pérez Va a ser en su casa Y dijo Te invito a ti A tu primo Para que vengáis Vamos a hacer una fiesta Porque estamos vivos Y yo Vale A ver si mañana llego viva Pero invitaron a ti Al primo No, no Dijeron que lleváramos A todos los compañeros Que quisiéramos Amigo La gente que quisiéramos Nice Sí Me gusta Sí Pues tocará ir Sí Por eso te digo Si quieres Va a ser a las 12 mañana Vale O sea Sobre esta hora Sobre esta hora No Fue 55 minutos Si llego a esta hora Llego 55 minutos tarde Exacto La apuesta con el primo Carajo Lo voy a llamar No Voy a llamar Hola primo Tengo alguien Quiero hablar contigo ¿Quién? Hola primo Hombre Martín ¿Cómo estás primo? ¿Cómo estás primo? ¿Y tú primín? Pues bien Primín Bien Ahora patrullando Un patrullo como los que llevas tú Primo ¿Cómo estás? Y yo no Nice Yo muy bien primín Aquí estamos en una banca Viendo el mar Mientras hablamos Y nos abrazamos Y esas cosas Anda Qué bonito No me hace falta más información Me imagino que lo estáis pasando de puta madre Sí Sí La verdad Oye Primo Oye primo Una pregunta Ajá ¿Y la apuesta que hemos hecho qué? ¿Ah? Apuesta Qué bueno que la mencionas Porque tengo una lista de posibles cuñados Se te ha acabado el tiempo Vale Martín Martín Voy a decir un nombre ¿Ok? Y tú Di uno A ver Ahí te va Es A ver A ver Harry Granados No 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 Si a Relly le gusta la mujer Ya lo sé Pero tal vez No sé Oye Primo Primo Pongámosle fecha y hora Yo lo he pensado Escucha No he dormido anoche pensando En lo increíble que va a ser Verte correr en pelotas Desde la comisaría hasta el gimnasio Con Brooklyn y conmigo uniformados Con un patrulla Con las sirenas encendidas Para escoltar Y que nadie te haga daño Claro Eso es la forma de pagar esa apuesta Martín Martínez Vale Podemos pagar la mañana Ahora me puede responder ¿Quién es tu cuñado? El problema A ver Pero no Pero no vas a decir nada ¿No? No voy a decir nada Vale Es que todavía Ahora mismo Ayer tuve un inconveniente importante Con su hermana Y no sé hoy Si seguimos siendo Cuñado ¿Qué pasa? Técnicamente No, 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 no 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 Escúchame No, escúchame Escúchame Ajá Tú eres un tío de palabra Sí Tú no me vas a dejar No me vas a No te vas a tirar atrás, eh Entonces ahora no te voy a decir quién es Martín Martínez ¿A qué hora mañana, Martín? Vamos a hacerlo iniciando el día A las ocho, nueve, qué sé yo Pues mira, piénsalo, yo no soy tan perro Si quieres, si te incomoda mucho Y me cuelga el teléfono, qué maravilla Últimamente los teléfonos tienen un problema, ¿no? Sí, 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 sí Muchos Ahora sí Hola Decía yo que si te es muy duro de pagar esa apuesta Claro Pues podemos negociar Pero Ya, pero si yo gano porque yo tengo que pagar el resultado de una apuesta Yo puedo acompañarle y darle ánimo, ir detrás de él aplaudiéndole y decirle ¡Corre, Fores, corre! Pero no mucho más que eso, no me pidáis más porque yo he ganado Bueno, ¿cómo lo ves? Simplemente es cierto Hombre, claro Está bien Por supuesto Igual me gusta sentir la brisa mientras corro Yo te voy soplando ¿Cómo? Nada, nada No, no, nada, nada Que cuando mañana salgas y te pongas en servicio y esas cosas Pues nos llamamos y nos ponemos de acuerdo, Martín ¿Te parece? 10-4 Voy a aceitarme Vale, pues ha sido un placer Hablar contigo, Martín Ok, pero ¿quién es el cuñado? Dime Luke Vega Luke Vega Hermano de Te iba a costar un huevo Hermano de la señorita Vega Claro, pero esa señorita no está en comisaría Es que no lo tenías fácil, Martín No lo tenías fácil O sea, ¿no era policía? Él sí Él sí Carajo Él sí, claro A ver, pero tú no eres detective, Martín A ver, también te digo Tuve un día complicado, ¿sabes? No pude investigar mucho Ya, ya, claro Si están en barca los dos ahí pescando Y pasándoselo de puta madre Normal Estamos en este momento desahogándonos Después de un largo día de trabajo Y frustraciones provocadas por el mismo Pues yo tengo ganas de hacer lo mismo A ver si todavía sigo teniendo pareja Pues entonces cuando aparezca Pues mire con ella A un barco ¿Un barco o un banco? Un banco O una barca Bueno, es una banca, ¿sabes? Porque un banco es donde metes el dinero No Y no, y la banca Y la banca también Estamos en una silla Eso, mejor Estáis sentados Tenéis el culo puesto encima de algo de madera o de piedra, ¿no? Es madera Bueno, eh... Sí Vale, perfecto Avedul Avedul ¿Cómo lo sabes? Espérate un segundo Jugueme Pues Te llamo ahora, primo Te llamo ahora, primo Venga, dios Oh, shit Es que no me gustó un pelo No, no, no Venta de droga Hombre, con que no se intentó el secuestro Y se haga venta de droga Me he llegado, la verdad Pero esos que están ahí... A ver No veo un coche Veo una moto Así que no creo que pase nada Igual los roban, pero bueno Bueno A ver, estos son civiles normal Sí, están por el otro lado Parece que tu lugar de pensamiento También es el lugar de pensamiento De algunas otras personas Sí Y de fumar droga Y fumar droga Fumar marihuana Fumar marihuana, efectivamente ¿Alguna vez has fumado? No me gusta nada Ni el olor Una vez lo intenté en un interrogatorio Para verme cool Y te abaste, ¿verdad? Pues sí, aproximadamente una hora y media Vale, vale Importante Sí Maravilloso ¿En qué estábamos antes de que Habláramos con el primo Acerca de lo desnudo que voy a estar? Ah ¿De perros? ¿Puede ser? Creo que sí ¿Qué raza eran los perros del K9? Pastor Pastor Alemán Nice ¿Ya sabes cómo le vas a poner al tuyo? Eh, no Es que a lo mejor vienen con nombre Pero si no, yo lo voy a decir igualmente A mí me vale Yo le voy a cambiar el nombre Sí Lo típico de Los K9 no son No son Animales Son compañeros Pues sí, papi también es una mascota, ¿vale? Ok Yo al mío le voy a poner Rick Rick Me gusta el nombre Y de cariño le diré Ricky Rick Mira aquí, Ricky Ay, ay, ay Ricky suena mejor que Rick, ¿no? No, Rick Normal y Ricky de cariñoso Claro Cuando le vaya a regañar le digo ¡Rick! 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 ¡Rick, vale, quieto! ¡Rick! ¡Rickado! Mira Esa moto, ¿a dónde coño se fue? Si no hay nada más allá Eh, sí Realmente hay un montón de piedrecitas por allá Creo que están vendiendo droga Probablemente vuelvan Ok Tal vez algún día deberíamos de venir aquí en servicio A esperar que esto pase Sí, la verdad sería magnífico Aunque no creo que pase mucho Porque... Pero bueno ¿Por qué? Sí, es como... Sí, no creo que pase mucho Si pasa mucho, la verdad Me decepcionaría mucho la ciudadanía ¿Y tu paleto? Mi paleto, sí Mi pobre paleto Oye, ¿qué día cumples? ¿Me dijiste? Dos de octubre Dos de octubre Sí O sea, en... Un mes y... Unos días, ¿no? Sí Sí, sí Ok Ya tengo pensado que te voy a dar de cumpleaños ¿Qué me vas a dar de cumpleaños? No podría decírtelo porque sería un error Es que casi caes ¿Ves? Yo también iba para detective A ver Si te dijeran... Ok ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños Que te han dado en toda tu vida? ¿Cuál es? Eh... Bueno Un... Un collar que me dio mi abuela Ah Era como... Completamente suyo ¿Sabes? ¿Te lo dio a qué edad? Es este que tengo Sí ¿A qué edad te lo dio más o menos? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Eh... Hace un par de años A los veinte, de hecho Es un bonito regalo Ese que tengo puesto Mira Sí Es lindo Siempre lo llevaba Y fue como un detalle Muy personal El mío no es tan sentimental ¿Cuál? Cuéntame Como una Play 1 Así me gusta Si es que Me gustaría que fuera algo más profundo ¿Sabes? Bueno También me encargan los gatitos que me regalas Por cierto El gatito de El oficial gatines No lo suelto nunca Si me llega a pasar algo Ese gatito Me pasaría algo La verdad Me... Me mataría Y eres la única que tiene al oficial gatines ¿Eh? Sí Lo quiero perder Pero es que siempre lo quiero llevar conmigo ¿Sabes? Siento que me da suerte Yo como con la pulsera Desde que me la diste No me la he quitado ni un solo día Para nada Yo tampoco Yo tampoco ¿Y dónde lo guardas? Aquí En el... Aquí En el bolsillo Ah Es igual grande Es un funco Mira este chiquito Lo puedo llevar De servicio lo puedo llevar en el coche ¿Era lo que decía? En la etiqueta Oficial gatines Con su sentido de justicia Caza a todas las ratas Me encanta Es que es genial Sabes que... Ay, cuidado Me dio una vaca de azúcar ¿Sabes? Mira Te voy a decir lo que iba a hacer Porque creo que ya va a ser un poco complicado Con el babá Entonces estoy un poco triste por ello Pero bueno Mi idea antes de que volvieras Del tema del funeral de tu padre Ajá Era hablar con la Comic Store Y que me hicieran un Iron Dog Y tú me dirás ¿Qué es un Iron Dog? ¿Un Iron Dog? Sí Como el superhéroe En forma de perrito ¿Como un Iron Man perrito? Sí, pero... Después de cuatro días sin contestarme Me enteré de que no podían hacerlo Y me dio una tristeza infinita La verdad Hubiera estado cool un Iron Man Hubiera estado muy guay un Iron Dog Oye, ¿esto cuenta como la sexta cita? Yo creo que sí, ¿no? Sí No tenemos que... A ver, es sencilla No tenemos que detener un misil O algo así, ¿no? Con la... Una bala con los dientes Ni nada de eso O no sé Saltar en paracaídas De la montaña más alta Cuando nunca había saltado paracaídas Está bien Sí, ya lo hicimos Pero caímos perfecto No pasó nada ahí ¿Lo quieres volver a hacer? ¿Saltar en paracaídas? Claro Si quieres ir a hacerlo, vamos Vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué tengo encima? No sé por qué tengo encima esto Mira ¿Lo tienes? No, no, no Tengo esto A ver No sé por qué Lo tenía en la taquilla Y tú dijiste Lo voy a llevar Tengo una idea Para hacer algo muy cool Sorpréndeme, a ver Ok Agarramos nuestros patinetas Y bajamos el Monte Chiliad ¿Sabes que se va a romper la ruedita En la primera piedra que veamos, no? Sí, ¿verdad? No, no es muy factible Cuidado, te caes No lo veo, no lo veo No, yo tampoco Yo tampoco No, yo no No lo veo, no lo veo Vamos a tirarnos de paracaídas ¿Qué más da? Ya estamos acá Bueno ¿Ya estamos aquí? Sí, es aquí al lado Se lo marco En el Vamos a subir Para quedar los sordos Ay no, esa cosa es horrible No, es lo único que me limita No querer hacerlo, eh No, pero ¿sabes qué? Puedes Puedes decirle al señor Oye Menos ruido ¿Me sonorizas, por favor? Ya Ah, entiendo Ya está Pero es parte de la experiencia Sí, la verdad El quedarte sordo es algo magnífico Llegar con dolor de cabeza arriba Sí Magnífico Es que Cada cosa que me dices es mejor que la anterior Me pasa lo mismo contigo en general En toda la vida, ¿sabes? A mí también Ya Bueno A ver si ya Hacemos las ocho citas Queda poco ya, eh Ya queda una Que la siguiente ya la tengo bastante pensada Una tuya y una Y una tuya Sí ¿Tienes algo pensado del octavo o no? Sí Algo La séptima Puede ser la mejor, eh Y sé que tu favorita es la de los monos Pero Digamos que la séptima De camión Estima ¿Dónde? ¿Qué le pasa a este camión? ¿Tú lo veo normal? No, no El remolque, no Da igual Cosas mías, estoy loco ¿Estás drogada? Corazón Sí ¿Te vendieron droga los de la moto? No Me drogué contigo ¡Suy tu droga! Sí Tú también eres mi droga Y soy completamente adicto a ti Y tengo un problema Y me van a mandar a rehabilitación De lo adicto que estoy por ti Qué romántico, ¿no? A mí también, socorro Sí Diabético ha sonado maravilloso Por ambas partes ¿Qué te iba a decir? Dime ¿De qué te estaba hablando? Era de... La séptima cita Sí, séptima cita Ah, sí Sé que te encanta la de los monos Pero Yo creo que la séptima puede ser la mejor, ¿eh? Y con diferencia ¿Sí? Es un plan elaborado Sí, esa Es que esa es mi favorita de... Favorita, favorita, ¿eh? O sea Te voy a decir algo Y sé que puedo elevar mucho la expectativa Pero la séptima va a ser la mejor Sin problemas Sí Ajá Buenas tardes Hola, buenas ¿Qué pasa? ¿Sabes qué tengo que comprar? Ajá Las pistoleras, por favor Que bien quedan Y no las tengo para llevar la pistola La tengo aquí Ajá, ok Pero en plan de las que se enganchan Sí, las del pecho A mí no me gustan esas, ¿eh? Quedan muy bien si sabes llevarlas Puf A ver Hay gente que las lleva mal Y pues obviamente no se le ven bien Pero para la gente que las lleva bien Se les ve espectacular Yo es que no sé Vámonos No es mi pick ¿Nuestro pick? No es mi pick No hace gracia Ok, prepárate Muchas gracias Sigue ¿Lista para el ruido? Sí Siempre estoy preparada En cinco Para todo Cuatro Cuatro Tres Dos Dos Ahí va Uno Ahí vamos Joder Un mecanismo madre Joder Qué barbaridad ¿Me oyes? Te oí Creo que igual es parte de la experiencia Vale Disfruta Sí Estoy quedando sorda ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Sí! Voy a aprovechar el ruido Para decirte que te quiero mucho Y que en verdad Si el bigotón te hace algo Juro por Dios Que le voy a arrancar el bigote pelo por pelo Eh... Bueno Eh... Sí Con ácido Yo necesito un tiro Ok Ok Nice Pero antes o después de eso ¡Lecamente! Hombre, si estoy muerta no voy a poder Claro No, no Él tiene razón Claro Sí Pero no vas a estar muerta Espero La verdad Pero veros Si pasa Te quiero Yo a ti Oye, sabías que Eres la persona Eres la persona De la que me enamoré ¡Yo también! ¡Se oye! ¡Sí! ¡Qué dolor de cabeza! ¿Por qué? ¡Un Esparta D! ¡Dios! ¡Sí! ¡Dios santo! ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿De a poco? ¡Vamos! ¡Lo pobre es que no deja de sonar después! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No te sueltes! ¡No me suelto! ¡Me suelto! ¡No! ¡Me estás mintiendo! ¡Me estoy mintiendo! ¡Mentira! ¡Me estás mintiendo! ¡Vamos! ¡Santa madre de Cristo! ¡Buenas tardes! ¡Señor que se la pasa acá vendiendo paracaídas! ¿Quieres volar, hermano? ¡Saltar en paracaídas! ¡Ah! ¡Ya me lo diste! ¡Ah! ¡Te di dinero! ¿Quieres volar, hermano? ¡Has invitado a toda la cita y eso! ¡Es! ¡Es! ¡Es un poco! ¡No sé! ¡Me siento! ¡Culpable! ¡Me quedo sorda! Yo también. ¿Sabes que voy a entrar en el... O sea, mi idea es entrar en el... En la SD, en el aéreo? Ok. Ese me gusta a mí también, ¿eh? O sea, no. Sí, entiendo, pero... En ese no me metería. Creo que es mucho más complicado. Sí, ¿no? Ay... No te creas, ¿eh? Depende. ¿Se te da bien manejar a ti helicópteros y ese? Nunca he manejado uno, la verdad. Pero me gustaría probarlo. Yo alguna vez... Lo hice y... ¿Sí? Digamos que se me prohibió en... Yo creo que está muy guay, ¿eh? Sí, yo también. Porque... Tal vez hubo un pequeño problema. Resulta que en la comisaría que estaba en Nueva York... Había un edificio... Alto, junto a la comisaría. Rompí algunos vidrios y puse en juego la vida de algunas personas, así que... Me pidieron el favor que no lo volviera a intentar. Nunca, 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 nunca más. ¿Te lo pidieron por favor o te lo denegaron? Me lo ordenaron. Me lo ordenaron. Vale, pero esa orden se mantiene aquí. No, ¿verdad? No. Pues bueno, ya sabes, entró a la academia. No lo sé, ¿eh? Es que academia... Son clases. Es muy rápida, ¿eh? Sí. Muy, muy rápida. Te enseñan cómo y ya. ¿Cuántos días son? No lo sé. Tengo que hablar con Phoenix. Creo que... Creo que es muy cortita. Tienes que hacer tres... Creo que tienes que hacer un paisano. Tres intentos y ya. O sea, tienes... O sea, lo hizo mi primo. Mi primo está en ella, no sé. Ah, ¿sí? Oye, ¿sabías que creo que nunca he visto a Phoenix? ¿A la tenéis que Phoenix? Sí, creo que nunca. A ver, es una de cabello blanco, ¿no? No. ¿No? Es rubia. Ah. Habla muy parecido a Smith. Sí. Ese es mi problema. Alguna vez las confundí y me dijo, soy Phoenix. Y yo le dije, perdón. Y me fui porque me dio pena. Sí. Pues a mí me pasaba al principio. Pero luego ya las diferencias. Ya. Te lo meto. Yo. Qué bonito el sitio, ¿no? Es que me encanta acá. Mira el cielo rosa, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Le toma ambas manos. Podría. ¿Cuál es la animación de abrazo en conjunto? Abrazo romántico. Así, ¿no? Ándale. Amigo. ¿Lista? Sí. No te mates, ¿ok? Tú no te mates tampoco, por favor. Yo no lo voy a hacer. Sí, todo sale bien. Solamente para recordarlo. Confierta, sí. Tenemos que jalar del lado derecho. ¿No? Sí. Izquierdo. Izquierdo. Qué bueno que lo recordamos. Porque si no iba a salir terriblemente mal. Sí. Vamos. Rojabar. ¿Por qué? ¡Eh! Abrazo romántico. What the heck? Goloso. Sí, ya le recorrespondí. Muy bien, linda. ¿Preparada? Eh, sí. Ay. Ok. Let's go. Espera. ¿Tú tranquila? A ver, ahora. ¿Una? ¿Estás preparado? Sí. Vamos a caer... Vale, voy a recorrer. Espérate. Vamos a caer justo en el estacionamiento de lo de los... Eh... Del teleférico. ¿Vale? Vale. Venga. Vamos. Hay tres. Una. Dos. Tres. Espina. Vale. Bien. Ok. Todo bien. No. ¿Qué? Así. Bien, bien. Vale. Voy a guiarme por... Las madres estas del teleférico. Y se hace de noche. No sé si es el plan más inteligente para hacer de noche. ¡Epa! Ya en la séptima se lo va a pedir. El tema es... Que no creo que sea esta semana la séptima. Teniendo en cuenta todos los días que tengo medio jodidibios... Igual en rol lo justifico con lo mismo. Estoy organizando la séptima silla. Que ose... Si toca coordinar cosas. Oye, soy un experto. ¿Cómo era que...? Ay. ¿Eran shift? Creo que sí. Ok. Vamos a dar una vuelta más. Siento que me voy a terminar partiendo. ¡Mi madre! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Au! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Perfecto! Bueno, me tropecé con... Esa cosa y... ¡No! ¡Pah! Pero todo bien, ¿eh? ¡Don't worry! Vale. Pues listo. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Carachute! Maravilloso. Tú no necesitas una venda, ¿verdad? No, tengo. Toma. No, porque tú lo hiciste perfecto. No, como yo. No, yo tengo. Tranqui. Vale, vale. A ver. Déjame me quito esta cosa. Pero has quedado perfectos, ¿eh? Oye, sí. Ya la agarramos bien todo, ¿eh? Yo creo que perfectamente podríamos pertenecer al... La cita es la que no nos ha pasado nada. Maravilloso. Pero en el resto del día nos pasó de todo, así que no cuenta. Bueno, pero cuenta... Cuenta que en la cita no ha pasado nada. Es bueno. ¿Sabes? Molto bueno. Ni un herido, ni un golpe. Sí. Perfecto. A ver, también si sentados en la banca nos pasaba algo, ya era mala suerte, ¿sabes? Listo. Ha salido todo bien. Toma. ¿Dónde tenías eso? Es un globo que llevo conmigo. ¡Qué precioso! Gracias. Estoy hinchada con un botón. Te lo recibo. Toma, toma. ¡Qué detalle! ¡Falilífico! Me encanta. Lo voy a poner encima de mi cama. Precioso. Sí, igualito. Ah, tú tenías otro igual. O sea... Si se entiende un botón. ¡Bien! ¡Me encanta! Sí, 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 sí. ¡Sí! Ey, yo también te tengo algo. Quédate ahí, ¿ok? Quédate aquí. Vale. Y empieza. ¡Un parachoques! ¡Qué maravilla! ¡Lo necesitaba! Y con una placa de Liberty City, porque sé que te encanta. ¡Qué maravilla! Liberty City. Y hay más, ¿eh? El lugar favorito. A ver, ¿qué más? ¿Dónde están los zapatos de acá? ¡Una guitarra eléctrica! ¡Qué maravilla! ¡Y hay más, eh! ¡Qué gata! A ver. Sí, 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 sí. Espérate, espérate. ¡Hay más, hay más! ¡Hay más, eh! Sí, sí. ¡Hay más! Mira, mira. ¡Martín, Martín! ¿Qué? Es broma, es broma, es broma. Era por burlarme de Macarret. Quiero mucho Macarret, pero no trabaja. Oye, no he visto a Macarret en días, ¿eh? Es que no trabaja. Y luego me dice que trabaja. ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? Yo creo que de los detectives, después de More, puede ser de los que más trabaja. Y eso es bastante. Sí, pero trabaja una vez cada 10 años. Bueno, yo llevo una buena semana, ¿eh? Y nadie me ha dicho nada. Sí, ¿eh? Enhorabuena, Detective Martín. Se está trabajando. Gracias, oficial Segunda Díaz. Se lo agradezco. ¿Cuántos casos tienes que cerrar, más o menos, para que te haciendo? No es algo que... O va igual que todo, que tienes que entrar a divisiones. Sí, yo creo. Porque si fuera por casos cerrados, More en este momento sería presidente, ¿sabes? La verdad. Pero... No sé. No tenemos foto de esta cita. A ver, ¿dónde podemos tomar? Mírate. ¿Vamos a tu casa? Vale. Y la tomamos ahí, hablamos un rato ahí. Sí. No es en plan de ir a octava cita. Así es clara, ¿eh? La octava cita. Bueno. Bueno. Creo que te va a encantar el cambio de fotos. ¡Quiero verlo! Eso sí quiero verlo. Es magnífico. Es magnífico. ¡Fuck me, Dublin! Vale. A ver. ¿De qué te estaba diciendo antes de lo de la foto? Ah, sí. Que no creo que sea por casos cerrados. Y la verdad, no sé. Como que... Prefiero... No sé. ¿No sabes qué? O sea, no sé cómo mencionárselo a ellos. Smith, Velar... Siento que necesitamos a alguien que nos tenga un poquito más controlados en los casos que llevamos. Sí, ¿verdad? El que llevaba como tal el jefe de la DB era Gordon, ¿no? Sí, pero... Ahora que está de sabático... Ya, ya. Ha muerto. ¿Cuándo volverás a los aves? No lo sé. Pero estoy seguro de algo y es que me extraña mucho. Sí. Lo último que me dijo cuando lo vi fue... Martínez... Se me dificulta mucho decir a veces las cosas, pero... Eres mi mejor amigo y te amo. ¿Estás segura de que te dijo eso? No, pero... Siento que... Lo pensó, ¿verdad? Exacto. Sí. Estoy segura de que lo pensó. Una cosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo te regalé un montón de... 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 Está guay. ¿Por qué? Es muy Martí Martínez. Bueno, de hecho yo creo que no. Yo creo que es muy... Señor que roba una tienda. No te creas, ¿eh? Es muy Martí Martínez. Nice. La forma de decorarlo y todo. Está cool. Es un... Es como japonés. ¿Sabes? Como los de Tokio... ¿Cómo se llamaba? Eso. Ajá. Yo estoy pensando en comprarme un coche también, pero no sé cuál. ¿Quieres que vayamos a ver coches? Vale, como quieras. A ver, yo quería... Estaba pensando si deportivo o... Un cuatro plazas. Porque un cuatro plazas sí que me lo podría comprar realmente. Una Camacho o algo de eso. Ajá. Realmente considero que... Que bueno. Que llevar este tipo de vehículos, pues bueno. Quiero un deportivo, ¿sabes? Nice. Me gusta. Ya tengo 120.000. Así que... 26.000, creo. Eres millonaria. Yo... Bastante menos en este momento. A ver, es que... Como el detective debe cobrar una barbaridad. No creas, ¿eh? Yo creo que es muy similar a... De hecho, no sé si a lo mejor como oficial segunda estemos igual o... Tal vez un poquito más tú. No lo creo, ¿eh? No sé. Detective es muy alto rango, ¿eh? Pero... No, no creo que ganemos tanto. Pues yo he escuchado a muchos quejarse del sueldo. Ay, no. Yo estoy de puta madre, la verdad. Tengo ni idea. Yo estoy ni tranquila. Pero... ¿Qué estás haciendo? El concesionario, pero estoy tratando de adivinar el camino. Derecha. ¡Derecha! Entonces... Ahí vamos en lo del coche, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿quieres un deportivo? Sí, un deportivo. Estoy mirando a ver cuál. ¿Sabes? Es que yo hice la inversión de la moto. Y fue una inversión grande. Porque dije, quiero la mejor moto posible. Es cara, de hecho. Sí, sí, sí. Es cara que lo mía. Pero es una buena moto, ¿eh? Es preciosa. Debería usarla más. De hecho, lo de mañana. Seguramente van a montar un club de la moto, dado que hay muchos policías que tienen motos. ¡Nice! Como esos que usan chaqueta de cuero y... ¿Van por la ciudad y haciendo ruido de... Con sus motos? Más o menos. Pero hacer eso con una moto deportiva es un poco extraño. Claro. Pero yo la haría con mi propia boca. Tipo, me subo en la moto y empiezo... Es que me gustan las carlys. Sí, ¿verdad? Tan bonitas. Pero es un poco de señor mayor, ¿no? No, a mí me gustan. ¿Tendrías una carly? Hola, buenas. Buenas tardes. Hola, buenas. A mí me gustan. De hecho, el otro día me dijo un señor. Mira qué fea mi moto. Y yo, pero si es preciosa. Y me dice... Está toda oxidada. Y yo, pero si es preciosa. No está a desvalorarlo. Me dice... Me la dio mi abuelo. Y yo, pero vamos. O sea, me estás diciendo cada vez que usas mejor. Sí. Es verdad. Está valorada en seis millones de dólares. No, pero me dio penita. Fue muy... Muy shy. ¿Sabes? Sí, en plan, me dio vergüenza. En plan, me quiere tu moto, por favor. A ver. Yo te acompaño a ver. Bienvenido al mejor concesionario de coches de la ciudad. Concesionario. Vale. Vale. Entonces tenías visto deportivos, ¿no? Ah, no se oye. No se oye. Ella dijo que me queda un Comet. Es este. Ciento sesenta y dos mil. Híjole, joven. Voy a pedir una uve. Comandante. Escúcheme muy bien con sus oídos rosas. Ni trabajas. Sí trabajo. Es mentirosos. Mira, este es el mío. Te iba a decir, este está perro. Denme un segundo, ¿ok? No tardo. Sí. No tardo. Aquí. Bien. Gracias. Gracias. Pobre los papurritos, ¿eh? Los papurritos. ¡Ánimo, papurritos! No ha aprendido neta porque sí está malita, ¿eh? No crean que anda de hueva. Lleva varios. De hecho, hoy la fueron a checar. ¿Pero qué tiene? Que les cuente ella. Mejor. No sé, a lo mejor no quiere contarles. No sé. Oye, yo cuando jugaba el GTA Online, tenía un coche que se llamaba el Centorno. Ese coche no está en servidores de roleplay, ¿verdad? Ese era mi coche favorito del GTA Online. Cuando, o sea, yo jugaba... Es este, ¿no? Uy, no. Sí, es este. Centorno. ¡A la verga! Es increíble. Este. Cuando yo jugaba GTA Online, amigos, si te comprabas este, ya eras la más verga del juego. O sea, tu límite en el juego era hacer un robo de banco y comprarte un Centorno. ¿Ready? Eh, mira, te pongo en esta voz. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? No sé, cuéntame usted en qué puedo ayudarle. Pues mire, yo estaba pensando, estaba buscando un vehículo personal, familiar, para tener criaturas. Vale, a ver, ¿le podría recomendar una mamaban? Jugular. Una jugular. Una mamaban. Sí, jugular. No, jugular, no. Me gusta más la mamaban, porque llevan mamá y luego es bang. Me gusta, es un juego de palabras, creo. Claro que sí. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo, bueno, bien. Bueno, pero ¿cómo que? Bueno, bien. Explícate. Chisme. Eh, lo he dejado con mi pareja. Lo siento mucho. Si de algo sirve, ella se lo está perdiendo porque eres encantadora, carismática, inteligente, atrevida y guerrera. Wow. Martina, deja a Bru, que yo estoy disponible. Pero ¿tú te crees que yo me voy a centrar en una tulita con lo que a mí energía me da? Ya lo sé. Energía. Pero ¿y si fuera diferente? Me ha colgado. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo que si fuera diferente? Ay, 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 ay. Ahora que se ha colgado. Colgar bien, ¿no? Yes, sir. Me has colgado. Oye, ¿qué andas haciendo? Bueno, pues acabo de llegar a mi casa, cambié el coche, iba a ir donde estaba y para daros por culo, ¿sabes? No por nada. ¿Quieres que vayamos a visitarte y subirte el ánimo tras tu ruptura amorosa? Sí. ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Sí, pero sí que tenemos algún sitio, lo que queráis. No, no, no. Te llegamos a tu casa. Te tenemos una sorpresa preparada hace días. Ah, ¿sí? Sí, exacto. ¿No será un bombero? ¡No! ¿O está preñada? ¿Está preñada? No. No, tampoco. No, subió a mi habitación. No, 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 no. Resulta que cuando yo recogí, me dijisteis que vosotros habéis conocido un bombero. Y ya lo he enlazado todo. ¿Aún no lo conoces? No quiero conocerlo, Martínez. Estoy encantada por conocerlo. No, no. ¿No tiene una enfermedad sexy para mí? Me estoy poniendo... ¡Estás muy horny! ¡No, no, no! ¿Era sexy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No sé, pero creo que... ¡Vamos por Rolly! ¿Qué ha dicho? ¿Cuánto costaba tu coche? Mucho dinero, soy muy pobre. El mío también. A ver, que me está volviendo a llamar. A ver, ¿qué estabas diciendo? Rolly, no te escucho. ¿Hola? ¿Hola? Ahora. ¿Qué digo? ¿Que puedes dejar de colgarme o cómo va la cosa? ¿Qué eres tú la que me cuelga? Que yo no soy, que apaga el internet. ¿Qué eres tú? Paga tú. Morosa. Yo mis datos están pagados. Son los iPhones. ¿Cómo va a salir uno nuevo? Joden los viejos. Claro. Eso es así. Hijo de puta. Entonces, ¿qué quieres una enfermera, no? Ya tenías a una, pero ahora a otra. Bueno, no, mentira. Tuviste esa cosa. Hijo de puta. ¿Por qué voy a tener que atacarte ahora? Tú no te preocupes, Rolly. En cuestión de minutos estaremos en tu casa y se te va a subir el ánimo de golpe, ¿ok? Exacto. Wow, wow, wow. ¿Rolly con la maquera cargada? Creo que están robando esta tienda. Creo que están robando esta tienda. Tenemos algo en mente, pero tardaremos unos cuantos minutos. Tenemos algo en mente. Ya vamos. Vale, meteros de cabeza ahí. No. Vale, venga. Lo gracias. Adiós. Venga, venga. ¿Qué tienes pensado? Hay que vestirnos de payasos. Vale, me encanta la idea. Genial. Esa es la casa. Pero para allá hay una tienda. ¿Dónde? Hacia... Vale. Bueno, ¿de payasos o de qué? Porque así tendríamos que maquillarnos, ¿eh? Y estar dado. Sí, o coger una máscara. También... Bueno, pero una máscara va a dar... No sé, va a pensar que la van a secuestrar, ¿no? Sí, bueno, eso podría pensarlo yo también. Yo también, la verdad. Pero como nadie me secuestra, porque aparentemente no les importo. Yo te secuestro, si quieres. ¡Ey! Me gusta. No pidas recompensa. Estoy bien, gracias. No pidas recompensa, seguro. Síndrome de tu colo. ¿Ves ese coche como yo lo veo o lo ves normal? ¿Cuál? El de la derecha. ¿Qué coche de la derecha, Martín? Vale, estoy muy high. Muy fumado, ¿no? ¡Llegamos! ¡Oh, Dios mío! Vale. ¡Tarán! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué nos ponemos? Tiene que ser algo que diga ¿Vinimos a subirte el ánimo? ¿Sonrío de una vez por todas? ¿O me mato? Sí. ¿Sonrío o me mato? Me encanta, me encanta, me encanta. Vale. A ver. ¿Podríamos ir vestidos de Santa Claus? Por ejemplo. ¡Sí! Pero no sé si Rolly sea muy fan de la Navidad, ¿no? No lo sé. La verdad acaba de dejarlo con su pareja. Creo que lo mejor de Santa Claus, pareja, familia. Claro. Es cierto. Ya sé lo que quiere ver Rolly. ¿Qué quiere ver? Rolly quiere ver a Wolverine. ¿Yo de qué me pongo? Bueno, yo tal vez Wolverine no. ¡Ay! ¡Son tantas opciones! Sí. A ver, accesorios del cuello. Me pongo el... Ajá. Pero podemos ir de Alien. ¿De Alien? Sí. ¿Me gusta? A ver. ¿Qué número está lo de Alien? ¡Epa! Oye, te conté que alguna vez conocí a Alien, ¿verdad? No, nunca me lo contaste. Sí, me lo contaste. Sí, me lo contaste cuando estabas... ...malito. Sí. Vamos así. Espérate. Vale, yo voy a ser un Alien de otro color. Voy a ser rojo. No puedo. Yo no puedo. ¿No puedes cambiar tu color? No, soy así. No puedo cambiar. ¿Así estás bien? ¿Y si voy de loco? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Estoy loco! Es magnífico. Sí, ¿no? Alien, Alien y... ...y loco. Vale, me gusta. Pero espera, me pongo un pantalón blanco como... ¡Eh! ¡No! 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 Espera. Espera. ¿Vas a ir de doctora? No, no, no. ¿Cómo ir de doctora? Claro, no, no se puede, ¿no? Porque es súper de cara a doctora. Claro. Espera, espera. Espera, espera. Tiene que estar por aquí. Oh, no. ¿Qué buscas? Un disfraz. Aquí. ¡Ginosaurio! Sí. Me encuentro un pantalón blanco. Hay otro. ¡Ah! Este. Me gusta. ¿Crees que eso la haga olvidar a esa mujer? Sí. ¿Terminaron mal? ¿Sabes algo? Creo que sí. Pero, ¿sabes el motivo? Sí, la dejó y se fue. A ver, ¿cómo? Sí, se fue de viaje. ¿Para siempre? Sí, creo que sí. Guau. Guau. ¿Qué? ¿Viste? Maldita. Sí. A ver. Estoy perfecta. Bueno, no, me falta la... Claro. Siempre. You are beautiful. ¿Ahora? You are beautiful. Hey, yeah. ¿Qué? Mira, está... Listo. Ya parezco full paciente psiquiátrico. ¿Viste a ghosting? Sí. El alien. El alien con la niña secuestrada y el loco. Nice. Me encanta. Espérate. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Sé que él es al azul, pero no sé cuál. Si este... Espérate. ¿Está este azul? Ese. ¿Este azul o este azul? No, no. Ese. Ese. O el rojo. Solamente por mi equipo de foot. Rojo y blanco. Vale. ¿Ves? Es que voy de blanco y el de rojo. Perfecto. Es precioso. Es perfecto. Sí. Listo. Let's go. Sí. Me encanta. Tendrás que conducir tú, obviamente. Que... Obviamente. Me había olvidado el pequeño caso. Tengo las llaves en el bolsillo. No puedo. Bolsillo izquierdo. Vale. Vamos. Muy bien. Lo abrí con la boca. Let's go. Te había abierto yo la puerta. Ah, claro. Claro. Por favor. Por favor, mira cómo tienes las piernitas. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo he acercado. Lo sé, lo sé, lo sé. Ahí está. Hola. ¿Me abres la puerta, por favor? ¡Ya llegó la buena vibra! ¿Cómo la abriste? Te la iba a abrir. ¡Con la cabeza! ¿Pero de qué venís disfrazado? Es una historia compleja y muy elaborada, la cual te va a emocionar mucho. ¿Es vuestra quinta o sexta cita? Sexta. Cada cita me sorprende y más. Pero no íbamos así en la cita. Simplemente fue para verte. Sí. Ah, ¿tiene algo que ver con el traterrestre y un señor que te ha atado? Es probable que me muera por unos dados, pero de resto todo magnífico. ¿Qué? ¿Qué ha dado? ¿Qué dices? Sí, hemos ido al catarón. Nos han tirado unos dados. Y bueno, déjame que en el coche. Qué barbaridad. Pasá, pasá. Estoy en vuestra casa. Gracias. Algún día voy a tener una casa así, supongo. Yo con una habitación de esta casa me conformo. Yo creo que una habitación de esta casa probablemente es mi casa, ¿sabes? Aquí estoy. Pensamos que a lo mejor lo correcto para subirte el ánimo es sorprenderte y un show, exacto. Y tenemos un show preparado muy increíble. Exacto, tenemos un show preparado magnífico y espectacular. Exactamente. Sí, Martín es mago. Sí, es eso. Soy mago. Ya, y monologuista. Ella tos tu show y no me afirma un pecho, qué feo. Puedo hacerlo, o sea, Brooklyn no le molesta. No, no, no puede, no puedo. No, no puedo hacerlo. Arrastra por todo el jardín. Bueno, pasad, vení. Gracias. Te vamos a bailar. Ok, ¿cuál es el show? Bailar y ya. Tú ten cuidado, vaya a caerte de boca que ahora no te puedes poner los brazos. Tú tranquila. Te lo llevo cargadito. Gracias. Vamos a bailar. Tienes un ajedrez gigante. Mira, aquí podéis hacer vuestra octavacita. Oye, sí, eh. Qué cute. Yo pongo yo aquí unos cohetes artificiales. Escucha. Baby, you're a fan. Aunque teníamos ya una idea para la octavacita y creo que no puede ser aquí. Sí, tiene que ver con, sí, un bombero y esas cosas. Uh, va a chupar manguera. Ok, qué gráfico. Qué puta eres. Perdón, perdón. A ver, venga, te vamos a bailar. Vamos a hacer un baile muy específico. ¿Lista? Sí. A ver, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. No te vamos a bailar. 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 ¿Ya te sientes mejor? ¿Olvidaste a tu pareja? ¿Expareja? Sí, sí, mira, mira. Nice. Lo hicimos. Me siento crazy. Choca la frente. Estáis los dos más tontos. No sumáis ni una neurona. Estamos contentos. ¿Y eso? Por cierto, me tenéis que contar chisme. El otro día yo recogí en helicóptero. Me jugué en mi puesto de trabajo. Y a mí nadie se me informa de un chisme. Bueno, sí. Tenemos muchos chismes, la verdad. Sí, hay bastantes. ¿Y tú también tienes chisme? ¿Yo? Bueno. Sí, yo tengo chisme. Yo tengo chisme. Obvio. A ver, yo creo que antes de nosotros hablar de nosotros, creo que estamos aquí para que tú te desahogues y hables con alguien sobre lo que sientes. Claro. Yo antes le hice un café. A ver, ¿no tendrás sed para un café? Sí. No estoy mal. Porque no ha sido una ruptura por algo de cuernos o de algo así. Sino simplemente ella ha tenido que coger un vuelo, irse a su ciudad y me ha dejado con un post-it en la nevera. Es muy triste. Pero bueno. Qué historia tan... Mejor que eso, que verla como se va con la planeta y cantar. Dejar a alguien con un post-it es horrible. O sea, a ver, a ver, ¿no dijo bye ni nada? Solo dijo me fui, adiós, ¿ya? No, no, ni bye, nada, nada. ¿Puedo decir algo tal cual lo pienso? Sí. De pecor a desgraciada. Sí. Bueno. Yo donde esté le deseo a lo mejor, la verdad. No le tengo rencor ni nada de eso. Pero mira el lado bueno. Quiero ser una persona buena, la verdad. Eres libre, tienes una mansión enorme y... Tu mansión es enorme. Y... Sí. Es enorme. Y tienes amigos y amigas y... Y mencioné que tu mansión es enorme. Sí, sí. La verdad que sí. Y no se va a asesinar por dentro, ¿verdad? Yo tengo dudas. Ven, pasa, claro. Gracias. ¿Quieres cambiarte? ¿Queréis cambiaros? No, estoy bien. Yo estoy bien. Os doy llave y os cambié. Yo tengo llaves. Creo que no. Sí, tengo. ¿Ah, sí? El coche verde Lima es el tuyo. Sí. Tengo ese, una de cuatro puertas, la fragoneta, una moto. Rolly, ¿tienes más trabajos aparte de la comisaría? Sí, me dedico a la noche. Soy bombera. Es corrupta. ¿Corrusta? Lo único que tengo corrupta es la columna. Sí, ¿no? Pero ¿por qué cierras? ¿Por qué cierras tú? La puerta está cerrada. Ahora. La puerta está abierta. Lo que me espero es que sea estúpidamente grande. O sea, pero desproporcionadamente grande. ¡Venga la puerta! Ah, no. Es que viene sin manitas, claro. Entonces le cuesta. Es enorme. Claro, claro. A ver, esto esto lo ha decorado a mi hermano. Yo no he hecho nada porque a mí me da pereza. Vale. Harry tiene buen gusto. Ya, es cuando vine, ¿eh? Sí, tenemos varias referencias de donde venimos, de España, ¿vale? Ajá. ¿Qué? Bueno, aquí tenemos macetas españolas. Mira cómo mueva el culito. Qué maravilla. Sí, es lindo, cielo. Ay, lo ha dicho cielo. Ay. ¿Qué le pasa? ¿Qué está diciendo? Dije cielo y se meó un poco. ¿Pero es oficialía o no? Aún no. Sí, pero no. O sea, sí. Oye, espero ser la primera que se entere, ¿eh? Será seguramente. Yo tengo una libreta de los barcos y eres por el único que ha puesto, ¿eh, Martina? Bien, bien, bien. Ajá. Espera, Martina, toma. Ya te puedes cambiar. Gracias. Gracias por venir. Pero es que me gusta mi nuevo suéter. Es lindo. Es cómodo. Ay, con miedo a un poco de claustrofobia. Ay, te he enseñado el traje de Relaciones Públicas. De Relaciones Públicas. Soy gilipollas de Reiser. Creo que sí. El que tenías ayer, ¿no? Queda bien, ¿eh? A ver, déjame verlo. ¡Wow! ¡Qué chaqueta de Reisería! Qué linda, ¿eh? Es bonita, ¿no? Tío, ¿por qué para mí no hay una chaqueta así? Es traviesilla, me gusta. Es linda. Oye, ¿quién es ella? Sí, se te oye, linda. ¿Qué pasó? Nada, que no te escuchaba de repente. ¡Ah! ¡Oh! Ese suéter es increíble. Sí, ¿verdad? Es increíble. Sí, la ponen en una revista, la de Wall y encuétrala. ¡Ey! El rojo y el blanco son colores que combinan increíble y aparte representan grandes equipos. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. Bueno. Los más grandes. ¡I'm gonna keep you up! Entonces, ¿quién era ella? Sí. Espérate, que estoy pensando que estás hablando del Sevilla Plus de fútbol o cómo va la cosa. Es la moda. Aniquiladores. ¿Es qué? Aniquiladores. ¡Ah! Sí, es un gran equipo. Sí, es un equipo. Es un equipazo. Sí, sí. Sí, sí. Yo consumía mucho, sí. Yo iba siempre con ella hasta que, bueno. ¿Hasta que qué? A ver. Es que el presidente no me cae bien, ¿sabes? Ya, es un poco imbécil. Es un payaso, tío. Se lo tiene creído. Bueno. Totalmente. Esta es la ex... ¿Qué? Es la exnovia de Harry. Y por eso está roto. Claro, igual es raro tener la foto de tu expareja así de grande en tu casa, incluso cuando... No sé, a ver, es raro, ¿no? Pero mira, si tiene una cara de friki que no es normal. O sea, ¿qué? Yo tengo... Bueno, yo tengo una foto magnífica, sí. Sí, sí. Luego tendré que verla. ¡Wow! ¿Van a usar... ¿Puedo ir de cámara? No, la cámara se va a ir, de hecho. Es uno de los cambios. Sí. Bueno. Y es enorme, ¿eh? Aquí tenemos un patio cordón. Yo me pierdo. Yo me pierdo. No, no. Mis niños están más al lado del salón. ¿Dónde estoy? Al lado del salón. ¡Ay, qué bueno! Ok, una habitación sola para el billar. Quiero decir de billar, sí. Sí. Pero tienen aparte como muy buen gusto, ¿no? El Harry, el Harry, yo no. Qué grande que sea el Harry. Tienes como cuadros en todas las paredes, ¿no? Me da un toque. A ver, a mí me gusta. Me gusta, pero en todas las paredes. Eso, quéjate. Este es muy bonito. Este tiene un sentimiento. Es que me tengo que meter con Harry, si no, no. Es que Harry tenía una empresa. Este es muy guay. Este me gusta mucho. Y era fotógrafo y hacía vídeos. Y, bueno, pues se separó del socio. El socio no nos quería dar nada. Y cogimos el jarrillo y robamos esto. ¡Ay! Hombre, a Gitalo no nos gana nadie. Robaste. Vale, perfecto. Quedas bajo arresto. Te voy a leer tus derechos en este preciso momento, ¿ok? Uy, si me pones la esposa es tuyo, yo me dejo arrestar. Vale, vamos a continuar con la casa. Bueno, seguime por aquí. Adelante. No es mara ahí, ¿eh? Ah. La corona. ¡Toma! Uy. ¿Cómo me ha puesto? ¿Pero dónde va ahí? Chismoseando. El vestidor. Es un vestidor enorme. El vestidor es el tamaño de mi... Ok, esto es del tamaño de mi departamento. No es el vestidor. No es el vestidor. ¿Entonces? Es el dormitorio de Donovan. ¿Cómo? Lo que pasa es que Donovan duerme en un estante. Ah, ¿Donovan duerme aquí también? ¿Donovan duerme... ¿De qué ahí? Sí, ahí justo. Aquí, espérate. Aquí, así. Así. Pero... ¿Por qué? Sí, sí, eso. O sea... Pero Donovan es... ¿Es pobre o algo así? Compañero nuestro. Sí, sí, lo conozco. ¡Feliz día del gamer bit! ¡Ey! ¡Grandes! ¡McDonalds! No es ad, pero gracias. ¿Por qué es más de porcino? ¡Uh! Enemigo mortal, ¿eh? ¡Feliz día del gamer! ¡Grandes! ¡Gracias por los mil bitazos! Pero mandan comida, ¿no? Supongo. Lo único que veréis en esta planta... Decorado. Ok. Pasa, pasa. ¿Estás bien? Sí. Perfecto. ¡Ey! Yo tengo una de estas. Pero la mía está haciendo un... No, pues la mía está mirándome a mí. Bueno, no. Bueno, técnicamente no. Su culo. Me mira para cuando yo abra los ojos y diga... ¡Hostias! ¡Yeah! Espérate, a la vez... ¡Yeah! Ah, bueno, va. Yo cambio la estatua ahora mismo, ¿eh? Espera, la cuenta de tres. ¿Lista? Una. Dos. Tres. ¡Uva! ¡Bravo! ¡Magnífico! ¡Bravo, bravo! Ya tengo nuevo show. Tenemos que hacer esto, ¿ok? ¡Bravo! Sí, perfecto. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Linda habitación. ¿Esta es la tuya o es la de Harry? No, no. Esta es la mía. Ya no me han decorado. ¿Y Harry no tiene habitación? No, duerme en el suelo. ¡Hally! ¡Hally! ¡Hally, putelo! Espera, ahora. Que os voy a regalar una cosa. Voy a bajar por el ascenso. Ok. Mira, mira. Otro baño, ¿no baño? Sí, sí, sí. ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira abajo! ¡Una plancha! ¡No, abajo! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Nice! ¡No sale perfecto! ¡La sala de planchado! ¡La sala de planchado! ¡Claro, nice! ¡Muy útil! ¡La usas mucho! Esta habitación rarísima. ¡La sala sin nada! El arquitecto de esta casa también era un poquito cabrón, ¿eh? Sí, un fumado. Segundo piso parece un puzle. No tiene sentido. Tal cual. ¡Guau! Esta habitación me encanta, ¿eh? Me gusta mucho por la forma del techo. Ajá. Yo tendría esta. Es más, voy a empacar. Voy a ser roomie de roleana. Ah, vale, ok. ¡Date engancharse que voy para arriba! ¡Es broma! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Yendo! ¡Ay, porque hablé por la... ¡Yendo! Agarré mi radio. ¿Por qué hablaste? ¿Por dónde? Es que iba a agarrar la radio. Eh, mira. ¿Sí? Toma. A ver. A ver. Yo creo que tú eres un poco así. Ajá. También un poco así. ¡Espérate, espérate! Porque estoy muy lleno, ¿sabes? ¡Uf! ¡Uf! Chaqueta con pocos bolsillos. Tengo los bolsillos muy llenos. Vale, pues te los doy a ti. Sí. O estás muy llena también. Claro, ahora se lo escucho bien, suena raro. ¡Qué hombre, qué voz! ¡Ah! ¡Qué cute! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Te vas a caer. No puedo, no puedo. A ver, voy a hacer algo. Abre espacio, Rolly. Martínez, yo no tengo seguro aquí en la casa. Tú no te preocupes. Pasé toda mi adolescencia montando patineta. Soy un genio. Antes de eso, tírate aquí. Así. A ver, después de hacer esto. Una, dos, tres. Pudo haber sido más épico. Sí, la verdad. Espera, espera, espera. Mira cómo lo arreglo. No, increíble. Espérate, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Así vestido con la patineta me ha recordado a Justin Bieber. Hoy me lo dijeron dos veces, de hecho. A ver. ¿Dónde está mi patineta? Está aquí. La veo. Se acaba de caer. A ver, está abajo. No, toma. Bueno, baja con el... Me da alergia. Estoy bien. ¿Tienes tu patineta? Sí, sí. La tiene, la tiene. Harry tiene buen gusto en poner esta estatua con un... Salvo porque no tiene pito. Vale, la primera caída fue mejor que la mía. Espera, no. Uy, 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 uy. ¡Oh! 10 de 10. Has superado. 10 de 10. Completamente. ¿Qué es esto? Oye, pero ¿cuántas habitaciones tiene esto? No lo sé aquí. Más que una biblioteca nacional. Pero esto parece... Es más grande que la comisaría, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, no quieren hacer un cine aquí. Es que... Quieren hacer un gimnasio. A ver, puede ser un cine. El tema es que... Allá, la pantalla. Yo lo haría así, para allá. Sí, yo también. La pantalla ahí. Me gusta. Aquí los sofás. Pero por allá como que algo de comida y bebidas. O acá. También. Vamos a comprar aquí. Vamos a comprarle la casa a Rolly y nos mudamos juntos. Ya está. Me parece bien. Perfecto. Rolly. Queremos comprarte la casa. Rolly. Te compramos la casa. Venga, voy para allá. Dame cinco minutos. Venga. Os venís. Me van a hacer un quién es quién. Hay alguien en comisaría esperándome. Muy importante. Y le he dicho que si yo le debo dinero, que a mí no me llamen. Y me han dicho que no. Que vaya. ¿Quién crees que puede ser? Tal vez es tú. ¿Exnovi? No, no, no. Así me gusta. Ey, ya la superó. Eso, reina. Y si... Grita, reina. Sí, bueno. Es chisme. Es chisme. ¿Por mí? Pero es una persona que te está buscando y... ¿Qué? No sé. Una persona que me está buscando a mí y a mi hermano. Qué moro. Oh, nice. Qué coño. Oye, ¿y sus padres? ¿Qué coño qué? De casualidad, ¿no pueden ser ellos? Eh... A ver... ¿Y tu hermano? ¿Tú hermano? Que mi madre está muerta y mi padre no sé nada. Sabía que esto iba a salir mal. ¿Y tu hermano? ¿Me ha visto hoy? No sabía que Carrie tuvo novia. Yo pensé que... Alguien me había dicho que era gay, ¿no? Es bisexual, creo. Ah. Parece ser que mi coche me odia. Sí. A ver. ¿Conduce tú? Eso. Ahora. ¿Quieres conducir tú? Nah, tú dale. Vale. ¿Rollie o dinero o algo así? ¿En serio de dónde salió esa casa? Yo no sé. Es corrupta lo que he dicho. No creo. No, no, que va, que va. Es broma. Siempre vacilo con eso. Eh, no lo sé. Esta mujer... No conduce. Mira cómo está conduciéndome. Hay que detenerla. Vamos a detenerla. ¿Y esos disparos? Una vez me pasó. Eh. Tienda de qué sé yo. No, no. Eran disparos. ¿Ah, sí? No, no pasa nada. Sí, sí, era disparo. ¡Me dieron! Es broma. Obviamente, no. Obviamente, sí, pero... Te iba a hacer... Ok, vamos a hacer una apuesta. ¿Quién crees que sea el que esté buscando a Rolly? Eh... Pues... Yo creo que... No lo sé. ¿Tú quién crees? Yo creo que es un cobrador de algo. ¿Sabes? En plan, oigan, no pagaron hace seis meses esto. Un amigo antiguo. Un amigo de la infancia. No lo verás. Ojalá me visitaran mis amigos de la infancia. Tenía muchos, ¿eh? Como mil. ¿Sí? Sí. Yo no. Yo, la verdad, mentí. Este mono maravilloso, increíble y fantástico. ¿No es a Rolly? Es un... Es un mono real. ¡Teniente! ¡Teniente! ¡Al fin la veo! ¡Teniente! ¿Cómo que al fin? Si solo he faltado un día. ¡Teniente! ¡Pero da igual! ¡Es que ayer pasó algo! ¡Teniente! ¡Teniente! ¡Es que ayer pasó algo! ¡Teniente! ¡Ascendí! ¡Cuánta prestancia! Claro que ascendiste. ¿Quién te crees que proponen los ascensos, Brooklyn Díaz, por favor? Pues me presento, Teniente. Martín Martínez, ¿cómo está? Martín Martínez, te has presentado 27 veces. Pues me vuelvo a presentar. Martín Martínez. Bueno, pues, un placer otra vez, Martín Martínez. Gracias. Mañana nos presentamos de nuevo. Ya quiero que nos volvamos a presentar. Le voy a sorprender con la próxima, ¿ok? Oye, me gusta mucho tu chaquetita. Gracias. Está bien fachera. Yo también quiero una chaqueta así. Yo también quería una así, se lo he dicho antes. ¿Verdad? Es genial. Es linda, ¿no? Vean. ¡Pau! Sí. ¡Pau! Es de un cuadro. Sí, es un cuadro de... ¡Ay, cuidado, Martín Martín! ¡Santa madre de Dios! Saca que tenemos problemas, ¿no? Vamos. Pero espérate, pero no una... ¿Qué pasa? Casi te añaden una T al final de Martín. Sí, hay un fantasma. Con una apóstrofe. Vamos a ver. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué tal, chicos? Hola. Hola, ¿todo bien? Buenas. ¿Están bien? Sí. Oye, dejad de hacer los hippies aquí en el parking. Sí, hippies. ¿O algo? Hola, Bru. ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí. Voy por el chisme. Brooklyn, ahora deja de ir de salto a un asalto. Yo la he visto muy bien ahí. ¿Qué pasó, Martín? Y estaba hablando de putas. Hola. Hola. Martita. No, no, no. Martita murió. Martita murió. Pues no, no está muerta. Me ha leído ya tres versículos de la Biblia. Entonces, ¿qué estabas? ¿De parranda? Pero... Pues que no, que estaba en un convento. Me ha dicho que hay una monja que le pega con un palo. Me cago en el convento y me veo de... Es que estoy con un pequeño... Bueno, está todo patas arriba, Martínez. Ha aparecido la hermana apretida de los granados, que según ellos estaba muerta, pero al parecer ha estado todo este tiempo en un convento. Y nada, eso. Pues... Hoy más que nunca, Santa Madre de Dios, ¿no? ¿Entiendes? Santa Madre de... Voy a... Voy a... Sí. Que su hermana monja, que no estaba muerta, solo es monja. ¿Qué? Sí, algo así. Martita Granado se llama. Es un milagro. Ay, coño, ¿qué me habla? ¿De dónde? ¿Jesús? Qué miedo. He escuchado una voz. Ok, yo tengo una duda que tal vez no va al caso, pero ¿por qué había un mono afuera? No lo sé. Buena pregunta. Son de los que vienen de vez en cuando a atacar a la gente, si querés. Ay, yo quiero un mono. ¿Me das tu número? ¿Qué ataca un mono? Eh, sí. Ay, bueno. Y de la compuerta sí llega. Oh, no. ¿Qué? ¿Pero para qué me... ¿Quién está hablando? A ver, ¿y si vamos con Rolly para ver cómo va el... Sí, sí, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Vamos, vamos, vamos. Gibson, a fin de seco, bro. Wow. Una hermana muerta que no estaba muerta, solo dedico su vida a Dios. Estaba de parranda, estaba de parranda. Estaba tipo así, mire. Estaba, está... Ya quiero que mi papá aparezca y se... Ay, ¿qué le pasa? Ay, 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 ay. ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿Qué te hice? ¿Quién eres? Es... ¿Quién eres? Te estaba subiendo una pedazo de araña por ahí, por la piernecilla para arriba. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿Falcón? Ah, a Falcón, hola. Hola, Falcón, ¿qué tal? Mucho gusto, Martín Martínez. No se te digo al de servicio. ¿El qué? Que no te identificaba fuera de servicio, la verdad. Ah, bueno, pues te identificas. Bueno, Falcón. Toma, borde. Martín Martínez. Hola, un gusto. ¿Qué tal, detective? Sí. Es un placer, Falcón. ¿Cómo te ha ido? En la comisaría y... ¿Sí? Bien, bien, bien. Nice. Qué bueno. ¿Han sido buenos contigo? Y se queda callada. Para mí. Bueno, todo puede mejorar. Me imagino si es lo bueno que... Todo puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Nice. Pero siento y percibo que las cosas van a llevar un mejor camino. Qué bueno, eso es lo importante, ¿no? Me alegra. Bien, pues un gusto. Quiero pensar que va a ser así. Que así sea. Sí. Me estoy llamando la de la hermana muerta. Hola, Rolly. Es que apareció una muerta que no estaba muerta. Así que vamos a ver qué tal. ¿Cómo que apareció? No, no estaba muerta. Era... O si está muerta no puede aparecer porque no se puede mover. Pues claro, porque no está muerta. Es un convento. Dime, ¿cómo va? Si no está muerta y aparece muerta cuando estaba muerta. Que no ha aparecido muerta, ha aparecido viva. Momentáneamente muerta, aparentemente. O sea, estaba muerta y ha aparecido viva. Vale, vale, voy para allá. Me encantaría seguir con esto, pero voy a ver a la muerta que no está muerta. Vale. ¿Cómo? Vale. Tú sabes la... Harry. Felicidades. ¿Por qué? Ah, creo que mejor. Sí, ¿no? Voy a verla. No sé qué ha pasado, la verdad, Martina. Estoy... Eso me da esperanzas. Tal vez algún día vuelva a aparecer mi papá y ahora va a ser el papa. Ah, ahí está la muerta, que no estaba muerta. Hola. Buenas. Ella es mi hermana Martita. Hola, Martita. Bendita sea, hermana. Y aquel es Martínez. Marta. La niña no está muerta. Que estaba desbarrando a Harry. Versículo 10, 80. Tu hermano estará más feo que nunca. Joder. Uy. Gracias. Yo también te quiero. No te iba a decir que te ha salido un culo como Rosalía, pero bueno. Gracias. ¿Cómo estás, Marta? Madre de Dios. Bien. Primero me deja la novia, la aparece mi hermana muerta, que es lo siguiente, que me caiga un rayo. Estoy un poco extraña la verdad. No, no, no pidas eso. Pero, pero a ver. Pero ¿cómo que te ha puesto un combo? No nos han dicho... No nos has dicho nada. No es eso. Estaba en un convento. No es eso. Pero si no he salido del convento desde hace 18 años. Es que yo estaba en el hospital y a mí me dieron las cenizas de una persona. ¿Qué persona tengo yo en mi casa? ¿Tu casa? ¿Guardas las cenizas en tu casa? ¿Qué asco? ¿Cómo? Pensaba que era mi hermana, tío. A ver, es que nosotros, Marta, nos confirmaron de que tú habías fallecido. Claro. Hostia, yo era la monja superior gastando una broma. En caso para Martín Martínez. ¿Cómo que la monja superiora? ¿Cómo se llama la monja superiora? Pero si llevo sin veros desde que tenía 10 años, ¿qué os pasa? La madre superiora... Uy, esta me la han dejado tonta. Ya tenía que montar uno y ahora otra. No, no. Tal vez hay muchas cosas de las que no sabes, pero te lo voy a decir. Hubo una pandemia. No estuvo cool. Y va a salir Shrek 5. ¿Es Rek? Shrek. 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 Yo me identifico con Asno. ¿Sí? Yo con la galleta. Al principio soy cortada, pero luego no me callo. La galleta tal cual. Y otras cosas. Se murió Stan Lee. Se murió Michael Jackson. Y se murió... Me va a estar hablando un hombre. Sí. Bienvenida al mundo. Es un problema. Os explico. Mi hermana tiene hombrefobia. Ah, lo siento yo. No puedo hablar con un hombre. Por eso... Perdón, no. ¿Ni con tu hermano? Me voy, me voy. No sabía que... Conmigo sí, pero a los hombres le tienen miedo. Con distancia tiene que ser, sí. Ah, vale. Entonces, si veis que a veces corre, es porque un hombre se acerca mucho. No, 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 no. Es el jersey de Parchi. No, gracias. Estoy muy bien con mi pelo. Y si tú acercaste una tijera y te voy a meter un marotazo. No me gusta, excepto a ti. A mi hermana no, eh. Ajá. Que me intente cortar el pelo. He sido ganadora cinco años consecutivos en boxeo Mon Gil. Me alegro, cuando quieras peleamos. Me gusta. Sí, es que en el convento se peleaban entre ellas. Era como un Battle Royale de Monja. A la hora de vender las pastas. Ah, ¿sabes? ¿Por qué? Afuera de la iglesia. Eh, ya, pero es una comisaría. Ahí está More. ¡Hola! Sí, es que estaba con él el aire. Sí. Oye, entonces… Ah, perdón, no puedo hablar, sí. Sí, sí. Habla detrás mía, sí. Yo te tapo. Ah… ¿Tú estás bien? ¿No estás muerta entonces nada ni en lo más mínimo, no? O sea, ni muerte cerebral, ni nada, en plan, ni muerte de nada, ¿no? O sea, viva en su totalidad. Completamente viva. Eh, es el novio de Brook. Creo que odio a la hermana. Así que… Creo que yo también. Eh, 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 vamos a llevarnos bien, por favor. Sí, sí, yo contigo me llevo increíble. Con tu hermano creo que no. El de atrás es su novio, lo quiere mucho. Exacto. ¿Es el novio de quién? Yo he estado todo el rato remando en ese barro. Yo. Sí, tú, Martín. Pensé que estábamos hablando de él de atrás, él, porque él es muy atrás. Hombre, no, no tengo novios, que no seas tú. Gracias. Aunque no sea formal, somos. Sí. ¿Somos novios? ¿Por qué dice ella que le caigo mal? ¿Qué le pasa? No sé. No, no, he dicho que me caigo mal, pero claro. Es normal. He hecho de buen rollo, es para donarlo a los niños salvos. Buenas noches. Oye, y… Ah. A ver, esto no es cuestión de confianza y tiempo, yo creo que… Dos o tres veces más que os veáis, soy amigas. Sí. Y con Martín y War. Necesitas ver Avengers Infinity War, por cierto. Uf, cuando dice vengadores, reunión, sí, sí. Y ya de plano, para ponerte al día en las últimas semanas, la de Deadpool no está mal. No, la verdad que no. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Y bienvenida al mundo. Ah, esto es un iPhone. Bienvenida a… sí. Tal vez… No sé. Ella se… Ella se comunica por Rosario. Claro, me imagino, ¿no? Telepáticamente, con oraciones, directamente, línea directa a Jesús. Claro, claro. Jesus Christ. Vamos a la interferencia, pero bueno. Vamos tirando. ¿Por qué nunca le escribiste a tu familia, de casualidad? Porque la monja me pegaba con un palo. Digo, que fuerte. Ya te estás riendo. No, no me estoy riendo, en absoluto. Solamente que… En absoluto. No, pero es que a mí me ha hecho gracia la verdad que la monja le escribí. O sea… Perdón. Y… ¿Huiste? O… ¿Dijiste… Ya basta de santidades? O… Me han dado vacaciones, pero me estoy cagando, vengo ya. Vale. Roli… No hay baño en comisaría. Es rarísima. Roli, la verdad, bueno… Wow. Ya me puedo cagar. En el arbusto de la izquierda. Gracias. A ti por venir. Enfrente de la comisaría de… Hombre. ¿Va a cagar ahí? ¿Lo vas a recoger tú? Es que es enfrente de una comisaría, Roli. No sé si… Creo que tengo que detener a tu hermana. No, no va a cagar ahí. Voy a… No va a cagar ahí. Vamos a ver. No, 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 mami. No, no, no. Que ahí no. Que te… Ay, Dios mío. Está malita, ¿no? Muy malita, por lo que veo. Pero mucho. Pero demasiado, ¿no? Y hagan de relajar. Era un desafío. Y sí, me ha dicho que me he cortado el pelo. Vamos, la muñeja. Ostia. Pero sigue… Oye, esa mujer es… No sé. Ah… Roli. No creo. Sí, está… Está cagando, ¿no? Ha hecho una mierda como una catedra. Ha cagado. Roli, tienes que limpiar eso. Pero… Lo… Lo va a recoger. Ah, bien, bien. Lo va a recoger. Como que yo me cago en la Biblia y en el artículo sexto. No sé si a ella le cae mucha gracia lo de la Biblia. No, creo que no. Tú. Ay, perdida. Vamos a bendecir la caca, acaba de decir. Sí. Arranca una hoja de esa Biblia y coge el pedazo mojón y te a tirar la papelilla. Pues ahora sí que holy shit, ¿eh? Sí, demasiado holy shit. Sí, holy shit. Esa sí es buena, ¿sí? Esa sí es buena, ¿sí? Gracias, gracias, te la voy a guardar. ¿Quién arranca una hoja de esa Biblia? No, no, la verdad es que no. ¿Qué va a crecer una planta? ¿Pero qué eres tú ahora aquí? Ay, Dios mío, está… ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Esto es qué? ¿De Lulu? Sí, sí, de Lulu. ¿Cómo que de Lulu? ¿Cómo que de Lulu? ¿Cómo que de Lulu? No, no, en plan… ¿Va a entrar a la policía? Supongo que no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que es imposible. Dios me libre. Sí, sí, ya. Ya lo hace, no te preocupes. Que no te pille el héroe que te mete en la iglesia, ¿eh? ¿Merlín? Se llevarían bien. ¿Qué? Merlín. 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 Bueno, supongo que tendrán cosas que hablar las hermanas, ¿no? Y conocerse y… Sí. ¿Me entendéis? Porque soy la más normal, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, no. Tú eres lesbiana, que es peor. ¡Vámonos! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Adiós! 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 ¡Bye, bye! Hostia, colega. ¡Vamos! Nada, una experiencia inolvidable. Qué familia tan preciosa. Tan familiar. Sí. Decía que ahora tengo la ilusión de que algún día aparezca mi papá y sea el papa o algo así, ¿sabes? Sí. No sé. Tal vez todos los… Sí, iba a decir lo mismo, pero el mío como que desapareció. Gracias, linda, por no decirlo tú, igual es un detalle. Es que, bueno, es que si yo lo digo, no sé. Un poco raro. ¿Qué vas a hacer ahora tú? Yo creo que ya me voy a ir a descansar, ¿eh? Sí, te enseño la casa y… Sí, vamos a tu casa. Vente. Sí, con mi moto. Vamos. Vale. Vale. Yo, de hecho, llevo el coche entonces para salir de ahí luego. A no ser… Octavacita. Octavacita. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Soy marejita. Soy una hija sola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Todo perfecto. Rolly tiene una hermana que está malísima de la cabeza. Sí. Arisa, ¿tenías que hablar con nosotros de algo? Ah, sí, yo tengo que hablar con vosotros de algo. Sí, cuéntame, Arisa. Por otro lado, porfa, que no pasa. Sí, es que creo que igual no es el lugar para hablar. No, no. A ver. ¿Logo más tarde estáis? Oh, yo me voy a descansar. No, de hecho… Qué buenos espadetes. ¿Ya han llegado? Aquí los tienes detrás, tú ya. Ah, ¿no? Hola. Ah, vale, hola. Buenas. ¿Igual no hablamos mañana o qué? Eh, sí. Quedamos mañana en mi despacho los tres. ¿Os parece bien? Vale. Ok. Perfecto. ¿Todo bien, no? Mañana al lado. Vale, perfecto, Arisa. Vale, ok. Esto tiene las clases de mañana a las 22 y a las 12 creo que también. Adiós. Te vas en tu moto, te llevo. Chao, chao. Voy con la moto. ¿La llevas, la llevas? Es que ya me he llevado. Sí, correcto. Sí, sí, es que ya la llevé. Es que va a… Vamos a su casa. Ay, ay, ay. ¡Ahí está! Bye, bye. Adiós. Me van a despedir. ¿Se acabó? ¡Adiós! ¡Adiós, Rolly! ¡Que te vaya bien con… ¡Te quiero! ¡Con Zorr! ¡Aquí fuera! ¡Zorr! ¡Zorr! Lo único que se me ocurrió no es muy agradable. Rita. Jejeje. Jejeje. Que verga… Te he pasado de verga súper malas. No es la más normal. Jejeje. Aj. Jejeje. Qué pendejadas. Me encantan. Jejeje. actively. Jejeje. ¿Estás bien? ¡Opa! ¡Qué sorpresa! ¡Bye, bye, bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Sí, tu puta madre! Madreada. O sea que durante 18 años estos cabrones pensaron que su hermana estaba muerta y de repente apareció. Y resulta que es monja. Y está pendeja y caga en público. Me encanta la trama, es perfecta. Igual se sorprendieron un poco, ¿no? Tal vez se lo esperaban. Lo cual es raro. Ay, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero! A ver... Te da una copia de las llaves... ¿Y esto? Pues, que bueno... Para que las tengas y entras y salgas cuando quieras de casa Me gusta Luego te daré las llaves también Para... Por si algún día quieres estar cerca de comisaría y... Descansar y... Listo Pues guarda el coche Aquí Vale ¿Quiere que me quede? ¿Sumir directa? ¿Me quedo? Pero... La octava cita ¿Ya vas a meter a la sexta? ¿Qué juegas, Martínez? ¿A qué juegas? Ok... Me... Me quedo, ¿no? Me quedo... ¿A dormir? Me quedo en el sofá... Le digo... ¿Quieres que me quede en el sofá? Let's go... Let's go... Dormir... Sí, dormir... Solo dormir... Hay que hacerlo especial... Ha hecho... Hemos hecho todo especiales... Oye, se ve más bonita cada vez que vengo, ¿eh? Vuelve... Vuelve... Vuelve a salir... Perfecto... ¿Sí? ¿La decoraste más? No... No le he hecho nada... Literalmente... Estas luces no sé por qué están rojas... Pero... Son un poco... Raras... No sé por qué están blancas... Es que tengo tantas luces... Que no... Ya... Yo de hecho llegué a mi límite de luces en mi departamento... Eh... Sí... Si quieres yo te ayudo a iluminarlo, ¿eh? Porque... Te falta luz en ciertos sitios... Es decir, no hay partes en las que parece la cueva de Batman... Mmm... Un poquito... Eh... Bueno... Que... Simplemente decirte que me siento muy bien contigo y... Que sepas que, bueno... Tienes un poder muy grande... Que es el poder de hacerme feliz... Y también de destruirme... Porque... Bueno... Cuando uno se enamora... ¿Se supone que le das ese poder a otra persona? Supongo... No sé... No debes de usar ese poder... Tal vez, ¿no? Exacto... Pero bueno... Yo también estoy muy feliz contigo, Linda... Simplemente eso... Me la paso muy bien y... Me siento muy en confianza... No sé... Yo también... Siento que... En gran parte a veces estoy esperando el momento en el que salgo de servicio y hablamos... ¿Sabes? Yo también... Es como un momento tranquilo... Paz... Tranquilidad... Y después de días como los de hoy... Sí... No sé... Necesita... Con el miedo que tengo yo cierro la puerta, ¿vale? Porque tal... Adelante... Don't worry... A no ser que quieres que me quede a dormir... Que... Podría ser... También puedes... También puedes... A ver la foto... No aquí, pero... Sí... Pero mira qué maravilla... ¡Me encanta! Aquí queda... Aquí queda genial... Es increíble... Es magnífica... Le voy a tomar una foto a la foto... Es magnífica... Sí, por favor... Una foto a la foto... Me encanta... Sí, sí... Es... Es... Maravillosa... ¿Quieres posar con la foto? Espera... ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ahí! ¿Posa? Sí... A ver... Ahí... ¡Vuelve a posar! ¡Vuelve a posar! ¡Eso! ¡Poton! Es magnífica... Es magnífica... Te la mando... A ver... ¡Es fabulosa! Me encanta... Es increíble... Es increíble... Sí, sí... Aunque... No sé... Cuando estemos acá... ¿Has cambiado el teléfono? No... ¿Por qué? Ah... Porque la veía mejor... No sé... ¡Ah! Le veía mejor la foto... ¿Sí? Aún no... De hecho... No lo he actualizado mi móvil... No sé... No sé... A lo mejor es la luz o algo... Tal vez... Sí... Y esta era tu habitación, ¿no? No... Esta es la de invitados... La he visto esta... Un poco sencilla... Pero es esta... Sí... Un poquito... Hay que poner un cuadro acá... Y acá... Sí... Y ahí... Y acá... Y en el techo... Sí... Y sí... Y pósters... ¿Tienes espacio? ¿Tienes hueco? Eh... Uno... Sí... Hay que poner un montón de cosas... ¡Qué bonito lo hago! ¡Es mucha aura! ¡Es mucha aura! Te protege de las malas energías... Que te ayuda a considerar el sueño... Aparte es muy cute... Sí... Es que es muy cute... Tú eres muy cute... Tú eres muy cute... Tú eres muy cute... Bueno... Me... Dormiré... En la otra habitación... A... No... Sé... Que... El... ¿Dónde quieres que duerma? También puede ser en el sofá de abajo... ¿Dónde te sientas cómodo? Vale... Aunque quiero que te quedes aquí... Pero ¿dónde te sientas cómodo? Quiero dormir aquí... Vale... Perfecto... Voy al baño y... Vengo... Vale... Yo voy a la terraza si quieres... Ok... Venga... Ok... Ok... Tranquilo... Respira... ¿Y si llega el primo? No... Respira... Bien... Pero... No sé... En mi cabeza... Iba a pasar primero la séptima cita... Y luego la octava cita... Donde el final de la octava cita... Sí... Vamos a dormir y ya está... Sí... Dormir y ya está... Voy a escribirle... Te espero... En la habitación... En la habitación... Ay... Qué lindo... Me he preguntado... No vi ya... Pero... La terraza es afuera, ¿no? Tiene que salir... ¿No? Creo... Tal vez... Ponte pijama... No tengo pijama... Ah, pero... Ella tendrá un... ¿Dónde será? ¿Dónde se cambia? A ver... A ver... Abrir el armario... Nice... Tengo una pijama... A ver si tengo una pijama... Pero claro... No tengo ropa acá... O sea... O sea... Sí... Qué bien que tengo una pijama... Tengo una pijama en mi casa... No aquí... Porque tengo esta... Pero... No esta aquí... Y tampoco voy... De arriba para abajo... Con una pijama... Voy a huir... Me voy... Sí... Voy a... Voy a mi casa... Voy a mi casa por mi pijama... Y vuelvo y... Y... Tranquilo... Voy a ponerme cómodo... Ok... Es demasiado... Mis boxers son rojos... Qué cool... No es el tema... Bueno... Pero si es tan cool... No... Pero... Y si... Me quito los tenis... Estúpido... Ok... Voy a... Voy a esperarla... En... Y si es demasiado... Tal vez si me pongo mi camisa... Solo la camisa... Pero es que va con la chaqueta... Así que... Sí... Así... No... Qué hago... Voy a estar descalzo... Eso... Estoy cómodo... No soy invasivo... Respeto su espacio... Good job, my friend... Ehm... ¿Por qué no tengo... Ay... Puro pantalón... Está bien... Namasté... ¿Qué está esperando? ¡Qué está esperando! ¡Carajo! ¿Por dónde es la terraza? Ok... Entonces tal vez no debería de... No... No quiero salir a la terraza... Si me desnudo... Luego mueve el primo... Y va a pensar... Están haciendo... Ok... La terraza... Creo que cambiaron Ah, no Eso Aquí está la foto ahí Soy yo Por aquí Hola, hola Hola Ay, no te escucho Creo que me... A ver Dame un segundo Tal vez Tal vez el sonido del mar Es muy fuerte ¿Me oyes? ¿Hola? Hola Ahora sí El mar El sonido del mar Estaba muy... Acabo de ver Que tienes justo enfrente De tu casa Un helicóptero Te escucho, te escucho ¿Me oyes? Ahora Vale, sí ¿Por qué tengo un helicóptero ahí? Sí, sí, sí Nice Ah, increíble Te lo perdiste ¿El qué? Cómo se caía Sí, efectivamente Hubiera sido cool Bonitos pies Gracias Es porque me puse cómodo Sí, sí No Ya lo veo ya Sí Muy cómodo Ah, vale Podría ponerme más cómodo En plan Vale, ponte más cómodo Ok De que Más o menos así Vale Ahora estoy cómodo ¿Estás muy cómodo? Sí ¿Tú estás cómoda? Sí, estoy cómoda ¿Con mi comodidad? Estoy muy cómoda Con tu comodidad Nice Qué bueno Sumamente cómoda Con tu comodidad La verdad Nice Pues Vamos a dormir Vale Sí Me voy a poner pijama Ok, linda Te espero Ah, vas a la misma Claro Es igual, ¿no? Claro Es tu casa Es mi habitación Suelo ¡Suelo, suelo! Ok Demasiado suelo Qué bonita te ves Mira, ¿te gustan mis pantuflas? Oh ¿Son de conejo? ¡Oh, de gatito! Sí También tengo unas de tiburón Me encanta Bueno, no sé por qué ahora tengo esta maravilla Pero Son de gatito Mañana tal vez me levante un poco más temprano, ¿eh? ¿Sí? Yo también Sí Tengo cosas que hacer Yo también Y tal vez Tenga que Sí Tomarme el sábado Y tal vez una parte del domingo Para descanso Claro Sí También tengo que preparar algo Vale Algo para una séptima cita, de hecho Ok Vale Bueno Magnífico la séptima cita Y me sube buenas noches Ni nada Ahí va, idiota Le Es momento De un largo Vez Me da Un Largo Vez Descansa, linda Igual Martín Se quedaría Dormido Casi De golpe Día duro Un abrazo Están abrazados A dormir A dormir A dormir Mi Niñito Digo 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 B ном Digo